Capítulo 926, Convertir la fantasía en realidad. Círculo de inevitabilidad a primera vista, Franca notó que Star Dream Provision Store realmente se parecía a una tienda de antigüedades del continente norte, con elementos místicos muy obvios agregados. Las únicas cosas que no encajaban con este estilo eran los propios estantes y el teléfono móvil con el que jugueteaba la comerciante, junto con la tableta colocada frente a ella. Buenos días señora, estamos aquí para recibir una respuesta, dijo Lumian muy cortésmente mientras se acercaba al mostrador. La comerciante, vestida con un vestido negro y jugueteando con su teléfono, sacó una carta de debajo del mostrador y la colocó encima. Gracias, dijo Lumian mientras la tomaba, sin abrir la carta en el acto. Franca luego señaló el libro de latón. Señora, ¿puedo ojear ese libro? Adelante, respondió el comerciante vestido de negro sin levantar la vista y sin advertir a Franca que no dañara la antigüedad. Franca caminó rápidamente hacia el estante de la derecha y tomó el libro que parecía forjado en latón. La cubierta estaba fría y dura al tacto, claramente hecha de metal. Franca lo ojeó rápidamente y descubrió que las páginas interiores todavía estaban en papel, pero completamente en blanco. Nada especial. Franca murmuró para sí misma. Tan pronto como el pensamiento cruzó por su mente, de repente vio aparecer líneas de texto en las páginas en blanco. Pero estas palabras desaparecieron en un instante, demasiado rápido para que incluso la vista de una de Mones captara el contenido específico. ¿Estoy viendo cosas? Franca esperó pacientemente durante 20 a 30 segundos y nuevamente vio aparecer un nuevo texto en el libro de latón. Pero todavía no podía distinguir una sola palabra antes de que el contenido correspondiente desapareciera. En esta situación, ni siquiera el método de adivinación de los sueños podría usarse después para recordar las imágenes específicas. Definitivamente hay algo extraño en esto, pensó Franca mientras devolvía el libro de latón a su lugar original. Al mismo tiempo, por el rabillo del ojo, vislumbró una figura de color negro verdoso oscuro que pasaba detrás del estante. Era una serpiente a la que le habían crecido plumas blancas y alas pequeñas. Franca se sobresaltó e instintivamente retrocedió dos pasos y se volvió para advertir al comerciante. Señora, hay una serpiente en su tienda. Ten cuidado. No hay que tener miedo. La comerciante vestida de negro levantó la cabeza, revelando su hermoso rostro. Esa es mi mascota. Ya veo. Franca dejó escapar un suspiro de alivio. Junto con Jenna y Anthony, que estaban curioseando por la tienda, siguió a Lumian y regresó al sedán gris estacionado cerca. Usaron escarcha para bajar a la fuerza la alta temperatura dentro del automóvil causada por el sol. Después de sentarse en el asiento del conductor, Franca frunció levemente el ceño y dijo, La serpiente que acabo de ver se parecía mucho a una serpiente emplumada del camino de la muerte. Bueno, una versión en miniatura inofensiva. El comerciante no podría tener una criatura mítica alejada del camino de la muerte como mascota, ¿verdad? Una criatura mítica completa representaría un nivel de ángel. Lumian dijo con calma mientras abría la carta en su mano, No es imposible. Además de aquellos con elementos y conexiones especiales, aquellos que pueden entrar en el sueño son al menos verdaderos dioses. ¿Q? Estábamos tratando con un dios verdadero, y ella incluso respondió a mi pregunta, Como Franca todavía estaba en shock, vio a una persona que llevaba muchas bolsas acercarse al lado del conductor y tocar la ventana. ¿Puedo ayudarle? Franca bajó la ventanilla con cautela. La persona tenía una apariencia normal y sonreía, ofreciéndole lo que tenía en la mano a Franca. ¿Quieres comprar algo? Los últimos modelos de insectos y cámaras estenopeicas. La boca de Franca se torció. Hermano, eso es ilegal. El hombre intentó continuar con su discurso de venta, pero Franca puso cara severa y se negó firmemente. Después de cerrar la ventana, Franca puso en marcha el coche, mientras Lumian comenzaba a examinar la respuesta de los poseedores de las cartas de los arcanos mayores, escritas principalmente por Madame Magician. En ese momento, Franca hizo una pausa de repente. No se apresure, primero asegurémonos de que no haya insectos ni cámaras estenopeicas instaladas en el automóvil. Con todos reprimidos en la secuencia 7, confiar en la espiritualidad y la adivinación de las demoneses podría efectivamente prevenir eficazmente las escuchas y espiamientos místicos. Pero antes habían pasado por alto por completo el aspecto científico. Lumian y Jena pudieron entender para qué se utilizaban los insectos y las cámaras estenopeicas. Uno confió en las habilidades de observación de un cazador para buscar rápidamente rastros inusuales, mientras que el otro usó Magic Mirror Divination para verificar la situación cuestionando su propia espiritualidad. No hay ninguno, Jena informó los resultados de su adivinación. Eso es bueno. Franca exhaló un suspiro de alivio. De ahora en adelante, debemos recordar protegernos de los métodos científicos. Es una suerte que el tipo que vende artículos de contrabando me lo haya recordado, de lo contrario podríamos habernos tomado por sorpresa en algún momento. ¡Uh! En ese momento, Franca volvió la mirada hacia el espejo retrovisor. Vio al hombre que había estado vendiendo micrófonos y cámaras estenopeicas doblar una esquina al final de la calle y desaparecer. Podría ser un aliado. Viene deliberadamente a advertirnos. Franca reflexionó perspicazmente. Lumian reflexionó por un momento antes de decir, probablemente, ¿Quién podría ser? Preguntó Franca, concentrándose más en conducir mientras miraba el camino por delante. Pronto, estacionó el auto en un lugar al costado de la carretera, en diagonal frente a la estación de policía. Lumian creó una pantalla de tamaño mediano a partir de escarcha y mostró la respuesta de los titulares de las tarjetas de los arcanos mayores en este espejo para una fácil visualización. Después de la confirmación, las características de Demoness of Disperve Yonder, los materiales relacionados y los fragmentos especiales del mundo espejo que obtuviste son todos reales. No te emociones todavía. Esto no significa que todos los Beyonder en la ciudad de los sueños puedan producir características de Beyonder. Debe ser alguien como tú cuya conciencia entre directamente. En otras palabras, si mueres en la ciudad de los sueños, afectado por el engaño, tus cuerpos en el mundo real también morirán, produciendo características de Beyonder. Esta retroalimentación a la ciudad de los sueños injertará las características de Beyonder en el destinatario, logrando el efecto de convertir la fantasía en realidad y la realidad en fantasía. Ya deberías entender lo que quiero decir. El cadáver femenino resucitado es más o menos equivalente a la entrada de una conciencia real. En cuanto a su nombre y antecedentes, deberías preguntarle a Ludwig. Solo te explicaré brevemente que alguna vez fue equivalente a la marioneta del celestial Wordy, por lo que todavía lo es ahora. No preguntes por qué. No preguntes sobre alto nivel asuntos de los caminos del vidente y el merodeador en cualquier caso, a través de esta conexión, y a través de la identidad que el subconsciente del señor loco tejió para ella en el sueño. Ella entró en este sueño y la gran madre le dio nueva vida, ganando humanidad y conciencia de eso. No se parecen a una marioneta. Volviendo al tema de las características de Beyonder, si las usas para preparar pociones y realizar rituales para avanzar a semidios en la ciudad de los sueños, tus cuerpos en el mundo real también se convertirán en semidioses. Recuerda, bajo la influencia de habilidades como engañar, los sueños falsos pueden convertirse en verdadera realidad, y lo que consideras real puede volverse falso. Además, la ciudad de los sueños está actualmente restringida a la secuencia 7, por lo que los efectos mentales de las pociones y los requisitos mínimos para los rituales también serán suprimidos a este nivel. Por ejemplo, una plaga que originalmente necesitaba infectar a 30.000 personas y causarles dolor y la desesperación ahora podría necesitar solo 300 infectados. Arriesgarse en B1 del Hospital Musu podría ser suficiente para completar el ritual. Esto no te hace pensar eso funciona pero debo decirles que ya se ha cobrado un precio por lo que el destino le otorgó. Avanzar a demonés o frispera a través de este método conlleva peligros ocultos extremadamente grandes. Posteriormente, será necesario superar dificultades extremadamente grandes para contar verdaderamente como un semidios de la secuencia 4. Piénselo, en la ciudad de los sueños, todos los diversos problemas que surgen al consumir una poción de semidios en realidad están restringidos a la secuencia 7, por lo que pueden soportarse con relativa facilidad. Y los rituales de nivel de la secuencia 7 pueden usarse para ayudar a avanzar. Pero al abandonar el sueño y regresar a la realidad, esos problemas suprimidos en la secuencia 7 se liberarán del engaño y regresarán instantáneamente a los niveles de la secuencia 4. En ese momento, la persona correspondiente probablemente perderá el control de inmediato. Por supuesto, esto no es irresoluble, simplemente es muy difícil, no es tan simple como realizar un ritual completo en la realidad. El único método que se nos ocurre ahora es digerir completamente esa poción de la secuencia 4 antes de abandonar el sueño, antes de que éste ya no se mantenga. Esta digestión se injertará en la realidad, permitiendo que la gran mayoría de los peligros ocultos suprimidos en la secuencia 7 desaparezcan. Se resolverá de antemano. Cuando la persona regrese a la realidad, será un semidios de la secuencia 4 en buenas condiciones, la realidad habrá sido realmente engañada en este momento. La dificultad con este método radica en el hecho de que durante cuánto tiempo se puede mantener el sueño y cuando los celestiales dignos los bloquearán y los expulsarán directamente, no son cosas que puedan decidir por sí mismos. Está lleno de riesgos desconocidos, y es extremadamente difícil obtener una buena oportunidad y suficiente tiempo para digerir la poción. Leyendo hasta este punto, Franca, Lumian y los demás se miraron sin palabras. ¿Eso está siquiera permitido? Originalmente habían pensado que usar calificaciones de ángeles falsas y ángeles sellados para simplemente representar roles y digerir pociones rápidamente ya era el límite para explotar las lagunas en las reglas. ¿Quién diría que después de leer todas estas palabras sobre Fowling and Grafling, sintieron que sus cerebros habían sido engañados? Realmente puedes avanzar en el sueño. Se puede engañar a la poción, al ritual, a la mente, incluso al límite entre la fantasía y la realidad. Por supuesto, también es posible que sólo nosotros mismos seamos engañados, creyendo que realmente hemos completado el avance y nos convertimos en semidioses cuando en realidad acabamos de desarrollar un trastorno mental. Jaja, todos han sido engañados. Todos han sido engañados. Franca no pudo evitar volverse un poco loca mentalmente. ¿Es este el aspecto aterrador de las grandes existencias? Dena respiró hondo. Lumian se rió entre dientes. Muchas cosas que consideramos irrompibles e inmutables pueden ser simplemente juguetes para grandes existencias. ¿Pueden hacerlos redondos si quieren, o planos si quieren? Murmuró Franca. A través de esta carta sintieron verdadera y concretamente lo que significaba una gran existencia. Continuaron leyendo la carta que aparece en la pantalla de cristal de hielo. Después de leer la parte anterior, ¿no has pensado en esto? En el futuro, después de que el señor Full despierte, no podríamos pedirle que use sueños similares para ayudar a reducir la dificultad de los rituales y avances. Permitiendo que aquellos necesitados se conviertan en semidioses y dándoles suficiente tiempo para digerir las pociones en el sueño. En primer lugar, debemos tener claro que al señor loco por sí solo le resultaría difícil lograr esto, porque un sueño tan real, un sueño que permite a Fowling difuminar la fantasía y la realidad, proviene de otros dominios. En segundo lugar, no todos los semidioses eventualmente podrán digerir su propia poción. Vivirán toda su vida en un sueño, y si la cognición del sueño no se restablece a los niveles de la secuencia 4, su esperanza de vida también se suprimirá a la mitad correspondiente a secuencias bajas. Pero si la cognición del sueño se restablece a la secuencia 4, esos problemas ocultos por el engaño estallarán nuevamente. En tercer lugar, es realmente apropiado hacer que el señor loco duerma durante varios años, más de 10 años o incluso siglos para ayudar a un beyonder a avanzar. Finalmente, la actuación de muchas pociones tenderá hacia el mal. Si realmente quieres crear una plaga a gran escala en el sueño del señor loco, sin mencionar la facilidad con la que los celestiales dignos se darían cuenta, el señor loco sería el primero en hacerlo echarte. ¿Por qué siento que Madame Magician me está insinuando? Realmente no había pensado en eso. Este sueño es como la realidad, para nada como un juego. ¿Cómo podría tener pensamientos antisociales? Incluso en los juegos, solo dejé de ser humana después de aburrirme del juego normal. Franca murmuró para sí misma. Capítulo 927, Desgracia. Círculo de Inevitabilidad Después de discutir asuntos relacionados con el cadáver femenino reanimado, Madame Magician afirmó la estrategia actual de Lumian y los demás. Ella dijo que una de las principales razones por las que los anteriores poseedores de monedas de oro no lograron encontrar una manera de despertar al señor loco fue que estaban demasiado ansiosos por contactar a la persona objetivo, lo que resultó en que el celestial digno los encerrara y los expulsara del sueño, o completamente restringido, solo capaz de hacer algunas contribuciones en la acumulación de inteligencia. Al final de la carta, Madame Magician les dijo a Lumian y a los demás que algunos poseedores de monedas de oro aún podían ingresar a esta ciudad de ensueño, pero que no podían comunicarse con el señor Full ni intervenir en ningún evento. Sin embargo, podrían actuar como cámaras humanas, ayudando a recopilar información en determinadas ocasiones. El contenido mostrado en la pantalla de cristal de hielo terminó aquí. Lumian movió su muñeca, quemó la carta y se volvió hacia Ludwig, el trasfondo del cadáver femenino reanimado. Ludwig miraba con nostalgia una tienda de bocadillos en la calle y, de mala gana, contó la información que obtuvo del cadáver, Panatilla, miembro de la secta de Mones, apodada la Nación del Ruiseñor de la Desesperación. Fue una de las perpetradoras del incidente del gran Esmodevaclund. Se convirtió en la marioneta de Antigonus, un gran noble del Imperio Tudor, en una ciudad secreta, en el camino a la Nación de la Medianoche. En ese momento, Antigonus estaba en un estado de locura, mentalmente más cercano al celestial digno del que ustedes hablan. Para el nivel superior del camino del Merodeador, el Ruiseñor de la Desesperación es de hecho equivalente a la marioneta del celestial Wordy. Lumian asintió lentamente después de escuchar atentamente la declaración de Ludwig. Su mirada se volvió hacia afuera de la ventana del auto, observando a la gente yendo y viniendo en la entrada de la estación de policía, y dijo mientras reflexionaba, engañar, injertar, sueños, realidad, no entiendo completamente estos conceptos. Así que puedo solo confío en la explicación de Madame Magician por ahora. Lo que me desconcierta es por qué Celestial Wordy tuvo que traer la marioneta Disper Nightingale a la ciudad de los sueños, en lugar de usar su imagen virtual aquí. No podría ser simplemente para darnos características de Beyonder y fragmentos especiales del mundo espejo, ¿verdad? De hecho, estuvo de acuerdo Franca, quien también encontró incomprensible la elección del Celestial Wordy en este asunto. Dado que Panatilla era la marioneta de Celestial Wordy, la imagen de su sueño correspondiente también debería convertirse fácilmente en la marioneta de Celestial Wordy nuevamente. En sus tareas posteriores, el papel que desempeñó no requirió que ella fuera una demonés real, a juzgar solo por el guión recreado de Panatilla. Una demonés ilusoria perteneciente a la ciudad de los sueños podría igualmente cumplir con las responsabilidades correspondientes. El Celestial Wordy eligió un método más complicado en lugar de uno más simple, que tenía que implicar razones ocultas. Estas razones podrían ser cruciales. Anthony, sentado atrás, continuó con su análisis del estado psicológico del personaje. Si la descripción en la información y el recordatorio de Madame Suzy son correctos, la imagen soñada del señor loco es muy cautelosa y cuidadosa. Por lo tanto, enviar una demonés para que se acerque a él con excusas razonables y de manera gradual, cultivando sentimientos a través de interacciones diarias moderadas para disolver la falta de familiaridad y la cautela podrían no ser la mejor opción. Debido a que las demoneses son demasiado hermosas, instintivamente haría que alguien que se considera ordinario trazara una línea en su corazón, sintiendo que no es algo que puedan obtener. Lumian, Jenna y Franca, las tres demonios, miraron a Anthony simultáneamente. Anthony hizo una pausa de dos segundos antes de continuar, si tuviera que arreglarlo, encontraría una manera de convertir a una de las colegas femeninas actuales de Joe Mingrui en una marioneta. Preferiblemente, esa colega debería ser muy común y corriente, no una vellonder y no particularmente bonita, pero aún tiene su propio encanto desde ciertos ángulos o expresiones. Después de que se familiarice con Joe Mingrui, haga arreglos para que beba la poción asesina, mejorando gradual y discretamente su encanto, permitiendo que el amor se desarrolle lentamente. Los ojos de Lumian parpadearon un par de veces, pero permaneció en silencio. Ustedes, espectadores. Franca suspiró con sinceridad. De hecho, mejor escribiendo guiones que Celestial Wordy. Acababa de pensarlo seriamente y sintió que si fuera ella misma antes de transmigrar, definitivamente no podría resistirse. Entonces, porque el Celestial Digno tuvo que traer su propia marioneta demoníaca a la ciudad de los sueños, e incluso usar el poder de la Gran Madre para darle nueva vida, Dena repitió la confusión anterior de Lumian y Franca. Después de un breve silencio en el auto, Lumian dijo pensativamente, ¿No crees que están apareciendo demasiadas demonios en este asunto? ¿Qué quieres decir? Dena adivinó vagamente lo que Lumian quería decir. Era el simbolismo del sueño que había estado enfatizando varias veces todos los días recientemente. Lumian frunció ligeramente los labios. Como equipo que llega al sueño para despertar al señor tonto, el número de demoneses entre nosotros es anormalmente alto, superando la mitad. Y el oponente principal abandonó el enfoque simple, eligió el complicado e incluso trajo una marioneta de demonés que le pertenecía aquí. Los poseedores de las cartas de los arcanos mayores han dicho que el señor loco tiene autoridad sobre el destino, y que Celestial Wordy también debe tenerla. Las monedas de la suerte finalmente se reunieron en nuestras manos, llevándonos a esta ciudad de ensueño. ¿No simboliza esto la elección del destino, simbolizando que será una demonés la que despierte al señor tonto? De manera similar, también será una demonés la que ayude. Los Celestiales dignos logran la victoria. Anteriormente había sentido que los caminos elegidos por las monedas de la suerte esta vez eran demasiado monótonos, y la aparición del cadáver femenino reanimado profundizó mis sospechas. Entonces, ¿por qué debe ser una demonio? ¿Y por qué debe ser una demonio externa con conciencia real? Dena reflexionó sobre esta línea de pensamiento. Quizás resolver esta pregunta revelaría cómo despertar al señor loco. Lumian se rió entre dientes. Por ahora sólo puedo pensar en dos razones. Primero, una demonés real simbolizó una calamidad real, y la calamidad real traerá grandes cambios a la ciudad de los sueños. Donde hay cambios, hay oportunidades, tal vez buenas, tal vez malas. Pero esto no explica por qué no hay tantos cazadores ya que los cazadores también son símbolos de calamidad. En segundo lugar, algo crucial, un camino que conduce al despertar del señor tonto, sólo puede ser completado por una demonés de una secuencia no baja. Podrían ser ambas razones, dijo Franca, mientras se preocupaba por los costos del aire acondicionado y consideraba cambiar a bloques de hielo para enfriar, pero también le preocupaba ser detectado por Beyonders en la policía. Continuó observando a la gente entrando y saliendo de la comisaría. Así, observaron y discutieron intermitentemente hasta el mediodía. Durante este proceso, Lumian y los demás vieron al oficial Denny su prometida Daily irse de la mano para buscar un restaurante para almorzar, y también vieron a figuras clave como el viejo Neil, que llevaba el título de oficial de Interpol. Sus observaciones coincidieron en gran medida con las descripciones de su información. No vio al señor Star. Franca retiró la mirada, preparándose para conducir hacia la carretera. Probablemente esté investigando el caso en la sala de vigilancia del centro comercial, Lumian había anotado esta información mientras revisaba su teléfono antes. Franca no dijo más y condujo el coche hasta el nuevo distrito urbano, lleno de rascacielos y ambiente moderno, aparcando frente a un edificio de más de 100 metros de altura. Su siguiente objetivo de observación, también un sospechoso clave, Penden, trabajó aquí. Justo cuando Franca estacionó el auto, Lumian y los demás vieron que el objetivo se acercaba desde la distancia. Era un hombre joven con una apariencia corriente, sosteniendo un café helado y mirando su teléfono. Cada vez que Jenna pensaba que se toparía con peatones u obstáculos en el camino, Penden, sin levantar la cabeza, maniobraba hábilmente para sortearlos. Casi simultáneamente, la información de Penden pasó por las mentes de Lumian y los demás, Penden, 24 años, de la misma ciudad natal que Joe Mingrui, compañero de clase de jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. Compañero de escuela en la escuela secundaria, actualmente diseñador de interiores, vive en la comunidad de Erun al lado de New City Garden. Tiene una novia llamada Niezen, que vive en la zona de alta tecnología y planea mudarse con Penden después de que expire su contrato de arrendamiento actual. Actualmente comparto alquiler con una trabajadora extranjera llamada Grisa, que tiene una personalidad excéntrica, es paranoica y tiene modales groseros. Lumian observó cuidadosamente a Penden, quien vestía una camisa de color claro con sudor filtrándose por la espalda, sin perder ninguno de sus movimientos o detalles de expresión facial. Solo después de que Penden regresó al edificio, Lumian retiró la mirada y le preguntó a Anthony, ¿Notaste algo? Antonio negó con la cabeza. Eso es normal. Si fuera tan sencillo descubrir problemas, los poseedores de las cartas de los arcanos mayores habrían tenido resultados hace mucho tiempo, Lumian no estaba decepcionado. Les dijo a todos los miembros del equipo, no estamos seguros de si Penden saldrá por la tarde. Primero vayamos a observar a su novia y a su compañero de cuarto por un tiempo. Mañana es fin de semana y existe la posibilidad de contactar al señor tonto en la clase de tutoría por la tarde. Necesitamos revisar rápidamente todo el personal listado que necesita observación. Jenna y los demás no pusieron objeciones. Franca intentó arrancar el coche pero no pudo completar el encendido sin importar nada. El ruido sordo no logró transformarse en un zumbido constante. Maldita sea. El auto se averió. Franca golpeó el volante, incapaz de ocultar su frustración. En ese momento, solo un pensamiento apareció en las mentes de Lumian y Jenna, tendremos que pagar las reparaciones. Inmediatamente después, Lumian frunció el ceño. No es esto una coincidencia. El coche se avería justo después de que observamos a Penden. De hecho, antes no había señales de problemas. Franca también empezó a encontrar esto sospechoso. Pero acercarse a Penden con malas intenciones conduciría a la desgracia. Pero los poseedores de tarjetas de arcanos mayores que habían observado previamente a Penden no habían mencionado ninguna situación similar. Esto es una anomalía, registrémoslo, le dijo Lumian a Anthony. Abrió la puerta y salió del auto, habitualmente queriendo revisarlo el mismo para ver si podía repararlo. Pero después de pararse en la zona quemada por el sol, recordó que no entendía la estructura de los automóviles con motor de combustión interna. Lo único que podía hacer era golpear el capó unas cuantas veces, esperando que la vibración y la suerte hicieran que el vehículo se arreglara solo. Llamaré a la empresa de alquiler de coches, dijo Franca, levantando el teléfono del soporte. En ese momento, una voz entusiasta llegó desde el borde del camino. Hola, Lirian, ¿qué pasa?, Lumian y Anthony, que también se habían bajado del coche, miraron hacia la calle y vieron que era Estiano, el estudiante de intercambio que habían conocido ayer, del que se sospechaba que era la imagen onírica correspondiente a un miembro de alto rango de la iglesia de vapor. El coche se ha averiado. Lumian señaló el sedán gris. Estiano, que llevaba una mochila de viaje, sénimo. Tal vez pueda ayudarte a arreglarlo. Capítulo 928 Agregar un amigo círculo de inevitabilidad Cuando Estiano se ofreció a ayudar, los pensamientos de Lumian se aceleraron. Él sonrió y dijo, muchas gracias. Estiano se quitó la mochila y, como un mago, sacó una herramienta de reparación de automóviles tras otra. Abrió el capó del sedán gris. Al ver esto, Franca no pudo evitar gemir por dentro, no. Antes solo iba a costar uno o dos mil arreglarlo, pero ahora podría costar varios miles una vez que haya terminado. Podía adivinar por qué Lumian estaba dispuesto a dejar que Estiano la ayudara. La información proporcionada por los titulares de tarjetas de arcanos mayores no mencionó la proyección de este miembro de alto rango de la iglesia de Steam en la ciudad de los sueños. No parecía muy importante ni relacionado con el despertar del señor loco, sin embargo, se había encontrado con el equipo dos veces por casualidad. Esto indicaba una disposición del destino o que él mismo albergaba algo especial. O observarlo más en esta etapa podría proporcionar una guía útil en un momento crucial en el futuro. Para las demoneses, esto fue tanto una conclusión del razonamiento lógico como un mensaje de la intuición espiritual. No importa, esto es solo un sueño, no una realidad. Mientras el señor loco crea que los miembros de alto rango de la iglesia del vapor y la maquinaria son buenos reparando máquinas, entonces Estiano debería poder arreglar el auto. Franca se consoló, produciendo silenciosamente cubitos de hielo para disipar el calor que invadía el auto. Poco después, Estiano levantó el rostro, con rastros de barba de color amarillo claro, evitando las palmas manchadas de aceite, y usó el dorso de la mano para levantarse las sencillas gafas que colgaban sobre el puente de su nariz. Le dijo a Franca dentro del auto y a Lumian afuera, está arreglado. En realidad, no me mientas. Franca lo probó y comprobó que el vehículo podía arrancar de nuevo, muy suavemente. Lumian sacó una botella de agua mineral llena con agua hervida de la marca Hunter de Mones y le proporcionó un chorro de agua para que Estiano se lavara las manos y las herramientas en la abertura del alcantarillado al borde de la carretera. Después de que la otra parte se lavó las manos y guardó sus herramientas, Lumian expresó su agradecimiento nuevamente, sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla y dijo con una sonrisa, agreguémonos en WeChat. Si necesita ayuda en el futuro, siempre podrás encontrarnos jaja, siempre y cuando esté dentro de nuestras capacidades. Estiano miró a Lumian seriamente, luego sonrió y dijo, está bien. Luego sacó su propio teléfono, lo que le permitió a Lumian agregarlo como amigo de WeChat escaneando el código. Después de escanear, Lumian descubrió que el apodo de la otra parte era Energía Eléctrica y Tecnología de la Información. Se siente raro. Lumian se despidió de Estiano, regresó al sedán gris y mostró el WeChat de este caballero a Yena y los demás. Franca lo miró y dijo divertida, este apodo suena a curso universitario. Mira sus momentos. Este fue el primer amigo que Lumian no miembro del equipo agregó en WeChat, olvidando por completo que Franca había mencionado que podían mirar momentos para recopilar información. Rápidamente tocó el avatar de Estiano y luego fue a sus momentos. Hoy, la comprensión del profesor sobre el concepto de información es bastante sesgada. La información también es energía, y la energía también contiene información. Una de las esencias de cada existencia es la agregación de la información correspondiente. Ayer encontré un coche viejo, la estética mecánica me fascinó, 13 de agosto, creé una máquina maravillosa solo son visibles tres días de momentos una máquina maravillosa, Lumian murmuró desconcertado, que tan maravilloso puede ser, como habitante de la ciudad de los sueños, no importa cuán maravillosa sea la máquina que crea, no debería poder exceder las limitaciones del sueño mismo. De hecho, parece un miembro de alto rango de la iglesia de Steam, y también muestra un estado de esfuerzo por aprender y pensar después de entrar en contacto con civilizaciones más avanzadas. Esta debería ser la lógica subyacente cuando el subconsciente del señor Full tejió esta imagen, dijo Franca casualmente mientras conducía el auto de regreso a la carretera. En el tiempo que siguió, observaron objetivos clave como Niezen, la novia de Penden, Grisa, la compañera de cuarto de Penden, Movet, la compañera de cuarto de Jou Mingrui, y otros. Cuando se acercaba el final de la jornada laboral, regresaron al edificio donde trabajaba Penden, esperando pacientemente a que terminara su jornada de trabajo. Penden apareció poco después de las seis de la tarde y decidió tomar el metro de regreso a la comunidad de Erun, donde alquiló. Franca condujo el auto con Jenna y Ludwig para esperar en el destino con anticipación, mientras Lumian y Anthony la seguían hasta la estación de metro. En el camino, muchas mujeres miraron a Lumian, aparentemente sorprendidas por su belleza, a pesar de que Lumian se había hecho lucir un poco más feo antes de salir. Por supuesto, algunos hombres también estaban echando un vistazo. Mientras tanto, Penden estaba concentrado en su teléfono, sin importarle en absoluto si había mujeres hermosas alrededor, y mucho menos alguien del mismo sexo que fuera simplemente encantador. Un nivel normal de belleza no es suficiente para que alguien se acerque a él o llame demasiado la atención. A menos que haya un truco adicional, no se convertirá en una búsqueda de tendencia o en un titular. Lumian se sintió un poco aliviado. Anthony, a su lado, naturalmente fue ignorado por quienes los rodeaban. Gracias a las habilidades de rastreo del cazador y la capacidad de la Demones de esconderse en las sombras en cualquier momento, Lumian siguió fácilmente a Penden hasta las cercanías de la comunidad Erun. Este último no se fue a casa de inmediato, sino que giró hacia Ancang North Road, caminó hasta cerca de New City Garden y entró en un restaurante llamado Yuzhou Small Dices. Lumian miró a izquierda y derecha y vio a Franca bajar la ventanilla del auto y saludarlos a él y a Anthony. Después de subir al auto, Franca preguntó con preocupación, ¿ganaste algo? Lumian primero sacudió la cabeza y luego murmuró desconcertado, ahora tengo más curiosidad por saber qué hay en su teléfono o qué puede seguir mirándolo constantemente. Lo miraba mientras viajaba en el metro, en las escaleras mecánicas e incluso mientras caminaba. No lo entiendes. Franca suspiró. Gena, mirando el restaurante Yuzhou Small Dices, recordó, este es el restaurante donde suelen comer el señor Full y Penden. Si esperamos un poco más, es posible que el señor Full también venga. ¿Deberíamos observar su interacción? Lumian miró al cielo afuera. Podemos. En el verano de esta ciudad de ensueño no oscurecería hasta pasadas las 8 de la noche. Gena reconoció lacónicamente. Entonces le compraré un pato asado a Ludwig, para que deje de quejarse de tener hambre. Ella ya había encontrado la cena para Ludwig antes, en una tienda de pato asado de madera con frutas en el mismo lado del auto, con un cartel de papel que decía 30 yuanes cada uno. Lumian miró a Ludwig, cuya boca goteaba un líquido sospechoso, y dijo con una sonrisa, que sean dos, nosotros también probaremos algunos. El tiempo transcurría minuto a minuto. Lumian y los demás habían probado el pato asado y comido bollos al vapor, pero todavía no habían visto la encarnación soñada del señor loco, Joe Mingrui. Mientras tanto, Penden había terminado su comida y regresaba a la comunidad de Erun. Tal vez el señor tonto quería probar algo diferente esta noche. Franca mojó el último trozo de carne de pato envuelto en panqueque en salsa de frijoles dulces y se lo llevó a la boca. Trago. Escuchó un sonido claro al tragar. Mirando el rostro de Ludwig lleno de deseo, Franca suspiró y le entregó la comida que tenía en la mano. Lumian apartó su mirada del exterior de la ventana. Podría haber ido a hacer otra cosa. No lo vi regresar a New City Garden. Deberíamos seguir siguiéndonos. Jenna señaló la figura de Penden que se alejaba. Lumian negó con la cabeza. Está oscureciendo. Si seguimos siguiéndolo, podría suceder algo inesperado. Franca dijo en un tono de acuerdo. Los titulares de las cartas de los arcanos mayores también mencionaron que una de las señales más probables de que Penden sea problemático es que nunca se ha reunido con el señor tonto, es decir, Joe Mingrui, después del anochecer. Son amigos de la infancia, por lo que es muy normal tomar un refrigerio juntos a altas horas de la noche o ver una película. El señor Full ha iniciado invitaciones muchas veces, y el propio Penden también ha invitado al señor Full, pero nunca lograron reunirse. Al final, cada vez fue porque a Penden se le ocurrió algo, o su novia no lo permitió, o su novia se enfermó repentinamente, o su compañero de cuarto rompió la cerradura de la puerta y tuvieron que esperar a que viniera un cerrajero a abrir la puerta. Pero cuando eligen comer o salir durante el día, siempre lo logran, y esa novia que siempre obstruye a Penden ocasionalmente también participa. Combinados con la sugerencia del espejo mágico de tener cuidado con la noche, estos detalles parecen muy extraños. Lumian asintió, de vuelta al apartamento alquilado. Al ver a Lumian mirando el cielo cada vez más oscuro afuera y pensando profundamente, Franca preguntó con curiosidad, ¿qué tienes en mente? Estoy pensando en salir esta noche, moverme como la gente común, para ver si encontramos más anomalías o problemas, dijo Lumian pensativamente. Quería probar un poco los límites del problema nocturno antes de contactar oficialmente a Joe Mingru y mañana por la tarde. Anoche no habían salido y todo era normal, como la gente común. Los ojos de Franca brillaron levemente y les dijo a Lumian y llena con una sonrisa, vamos a ver una película. Lumian y los demás ya conocían el concepto de película y sentían curiosidad al respecto, por lo que la sugerencia de Franca fue aprobada por unanimidad. Franca inmediatamente sonrió como un zorro que hubiera robado una gallina. Vayamos a un centro comercial diferente. También podemos raspar más billetes de lotería. Entonces tendremos dinero para las entradas de cine y las palomitas de maíz de esta noche, ¿verdad? No podemos ir al mismo lugar, llamaría la atención. Al escuchar la palabra palomitas de maíz, Ludwig, que antes no había estado interesado, de repente se animó. En otro centro comercial, Franca, satisfecha de volver a ganar más de dos mil en premios, condujo a sus compañeros hacia el cine del cuarto piso. Al pasar por el tercer piso, vieron una larga cola formándose en la entrada de una librería de aspecto muy artístico. Un evento de firma de libros, Franca, que sentía curiosidad por todo e interesada en todo desde que llegó a la ciudad de los sueños, acercó a Llena para ver qué autor era. Reina de las novelas románticas. Pescados alados sin sueños, autora de las novelas originales de la serie El gran pirata. Franca leyó las palabras clave en el cartel desplegable. Ese seudónimo es tan extraño, expresó Llena sus sentimientos. Franca sonrió y dijo, esto es normalmente extraño. Más tarde, te ayudaré a descargar una aplicación y te mostraré cómo los seudónimos de esos autores de novelas web son cada uno más extraño que el anterior. Mientras hablaba, Franca se esforzó por ponerse de puntillas para mirar al autor que estaba firmando libros. Lumian caminó a su lado y también miró hacia la librería. Unos segundos más tarde, cuando la autora levantó la cabeza, las expresiones de Lumian y Franca se congelaron simultáneamente. ¿Qué ocurre? Llena notó su anormalidad. Franca respondió con una expresión extraña, no creo que mis ojos me estén jugando una mala pasada. ¿Cómo puede ser la reina de las novelas románticas? ¿Oms? Llena preguntó desconcertada. Señora Maga, respondió Lumian con voz contenida. Capítulo 929, película Círculo de Inevitabilidad. ¿Qué? Llena quedó sorprendida por la respuesta de Lumian. La imagen de Madame Magician en El sueño del señor tonto es la novelista romántica Pescados alados sin sueños. Aunque Llena había visto anteriormente personajes como el emperador Rosselle como director ejecutivo de una empresa, en informes de noticias, y el vicealmirante Izebert como director de una escuela intensiva. En realidad nunca había interactuado con esas figuras famosas. Pero Madame Magician era alguien a quien realmente había conocido, con quien había hablado y de quien había pedido consejo. ¿Cómo podría un ángel tan poderoso, poseedor de una carta de los arcanos mayores y uno de los seguidores de Mr. Full, ser un novelista romántico aquí? Esto de repente puso de relieve lo absurdo, la distorsión y la ridiculez del sueño. La posición de Llena no le permitía ver a través de la multitud la apariencia del autor, por lo que dirigió su mirada hacia el interior de la pared de vidrio de la librería, donde se reflejaba débilmente la silueta de la persona que firmaba libros. Los ojos de Llena, disfrazados de color marrón oscuro por la I, instantáneamente se volvieron profundos, como si escondieran espejo tras espejo en su interior. A través de los espejos, vio claramente la figura de la autora, cabello largo, ligeramente rizado, teñido de marrón, luciendo un colorido vestido de tirantes finos con capas de tela, borlas y batik, que exudaba un fuerte estilo exótico. Combinado con su hermoso rostro, desprendía un aura libre y casual. Era sin lugar a dudas la titular de la tarjeta de los arcanos mayores, señora Maga. Realmente es ella susurró Llena. Lumian retrocedió unos pasos, distanciándose de la multitud que hacía cola para pedir autógrafos. Escondiendo un espejo en su mano y hablando en voz baja, murmuró como para sí mismo, según nuestras observaciones y la información proporcionada por los titulares de las cartas de los arcanos mayores. Cuando el subconsciente del señor loco teje imágenes de sueños, hace referencia significativa a las características de las figuras correspondientes del mundo real. El emperador Rossella era el gobernante de un país, por lo que en la ciudad de los sueños se convirtió en el jefe de una gran empresa. El vicealmirante Izeberg es un semidios de la iglesia del conocimiento, aficionado a la enseñanza y con una larga educación piratas en el sueño dorado. Entonces, en la ciudad de los sueños, ella se convirtió en la directora de una escuela intensiva. Estás sugiriendo que la verdadera identidad de Madame Magician está más o menos relacionada con ser autora. Franca, también en el laberinto de espejos, entendió rápidamente lo que Lumian estaba tratando de expresar. La mirada de Lumian recorrió los carteles reflejados en el laberinto de espejos, deteniéndose en una descripción. Les preguntó a Franca y Jenna en voz baja, ¿de qué se trata la serie El gran pirata? Lo buscaré, dijo Franca, sacando su teléfono y tocando la pantalla. Mientras buscaba, la expresión de Franca gradualmente se volvió extraña. Jenna, reprimiendo el impulso de buscar contenido relacionado en su propio teléfono, preguntó con curiosidad, ¿tienes algo? La serie Great Pirate trata sobre piratas legendarios activos en el mar. Cada volumen tiene un tema diferente. El volumen de la tercera parte es Crazy Adventurer, y la historia se desarrolla entre el aventurero German Sparrow y tres hermosas piratas, la almirante de Stars, vicealmirante Izeberg y vicealmirante Ailment. Franca resumió los puntos clave a sus compañeros con emociones complejas. Jenna quedó atónita al escuchar esto. Aunque Lumian tuvo algunas conjeturas y sospechas antes, ¿no pudo evitar interrumpir a Franca? ¿No es esto parte del contenido de la serie El gran aventurero? Aparentemente sí, coincidió Franca. Lumian miró de nuevo los carteles reflejados en el laberinto de espejos y la multitud haciendo cola, diciendo como si estuviera pensando. El subconsciente de Mr. Full ha tejido la identidad soñada de Madame Magician como autora original de la serie Great Pirate, especializada en romance. La serie del gran aventurero del mundo real se refleja parcialmente en la serie del gran pirata en el sueño. La serie El gran aventurero tiene un fuerte elemento romántico, con las interacciones entre German Sparrow y las almirantes piratas descritas de forma bastante ambigua, pero sin aclarar. La serie El gran aventurero ha convertido a muchos piratas famosos en personajes cómicos o protagonistas de rumores sensacionales, e incluso incluye introducciones al conocimiento místico y a la intimidad de dos oráculos. Sin embargo, el autor Forse Wall nunca ha sido visitado por ningún pirata ni advertido por la iglesia. Al escuchar esto, Franca ya había llegado a una conclusión y dijo en voz baja, ¿cómo se atreverían los piratas? Buscar una explicación en El ángel de las estrellas sería como entregarse a cambio de una recompensa. Madame Magician Sforz Wall, el autor de la serie El gran aventurero, Jenna se preguntó con incredulidad, luego respondió su propia pregunta, siempre pensé que ella no firmaba libros por miedo a exponer su paradero y ser vengada por los piratas. Jenna de repente se volvió hacia Lumian. ¿No dijiste que la señora Maga era un ángel de principios de la quinta época, de más de mil años, por qué de repente decidiría escribir novelas? Esa fue sólo mi suposición. Quizás el señor Dor vivió lo suficiente y sólo murió en los últimos años, y la señora Maga era su alumna más joven, dijo Lumian, encontrando esto impactante y extrañamente divertido. Continuó con cuidado, además, ¿no te has dado cuenta? Debido a la popularidad de la serie Great Adventurer, el avatar de Mr. Fool, German Sparrow, ha ganado una gran cantidad de adoradores. Para usar un término que escuché antes, German Sparrow ha adquirido muchos anclas. La serie El Gran Aventurero fue escrita por Madame Magician a instancias de la Iglesia del Loco, como una forma de evangelización, Franca se dio cuenta de repente, Lumian asintió, y tal vez la secuencia actual de Madame Magician requiera que ella desempeñe el papel de autora. Es posible, Franca de repente se emocionó, la próxima vez que nos encontremos con la señora Maga, deberíamos pedirle un autógrafo. Vaya, la firma de un ángel tendría algunos efectos especiales. Antes de que terminara de hablar, Franca y Gena se volvieron simultáneamente hacia Lumian y le preguntaron al unísono, ¿qué pasa con esas cartas de antes? Dijo Lumian con considerable pesar. Los que me. Gena compartió su arrepentimiento pero dijo con anticipación, cuando regresemos al mundo real, podremos preguntarle a Madame Magician sobre los desarrollos futuros del Gran Aventurero, cuando saldrá el próximo libro y si Frank Lee, el primer oficial del Almirante de las Estrellas, es realmente así de exagerado. Mientras conversaban, Lumian disipó el laberinto de espejos. Los tres miraron la larga cola para la firma de libros, luego se dirigieron con Anthony y Ludwig a la escalera mecánica más cercana y subieron al cuarto piso. ¿Qué película deberíamos ver? Franca escaneó los carteles promocionales y sus ojos de repente se iluminaron, veamos el gran pirata 3. Está bien, asintió Lumian de inmediato. Sería una buena oportunidad para ver cómo luce German Sparrow en el sueño de Mr. Full. Franca, que acababa de ganar una cantidad importante de billetes de lotería, compró generosamente cinco asientos seguidos, tres cubos de palomitas de caramelo y cinco tazas de refresco de cola helado. Ludwig tenía un cubo de palomitas de maíz para él solo, Franca, llena y Lumian compartieron uno, y Anthony y Ludwig compartieron otro. Luego de entrar al cine y encontrar sus asientos correspondientes, antes de que Franca pudiera asignarlos, descubrió que Lumian y llena le habían dejado un espacio entre ellos. Pensé que Lumian se sentaría en el medio. Franca se sentó felizmente entre Lumian y llena. Ludwig se sentó justo al lado de Lumian, con Anthony al otro lado de Ludwig. Crunch, crunch, Ludwig seguía echándose palomitas de maíz a la boca, bebiendo de vez en cuando su refresco de cola helado, ignorando por completo las imágenes en la pantalla. Después de unos minutos, comenzaron los créditos iniciales, vientos aulladores, una superficie del mar oscura, o las que a veces se elevaban lo suficiente como para tocar el cielo, a veces se hundían en enormes torbellinos. La mirada de llena quedó inmediatamente cautivada, como si ella misma estuviera en esta aterradora escena que mostraba el poder de la naturaleza. Los efectos especiales no están mal, comentó brevemente Franca. No estaba tan impresionada como llena porque había visto muchos éxitos de taquilla antes de su transmigración. Además, durante la ceremonia del matrimonio del mar en Port Santa, ella y Lumian personalmente presenciaron y experimentaron una vorágine aún más exagerada que un naufragio, que no tenía comparación con estos efectos especiales. La mirada de Lumian se centró en los tres barcos piratas que navegaban fuera de la tormenta y las piratas paradas en la proa. Ese vicealmirante Iceberg se parece entre un 70 y un 80% a la directora A y de Dream Tutoring Clases. Dena reconoció a una de las piratas, ya que parecía seguir el modelo de la directora A y Nana de Dream Tutoring Clases. Al escuchar las palabras de Jenna, Lumian frunció ligeramente el ceño. El vicealmirante Iceberg en la película se parecía mucho al semidios que había visto en el calabozo de la Iglesia del Conocimiento. Era la ex vicealmirante Iceberg, Edwina. Lumian se dio cuenta de repente. El reparto de esta película es bastante fiel al original, suspiró Franca. Luego, su mirada se congeló y señaló a otra pirata, diciendo en voz baja, ¿a quién crees que se parece? Lumian se quedó momentáneamente en silencio antes de responder, señora ermitaña. ¿La verdadera identidad de señora ermitaña es la almirante de las estrellas? No, reina de las estrellas Katleya, no es de extrañar que la última entrega del gran aventurero describiera los acontecimientos entre ella y German Sparrow con tanta cautela, murmuró Jenna. Todos volvieron a quedarse en silencio. En ese momento, la escena cambió y apareció un hombre en medio de la tormenta y los relámpagos. El hombre vestía una gabardina negra y un sombrero de media copa, de pie sobre las olas, levantando lentamente su cabeza previamente bajada. A los ojos de Lumian, este hombre parecía haber sido tallado en Joe Mingrui como el prototipo original, pero más nítido y frío. Incluso usando gafas con montura dorada, podía hacer que la gente cerrara la boca involuntariamente. Gorrión German. El protagonista de esta entrega de la serie Great Pirate, German Sparrow. Con esto terminaron los créditos iniciales y comenzó la característica principal. El primer plano inicial se centró en un pescado asado y espolvoreado con varias especias. Ludwig, que había echado un vistazo a la película, de repente levantó el brazo, señaló el pescado asado en la pantalla y le dijo a su padrino, quiero comer eso. G. Pidiendo comida ahora. Lumian se rió entre dientes, agarró unos cuantos trozos de palomitas de maíz y se los metió en la boca a Ludwig. Capítulo 930. Llega el fin de semana. Círculo de inevitabilidad. No está mal. Una película palomita cualificada, comentó sinceramente Franca tras salir del cine, saboreando la experiencia durante unos segundos. A su lado, la multitud que se dispersaba invadió el centro comercial ahora cerrado, caminando hacia los ascensores aún en funcionamiento bajo una iluminación tenue. Jenna permaneció en silencio por un momento, luego dijo con una mezcla de anhelo y abatimiento, con las películas ahora, alguien seguirá viendo obras de teatro. Entendiendo por qué Jenna diría esto, Franca respondió en un tono reconfortante, la gente todavía las ve. Las obras de teatro y las óperas tienen características y encantos diferentes en comparación con las películas y los programas de televisión. Una gran parte de la gente todavía las apreciará, pero no lo harán seguir siendo la corriente principal de la sociedad. Y además, Franca aligero deliberadamente su tono. Los actores de teatro son actores, y los actores de cine y televisión también lo son. Jenna inmediatamente cayó en la contemplación. Eso es cierto, pero el escenario de la actuación ha cambiado y muchas técnicas de actuación deben modificarse, de lo contrario parecerán exageradas. Mientras la multitud que se dispersaba disminuía, Lumian dijo pensativamente, si el poder del árbol madre del deseo puede penetrar el hospital Musu, no sería fácil influenciar a los actores. U. Franca vaciló por un momento, luego suspiró, es posible. Algunos de ellos viven vidas de libertinaje y deseos desbordantes. Lumian asintió, sosteniendo la mano de Ludwig mientras seguía a la audiencia hacia los ascensores que aún funcionaban para que los espectadores salieran después del cierre del centro comercial. En el camino, Franca encontró el ambiente muy oscuro, con las pocas luces aún encendidas sólo iluminando el camino y los obstáculos suficientes para evitar tropezones y colisiones. Tiene la atmósfera de una historia extraña. Franca no había olvidado que su salida esta noche era para probar los límites de la frase Cuidado con la noche. A partir de la información proporcionada por los titulares de las cartas de los arcanos mayores, sabía que la secuencia 4 del Camino del Vidente, que también era el Camino del Loco, se llamaba Bizarro Sorcerer. Entonces, usó deliberadamente extraño para describir la historia en lugar de fantasma. Al escuchar esto, Jena, que ya estaba muy alerta, se volvió aún más vigilante. Lumian, actuando como si no pasara nada, llevó a Ludwig al ascensor. Pero cuando Franca y Jena lo siguieron, siguió presionando el botón de apertura de la puerta y se volvió para sonreír a los demás en el ascensor. Lo siento, todavía tengo un compañero que aún no ha entrado. La audiencia que se marchaba instintivamente miró hacia afuera de la puerta y encontró que el vestíbulo del ascensor estaba vacío y no se oían pasos acercándose desde lejos. Sus corazones se suspendieron de repente. Lumian soltó el botón y sonrió a todos. Está bien, ya está dentro. Las miradas de los demás en el ascensor se congelaron de repente. No habían visto a nadie entrar en el ascensor. Bofetada. Franca le dio unas palmaditas en el hombro a Lumian y dijo divertida, ¿te sientes feliz por gastar una broma? No. Tras entrar en la ciudad de sus sueños, influenciada por la información online y el entorno cotidiano, poco a poco fue recuperando el tono y la manera de hablar de una local. Después de la reprimenda juguetona, rápidamente se disculpó con los demás en el ascensor. Lo siento, lo siento, el cerebro de mi amigo a menudo tiene espasmos, por favor, perdonen su mal estado mental. Los miembros de la audiencia inicialmente enojados, al ver a una mujer tan hermosa disculparse sinceramente, se sintieron avergonzados de hacer un escándalo, pero aún así volvieron su mirada hacia Lumian. Debería disculparse él mismo. Lumian inmediatamente se inclinó levemente. Lo siento, mi broma fue demasiado lejos. Las personas en el ascensor miraron a Frank y Lumian, algunos sintieron pena porque una flor así hubiera encontrado a un joven mentalmente inestable. Otros pensaron que la cara del joven estaba desperdiciada y querían financiar colectivamente un tratamiento para su cerebro. En ese momento, las puertas del ascensor se cerraron lentamente, descendiendo. De repente, las luces dentro del ascensor empezaron a parpadear. Los corazones de todos se subieron a la garganta. Frank y Jenna recordaron la frase Cuidado con la noche, mientras que otros recordaron la broma de Lumian antes. Afortunadamente, las luces parpadeantes no afectaron el funcionamiento del ascensor. Algunos miembros de la audiencia se fueron al primer piso, mientras que otros, junto con el grupo de Lumian, se dirigieron al estacionamiento subterráneo. De vuelta en el sedán gris alquilado, Frank no comentó que todo seguía normal, era sólo un interludio dentro de un interludio. Se resistió firmemente a cualquier comportamiento que pudiera levantar sospechas. Se volvió hacia Lumian y le preguntó con curiosidad, ¿por qué de repente hiciste esa broma antes? Lumian se rió entre dientes. En ese momento, de repente pensé, ¿y si la invisibilidad psicológica de Anthony se volviera incontrolable? No sucedería algo similar, así que lo probé. Al escuchar el nombre de Anthony, Frank y Jenna rápidamente se giraron para mirar el asiento trasero. Al ver a Anthony, ambos suspiraron aliviados en silencio. Gracias a Dios, se subió al auto. Recuerdo que entró. Lumian continuó, además, una broma no demasiado excesiva como esa en un entorno relativamente cerrado como un ascensor, combinada con el factor nocturno, podría permitirnos experimentar con algunas cosas sin llamar demasiado la atención. ¿Descubriste algo? Frank apresionó. No estoy seguro de si el posterior parpadeo de las luces del ascensor fue producto del experimento, respondió Lumian pensativamente. ¿Eso cuenta? Jenna sintió que se trataba simplemente de una simple falla mecánica que no provocó nada inusual después. Lumian se rió entre dientes. ¿No crees que el parpadeo de la luz del ascensor hizo que pareciera más una historia extraña? La broma que hice también se desarrolló intencionalmente en la dirección de una historia extraña. Frank, que había sacado el coche del aparcamiento, se dio cuenta de repente. Se basa esto en la descripción de Bizarro Sorcerer en los materiales, para ver si podría desencadenar los instintos del subconsciente del sueño y provocar ciertos cambios controlables. Es más probable que esto suceda por la noche, que pertenece al lado más malvado y desagradable del sueño. Lumian tuvo pensamientos similares antes de salir. No se atrevieron a hacer más experimentos y regresaron en automóvil a su comunidad alquilada, temiendo estimular al digno celestial y atraer su mirada. No pasó nada en el camino. De vuelta en el apartamento de alquiler, Lumian miró a su alrededor y dijo, preliminarmente, parece que si no interactuamos con el señor loco y figuras importantes de los sueños, hoy investigamos cuestiones místicas. No parece probable que encontremos anomalías ni siquiera si salimos de noche. Por supuesto, esto es sólo el resultado de un experimento de una noche y aún no se puede convertir en una conclusión. Es necesario repetirlo varias veces para verificarlo. Franca y llena suspiraron aliviadas, con el ánimo menos tenso. El rostro de Ludwig mostró alegría. ¿Eso significa que ahora podemos salir a hacer una barbacoa? Franca miró al ingenuo niño y refunfuñó para sus adentros. La razón principal por la que no te llevamos a hacer una barbacoa por la noche no es cuidado con la noche, es la pobreza. Fin de semana, en el apartamento de alquiler, una pizarra hecha de escarcha estaba pegada a la pared. Su superficie cubierta con bocetos y fotografías, cada uno rodeado de notas adhesivas de diferentes colores con palabras y descripciones. Estos bocetos y fotografías correspondían a diferentes miembros del personal objetivo. Las notas adhesivas blancas contenían las observaciones del escuadrón y, para comparar, el contenido relevante de los materiales proporcionados por los titulares de las tarjetas de los arcanos mayores fue extraído y registrado en notas adhesivas de color verde claro, colocadas junto a las blancas en el tablero helado. Con su habilidad de conspirador suprimida en la secuencia 7, Lumyan se paró frente a esta pizarra helada para reducir la carga en su cerebro, frotándose la barbilla y mirando hacia adelante y hacia atrás. Tratando de encontrar detalles potencialmente problemáticos que los poseedores de las cartas de los arcanos mayores podrían haber pasado por alto. No hay hallazgos particularmente valiosos, excepto por ese desafortunado incidente, Franca sacudió la cabeza después de revisar 7 u 8 veces. Anthony asintió con la cabeza. Jenna miró su teléfono y dijo, deberíamos ir a Dream Tutoring Clases ahora. Ludwig, que estaba viendo dibujos animados y constantemente ordenando según el contenido de los dibujos animados, inmediatamente pareció abatido. MMM. Lumyan retiró la mirada y metió la pizarra helada en el bolso de viajero de Jenna. Después de estacionar el auto en diagonal frente a Dream Tutoring Clases, Lumyan sacó a Ludwig del auto. Les dijo a Franca, Jenna y Anthony, de ahora en adelante, manténganse alejados de mí y de Ludwig. No llamen, no envíen mensajes. Ludwig y yo tampoco volveremos esta noche. Nos reagruparemos contigo mañana por la mañana después de confirmar que no hay problemas. Franca y los demás asintieron solemnemente, sin objeciones. Esto se debía a que Lumyan pronto podría encontrarse con la imagen del sueño del señor loco, Joe Mingrui, en las clases de tutoría de sueños y tener un breve intercambio, que potencialmente podría ser descubierto por Celestial Word y resultar en ser expulsado del sueño. Por lo tanto, el equipo tuvo que dividirse para evitar que la expulsión de una persona afectara a todo el equipo. Cada persona solo podía ser expulsada del sueño tres veces, no se permite absolutamente ningún desperdicio. Después de cerrar la puerta del auto, Lumyan tomó la mano de Ludwig mientras cruzaban la calle por el cruce de peatones y entraban a Dream Tutoring Clases. Bienvenido, Lilu, dijo la recepcionista de Pieroscura, reconociendo a Ludwig. No tenía una fuerte impresión del niño, sino de su madre. El rostro de Ludwig se ensombreció y no respondió. La recepcionista de Pieroscura se giró para mirar a Lumyan. Necesita registrarse. Y tú, soy el padre de Lilu, respondió Lumyan con calma. La recepcionista de Pieroscura quedó atónita. Una cosa es que la madre de Lilu parezca joven, pero cómo es que su padre también es tan joven. Amor temprano, matrimonio temprano, parto temprano, ¿verdad? Después de registrarse, la recepcionista condujo a Lumyan hasta la puerta de la clase de inglés para principiantes. El profesor extranjero, Anderson, ya estaba parado al frente del salón de clases, con un pañuelo cubriendo su puño izquierdo, sonriendo a la sala llena de niños. ¿Adivina qué puedo hacer aparecer? Una flor, una pelota de ping-pong, un panda. Los niños siguieron el juego alegremente. Anderson se quitó el pañuelo sin revelar nada. Hice aparecer aire anunció en voz alta. Los niños soltaron sonidos burlones, pero Anderson siguió sonriendo. Vio a Lumyan y Ludwig en la puerta y se acercó y le dijo a Lumyan, ¿también estás aquí para la clase de inglés para principiantes? Aunque eres un poco mayor y tu cerebro puede estar configurado, no importa. Querer aprender siempre es algo bueno, por supuesto, las cosas buenas no necesariamente conducen a buenos resultados. Soy el padre de Lilu, señaló Lumyan a Ludwig, para nada provocado. Aprovechó la oportunidad para decir, señor Anderson, puedo agregarlo a WeChat. Si Lilu no se porta bien, puede contactarme en cualquier momento. Anderson miró a Lumyan durante unos segundos y luego sonrió. Bueno, al escanear el código, Lumyan agregó WeChat de Anderson Hood. El nombre de WeChat del profesor extranjero era un nombre que te deja una profunda impresión. Capítulo 931, investigación círculo de inevitabilidad. Lumyan retrocedió dos pasos y se sentó en el banco de espera afuera del salón de clases al otro lado del pasillo. Sus dedos se movieron hábilmente mientras accedía al feed de momentos de Anderson Hood. Ayer, los fracasos de otras personas son mis éxitos. 14 de agosto, cada uno tiene talentos diferentes. Algunos tienen talento para el lenguaje, otros para el arte, otros para ser ordinarios. 13 de agosto, mi compañero de cuarto realmente murió. Obtuvo Game Over en este juego llamado Vida 12 de agosto, el amor también es una especie de guerra. Los cazadores también pueden sacrificar. Para Danici 11 de agosto, mientras no te enfades, los demás se enojarán. 2 de agosto, amigo, ¿realmente llegaste hasta aquí? Respeta un poco mi privacidad. Lumyan continuó desplazándose hacia abajo sin expresión alguna, sin más contenido después. Luego, vio un mensaje familiar pero ligeramente diferente, solo 30 días de momentos son visibles. Lumyan se rió entre dientes, se acercó el teléfono a la boca y le envió a Anderson un mensaje de voz, presentándose brevemente para ver si Anderson respondería y si su respuesta podría tener un significado oculto. Después de sentarse otros dos minutos, vio que alguien se acercaba desde el mostrador de recepción. La persona vestía camiseta blanca, pantalón de mezclilla color azul y zapatillas deportivas de colores claros. Su corto cabello negro estaba cuidadosamente peinado y tenía ojos castaños profundos detrás de un par de anteojos dorados claros con media montura. Sus rasgos faciales eran suaves, con un toque de belleza. Llevaba un bolso negro y era el objetivo principal del viaje de Lumyan y su equipo hacia el sueño, Joe Mingrui, la manifestación onírica del señor Full. Lumyan levantó la vista como si acabara de notar los pasos, dirigiendo su mirada hacia Joe Mingrui. Se dio cuenta de que el actual Joe Mingrui era más distinto de Herman Sparrow. Ambos originalmente provenían del mismo Joe Mingrui, pero sus caminos se habían divergido significativamente. Uno se inclinaba hacia un estilo gentil y atractivo. El otro enfatizaba la agudeza y la frialdad. Joe Mingrui notó la mirada de Lumyan y miró en su dirección. Lumyan sonrió y asintió levemente. Joe Mingrui hizo una pausa, sin saber por qué este extraño lo saludaba, pero él asintió cortésmente. Lumyan retiró la mirada y volvió a centrar su atención en la pantalla del teléfono aún oscura. Se dio cuenta de que, si bien su reflejo aún podía considerarse atractivo, ya no tenía el tipo de atractivo que atraería la atención de un buscador de celebridades. Había ajustado su apariencia con la I, atenuando su apariencia para mezclarse de manera más natural. Joe Mingrui le dirigió una mirada perpleja antes de girarse y entrar a la clase de inglés de negocios. Después de unos minutos más, Ainana, directora de Dream Tutoring Clases, ingresó al salón de inglés de negocios con su plan de elección. Mientras que un hombre que llevaba una pajarita floral fue a la clase de inglés para principiantes para ayudar a Anderson Hood. Lumyan miró a la cámara en el techo y luego, como la mayoría de los padres que esperaban en diferentes áreas del pasillo, pasó un tiempo frente a su teléfono. Algunos de los padres que se conocían charlaron. Mician ahora puede tener conversaciones en inglés. ¿En serio? Las nuestras comenzaron las clases para principiantes demasiado tarde, todavía estamos trabajando duro en ello. Mira a ese niño, no ha dejado de hablar. Probablemente su primer día de clases. Sucede. Mician también estaba un poco inquieto al principio. Aquí es cuando los padres deben intervenir más. Lumyan no prestó atención a estas conversaciones, concentrándose intensamente en las fotografías que había tomado del pizarrón cubierto de escarcha, sumergiéndose una vez más en el mundo conspirativo del análisis de detalles. De vez en cuando, también consultaba las noticias locales y los vídeos de tendencias para mantenerse actualizado sobre los cambios importantes en la ciudad de sus sueños. La clase de inglés para principiantes tomó dos descansos, durante los cuales Ludwig aprovechó la oportunidad para venir y reponer sus provisiones de comida, calmando su espíritu herido. La clase de inglés de negocios solo tomó un descanso, pero Lumyan no se acercó a Joe Mingrui, simplemente lo miró por el rabillo del ojo mientras él iba brevemente al baño y regresaba. La clase de inglés de negocios terminó diez minutos antes que la clase para principiantes, y Lumyan se levantó rápidamente, bloqueando el camino de Joe Mingrui. Con una sonrisa, dijo, Hola, ¿cómo encuentras la clase de inglés de negocios? Tengo curiosidad. Al ver la confusión en el rostro de Joe Mingrui, Lumyan explicó más, Estoy aquí para la clase de inglés para principiantes de mi hijo, pero después de escuchar su clase de inglés de negocios desde afuera, pensé que era bastante buena. Estoy considerando unirme también así que no perderé el tiempo esperando. Aquí con tu hijo. Joe Mingrui cuestionó instintivamente. No importa cómo pareciera, este hombre parecía mucho más joven que él, como un estudiante universitario. Y ya tiene un hijo. Sí, hijo mío, respondió Lumyan con una sonrisa. Hijo, un hijo con edad suficiente para una clase de inglés para principiantes. Joe Mingrui resistió la tentación de mover la comisura de la boca. Ya llevaba dos o tres años fuera de la universidad y en el mundo laboral, y ni siquiera tenía novia todavía. Mientras tanto, este chico que parecía un estudiante universitario ya tenía un hijo de cuatro o cinco años. Tuvo un romance en la escuela secundaria que lo llevó a tener un hijo. De hecho, la gente guapa tiene toda la suerte. Joe Mingrui respondió sinceramente, el director ahí tiene muchas habilidades, pero la clase de inglés de negocios en sí requiere cierta base. Sospechaba que este joven frente a él podría haber abandonado la escuela secundaria para casarse y nunca haber asistido a la universidad, por lo que amablemente le recordó que la clase de inglés de negocios requería algunos conocimientos previos. Ya veo. Lumyan asintió pensativamente y luego dijo sinceramente, gracias. Dio un paso atrás y no le preguntó nada más a Joe Mingrui. Para un primer encuentro, la moderación fue clave. Luego, observaría cualquier desarrollo posterior. Joe Mingrui tenía curiosidad, pero no era alguien que se entrometiera en la vida privada de los demás. Se paró en las puertas de diferentes aulas, observando. Después de un rato, la clase de inglés para principiantes terminó y Lumyan rápidamente le entregó a Ludwig una paleta, tomó su mano y lo sacó de Dream Tutoring Clases. Ludwig parecía tener unos 7 u 8 años. Si Joe Mingrui lo viera, definitivamente se quedaría con una profunda impresión, un hijo de 8 años con un padre que parecía tener poco más de 20 años. Alguien de esta familia debe haber violado la ley. Dejar una profunda impresión en la manifestación onírica del señor loco no era parte del plan de Lumyan hoy, no ayudaría a descartar opciones. Después de comprar un montón de bollos al vapor y verduras encurtidas para llenar el estómago de Ludwig, Lumyan cenó como es debido con el chico y luego se registró en un hotel barato. Encendió la televisión para Ludwig, eligió al azar una caricatura y desplazó su teléfono, con el pulgar sobre el avatar de WeChat de Anderson Hood. Al final, no envió otro mensaje a este maestro extranjero que pareció percibir la verdadera naturaleza del sueño, optando por ver si Anderson tomaría la iniciativa de contactarlo y brindarle alguna pista. En el apartamento de alquiler, Franca estaba apoyada en la cama, revisando su teléfono, pero sus pensamientos no estaban completamente centrados en eso. Estaba preocupada por cómo iban las cosas por parte de Lumyan. Involucrar formalmente a Joe Mingrui podría provocar cambios no deseados. Jenna sentía lo mismo y caminaba de un lado a otro de la habitación de vez en cuando. De repente, Franca se enderezó y frunció el ceño. Sigo sintiendo que he olvidado algo. ¿Me lo recuerda mi intuición espiritual? Al segundo siguiente, sin necesidad de adivinación, rápidamente recordó lo que había olvidado. Correcto. Hoy es el día del sorteo de Lotería d'Abel Color Ball. Lo olvidé por completo. Rápidamente comprobó los resultados y su boca se abrió lentamente con incredulidad. ¿Ganamos? Preguntó Jenna, curiosa y emocionada. ¿Ganamos? Ganamos. Franca se sintió primero aturdida y luego llena de alegría. Ganamos el segundo premio que tenía 20 apuestas, con un premio total de más de 150.000 yuanes. Luego se frotó la cara. ¿Realmente tengo este tipo de suerte? No, la capacidad de Lumyan para influir en el destino aún podría tener este efecto. Más de 150.000. Jenna quedó atónita. Estos últimos días de vivir frugalmente la habían hecho bastante contenta incluso con unos pocos miles de yuanes, y ahora, de repente, estaban en decenas de miles, con dos dígitos delante de esos ceros. Franca se levantó de la cama y empezó a pasear. Si ahorramos un poco más, podríamos alquilar algunos de esos artículos intrigantes en la tienda Star Dream Provisions. ¿No deberíamos pensar primero en liquidar los microcréditos? Jenna le recordó a Franca. Aún no hemos llegado a la fecha límite. La excitación de Franca estaba teñida de preocupación. ¿Ganar una suma tan grande a la vez, no atraerá la atención del departamento de lotería, o incluso la mirada del Celestial Wordy? Antes de que Jenna pudiera responder, Franca continuó hablando sola. Son solo un poco más de 100.000. ¿Qué es eso? La persona que ganó el primer premio había hecho más de 30 apuestas, cada una por valor de 5 millones. Solo estamos mordisqueando las migajas que se le escaparon entre los dedos a otra persona, en el Hotel Vinci. Después de cenar, Ludwig se había quedado dormido en la otra cama, mientras Lumian yacía despierto, apoyado en la almohada, observando en silencio la pantalla oscura y la habitación débilmente iluminada por la luz de la luna. Hasta el momento, Anderson no le había enviado ningún mensaje, y la interacción directa con Joe Mingrui no había dado lugar a ninguna anomalía notable, sus acciones no tenían restricciones y no había sido expulsado del sueño. A medida que pasaba el tiempo, Lumian de repente escuchó un trueno retumbante y vio el cielo nocturno fuera de las cortinas iluminado brevemente por un relámpago plateado. Los truenos retumbaban continuamente y la lluvia cayó a cántaros durante toda la noche, y solo amainó al amanecer. Lumian permaneció despierto toda la noche, saludando la luz del día con la mente clara. Revisó su teléfono y vio numerosos informes de inundaciones y áreas anegadas, con algunas líneas de metros suspendidas durante el día. Es esto simbólico. Y si es así, ¿qué simboliza? Después de rellenar a Ludwig con un montón de bollos al vapor, Lumian lo llevó a comer fideos cerca. Pidió fideos de pasta de guisantes para él y fideos de tomate y huevo para Ludwig. Los guisantes se guisaron hasta que estuvieron suaves y tiernos, absorbiendo la salsa, haciendo que los fideos fueran fragantes y sabrosos. Lumian pidió dos tazones pequeños, se comió uno y medio y dejó la mitad restante para Ludwig. Después del desayuno, tomó tranquilamente el transporte público con Ludwig hasta el apartamento de alquiler. Al ver que Lumian y Ludwig estaban bien, Franca, Jenna y Anthony suspiraron aliviados. Lumian sonrió y dijo, el resultado preliminar del experimento es que el simple contacto diurno con la manifestación onírica del señor loco, Joe Mingrui, sin dejar una fuerte impresión, no atrae la atención del Celestial Wordy, lo que resulta en ser expulsado del sueño o imponer restricciones. Por supuesto, tal vez me han engañado, y Celestial Wordy deliberadamente no me está apuntando, esperando a que me reagrupe contigo antes de echarnos a todos del sueño. Capítulo 932 Tendencias de los paisajes oníricos Círculo de Inevitabilidad al escuchar las palabras de Lumian, Franca y los demás no pudieron evitar tensarse un poco, como si ya estuvieran presenciando la llegada de algo aterrador. Lumian acercó una silla y se sentó, escaneando casualmente cada rincón de la habitación. Con una sonrisa en las comisuras de su boca, dijo, me pregunto qué se siente al ser expulsado de un sueño. Los poseedores de las cartas de los arcanos mayores no proporcionaron ningún detalle. Será como saltar de las profundidades del mar o ser arrojado a un túnel en espiral sin fin. Reflexionó sobre cómo podría ser expulsado del sueño, su tono ligero, como si simplemente estuviera describiendo lo que desayunó. Franca de repente se sintió un poco sentimental. Todos ustedes, cazadores, son así, enfrentar el peligro sin miedo e incluso bromear al respecto. Por supuesto que tengo miedo, pero de qué sirve el miedo puro, Lumian se rió entre dientes. No importa lo asustado que esté por dentro, actuaré como si no fuera gran cosa y ciertamente no dejaré que mis palabras delaten ninguna debilidad. Franca se rió. No es de extrañar que digan que lo más duro de un cazador es su boca. Tanto Lumian como Yena se giraron para mirar a Franca sin decir una palabra. Franca se quedó helada. Maldita sea, no quise hacer una broma grosera. Rápidamente añadió, en esta ciudad de ensueño, dicen que aquellos que pueden mantener la compostura en medio de una gran agitación son dignos de ser generales. Los alegres comentarios de Lumian aliviaron la tensión en el grupo. Entonces, Lumian volvió a sonreír. Ser expulsado del paisaje onírico no da miedo. Podemos intentarlo de nuevo. Lo que es aterrador es si el celestial digno nos restringe, envía a sus subordinados y nos mata en el sueño. Entonces no queda nada. Yena reflexionó sobre sus palabras y preguntó, ¿Entonces estás diciendo que si las cosas realmente van mal, deberíamos abandonar el sueño antes de tiempo? Bastante inteligente. Lumian se reclinó en su silla, sacó su teléfono y deslizó la pantalla dos veces antes de detenerse, mirándola durante un largo rato sin moverse. Franca miró la pantalla y notó que mostraba la interfaz de solicitud de amistad de WeChat. ¿Estás pensando en agregar cuckoo y WeChat del señor Full con una cuenta alternativa adivinó de inmediato? Lumian sonrió irónicamente. Sí, pero no se me ocurre una buena razón. Sería rechazado al instante. Tal vez debería decir, ¿quieres aprender la verdad sobre el mundo y los secretos de los poderes sobrenaturales como una petición? El señor tonto, o mejor dicho, Joe Mingrui, en este momento es simplemente una persona común y corriente que recientemente tomó la poción asesino. Ha sentido el encanto del poder sobrenatural pero no sabe mucho sobre misticismo. Necesita desesperadamente orientación. Anthony, que también había tomado asiento, negó con la cabeza. Si Joe Mingrui descubre por sí solo que puedes enseñarle conocimientos ocultos reales, incluso si le cuesta dinero, podría agregarte. Pero si intentas guiarlo de manera activa y entusiasta, tendrá el efecto contrario. Exactamente. Franca asintió enfáticamente. Podría bloquearte inmediatamente. Incluso podría llamar a la policía y decir, hola, oficial, hay alguien aquí promoviendo supersticiones. Podría ser un miembro de una secta. Lumian se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos, murmurando para sí mismo, tal vez debería crear una cuenta de vídeo con temática misteriosa, construir una reputación y esperar a que Joe Mingrui venga a verme. Pero eso correría el riesgo de exponerse a la mirada del celestial Wordy. Si la cuenta se vuelve demasiado popular, seremos un objetivo. Si es demasiado oscura, el señor tonto no se dará cuenta. A menos. ¿Usamos anuncios dirigidos? Franca se retorció levemente. Este tipo se está adaptando a la ciudad de sus sueños y a la sociedad en línea más rápido de lo que esperaba. Ella extendió las manos. No tengo los conocimientos técnicos. Lumian continuó con la lluvia de ideas. Tal vez podríamos montar un incidente místico menor que involucre a los amigos o colegas del señor Full, y luego resolverlo nosotros mismos. La noticia llegaría a Joe Mingrui a través de ellos. También es una forma de probar los patrones de vigilancia de celestial Wordy. Pero necesitaríamos prepararnos para que la persona responsable de esto sea detectada y atacada. Deberíamos hacer que se mueva con anticipación y mantenga contacto con nosotros usando métodos más discretos. Mmm, es factible. Vale la pena intentarlo. En lugar de asignar a un miembro específico del equipo para llevar a cabo el plan, Lumian recurrió a Franca. Es hora de enviar nuestros currículums al grupo Intis. Bueno, Franca sacó su teléfono. Ella ya había preparado los currículos. Ella solicitó un puesto administrativo, mientras que Lumian solicitó un puesto de seguridad. Entre los cuatro, Franca era la única con calificaciones formales, pero su campo estaba muy alejado del de Joe Mingrui, por lo que no podía postularse al mismo departamento. Tuvo que elegir un puesto que le permitiera un contacto frecuente con él. Los otros tres, la portada de Anthony era la de un soldado retirado, Jenna era una estudiante de artes con especialización en teatro y Lumian era un desertor de la escuela secundaria que había aprendido algunas artes marciales. No es que la señora justicia no quisiera falsificar credenciales académicas que pudieran verificarse en línea, incluso si lo hiciera, quedarían expuestos durante la entrevista. No podrían responder preguntas profesionales y es posible que ni siquiera entiendan las preguntas. Por esa razón, Franca decidió esforzarse en lugar de enviar a Jenna, quien, en teoría, tendría más posibilidades de ocupar un puesto administrativo como estudiante de artes. Después de enviar los currículums, Franca miró a Lumian con una sonrisa y le preguntó, tengo buenas noticias, ¿puedes adivinar cuál es? Detente, no hay cambios en el color de ojos. Lumian reflexionó durante unos segundos. ¿Ganamos la lotería? No había muchas cosas que pudieran considerarse buenas noticias y pudieran compartirse delante de Anthony, así que tenía que ser así. ¿Adivina cuánto? Franca no estaba decepcionada de que Lumian lo hubiera adivinado de inmediato. Lumian no pudo evitar reírse. Señorita, compró tantos boletos con el mismo número y ya busqué el mínimo para el segundo premio. ¿Qué piensa? ¿Puedo adivinar cuánto gano? Franca sonrió tímidamente y dijo, ese no es el punto. El punto es, no notaste nada extraño. Cuando luchamos contra el cadáver revivido, el marionetista oculto no intervino. Cuando estábamos afuera de la tienda Star Dream Provisions, alguien nos advirtió sobre métodos tecnológicos de escucha, como dispositivos y cámaras ocultas. Y ahora, hemos ganado un billete de lotería que ha apostado más de 20 veces. ¿Cómo se llama esto? Alguna fuerza nos está ayudando. Jenna, que ya había hablado de esto con Franca, añadió, creemos que es una expresión de las tendencias subconscientes del señor loco dentro del sueño. Es simbólico. Ni el Celestial Wordy tienen el dominio absoluto en este momento. Durante el día, es más fuerte, por la noche, el Celestial Wordy es más poderoso. Pero incluso de noche, no es del todo impotente. Lumiana sintió lentamente. Me di cuenta de que el hilo del destino era especial, pero no pensé que me llevaría a ganar la lotería. Tal vez especial en sí mismo fuera la pista del destino. No encontró nada en la teoría de Franca y Jenna que necesitara corrección. Alabado sea el tonto. Franca se levantó bruscamente y se llevó la mano al corazón en un gesto de sincera reverencia. Ella continuó, ¿Quién reclamará el premio hoy? Ya había buscado en línea el proceso de recogida de premios. Lumiana y Jenna miraron a Anthony, quien asintió con calma. Si fueran las tres demoneses, tendrían que ponerse más disfraces, pero Anthony no necesitaba ninguno. Anthony asintió con calma. Iré. A las 10 de la mañana, cuando ninguno de ellos había encontrado ninguna anomalía, Lumiana se dirigió al dormitorio para recuperar el sueño. Franca condujo el serán gris, seguida de Jenna, Anthony y Ludwig, siguiendo la navegación hasta el centro de lotería en la ciudad de los sueños. Mientras conducía, Franca poco a poco se iba agitando y murmuraba, ¿Por qué nos pasamos un semáforo en rojo en cada intersección? Jenna, en el asiento del pasajero, reflexionó por un momento, podría ser esta la tendencia soñada del celestial Wordy que se manifiesta, simbolizando que nuestras acciones no irán bien, Franca se calmó y se centró más en su conducción. Incluso confió en la intuición espiritual de su demones para evitar accidentes en el camino al centro de lotería, decidida a evitar una desventura en el camino. Debido al desafortunado momento de los semáforos en rojo y los atascos, llegaron casi media hora más tarde de lo previsto. Antes de que Franca pudiera entregarle el billete de lotería a Anthony, vio una figura saltar desde la azotea del centro de lotería y estrellarse contra el suelo con un repugnante golpe, la sangre se charcó por todas partes. ¿Era realmente necesario? Todo lo que gané fue el segundo premio. Franca se quedó estupefacta. Anthony salió del auto y se mezcló con la multitud para descubrir qué había sucedido. Regresó poco después e informó a sus compañeros de lo que había aprendido, la persona que saltó fue el jefe del centro de lotería. Hace 15 minutos apareció el departamento anticorrupción. Para impedirme reclamar el segundo premio, ¿sacrificaron al jefe del centro de lotería? Franca no sabía qué expresión poner. Sin inmutarse, Franca envió a Anthony al centro con el billete de lotería, pero el personal le informó que la reclamación de premios estaba suspendida por ese día y que regresaría mañana. De vuelta en el sedán gris, tras un breve silencio, Franca apretó los dientes. Estuve tan cerca de ganar en grande y ahora no me dejan cobrar. Traeremos a Lumian mañana. Quizás necesitemos influir en el destino. Cuando regresaron al apartamento de alquiler, Lumian ya estaba despierto. Después de que Franca relató su terrible experiencia, preguntó preocupada, ¿por qué te levantas antes del mediodía? ¿No deberías dormir un poco más? Lumian se rió entre dientes. Me despertó una llamada telefónica. Vaya, acabas de recibir este número hace unos días y ya estás recibiendo llamadas no deseadas. Franca bromeó con complicidad. Lumian negó con la cabeza. No, era del grupo Intis. ¿Quieren que vaya a una entrevista mañana por la mañana? ¿Una entrevista llama tan rápido? Franca soltó sorprendida. ¿Por qué no he conseguido uno todavía? Mi currículum es mucho mejor que el de Lumian. Lumian sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla y se lo entregó a Franca. Tal vez sea por eso. Franca tomó el teléfono con curiosidad, solo para encontrar una noticia en la pantalla. Durante la tormenta de anoche, un coche fue alcanzado por un rayo, dejando un muerto y tres heridos. Los fallecidos y heridos eran todos personal de seguridad del grupo Intis. Capítulo 933, nueva residencia círculo de inevitabilidad ¿Qué diablos? ¿Puede realmente ser una coincidencia? Franca soltó después de extraer los puntos clave del artículo de noticias. Ayer por la tarde, Lumian hizo su primer contacto con la manifestación onírica del señor tonto, Joe Mingrui, y anoche, durante una tormenta, el departamento de seguridad del grupo Intis perdió repentinamente a cuatro personas. ¿Fue esta una reacción en cadena causada por el contacto? ¿O alguien estaba moviéndolos y los detrás de escena? Me pregunto si esto es una buena o mala señal, susurro llena preocupada después de leer la noticia. Lumian estaba bastante sereno, ya sea bueno o malo, convertirnos en empleados del grupo Intis y colegas de Joe Mingrui es algo que tenemos que hacer. Si no hay ningún problema, vamos, si lo hay, aún así vamos. Como la entrevista con el grupo Intis era inminente, Lumian y los demás salieron después del almuerzo a buscar un agente de bienes raíces y comenzaron a buscar un nuevo lugar para quedarse. Según su plan, los próximos pasos implicarían trabajar individualmente o en parejas para evitar interferencias y minimizar el riesgo. De esa manera, si uno de ellos estuviera comprometido, los demás no serían arrastrados hacia abajo. Durante la fase de observación, los riesgos fueron mínimos, por lo que pudieron actuar juntos. Sin embargo, una vez que entraron en las etapas de contacto y sondeo, cada movimiento podría llamar la atención del Celestial Wordy. Esta vez, Lumian y su equipo eligieron de Chuang Garden, un distrito comunitario a tres paradas de autobús de su ubicación actual. El complejo, que solo tenía cinco años de antigüedad, contaba con nuevas instalaciones y la zona contaba con una mezcla de marcas conocidas y tiendas de moda. Eligieron este lugar porque la información proporcionada por los titulares de las tarjetas de arcanos mayores indicaba que Lugosan, un empleado del departamento administrativo del grupo Intis con una contraparte en el mundo real, vivía aquí. Ella también era un blanco de contacto y sondeo. El vestíbulo del distrito comunitario tenía un ambiente limpio, luminoso y ligeramente lujoso, con la luz del sol reflejándose en el suelo de mármol y algunos sofás grises dispuestos con buen gusto. Un apartamento de una habitación cuesta dos mil al mes, refunfuñó llena, con el corazón dolorido, después de que el agente inmobiliario y el propietario se marcharon. Eso es casi lo mismo que lo que pagaban por su unidad actual de tres dormitorios. Las diferencias de alquiler entre varias ubicaciones y edades de los edificios eran asombrosas. Es caro, pero tenemos que alquilarlo. Franca apretó los dientes. Mañana debemos reclamar ese premio de lotería. Estos serán otros seis mil en gastos. Aunque tanto el propietario como el agente de bienes raíces eran hombres, llena no había usado charm durante las negociaciones. En cambio, confió en la y el maquillaje para parecer más normal. Con solo un poco de ayuda de su habilidad de instigación, logró negociar 200 dólares de descuento en el alquiler y un pago anticipado de un mes. Lumiana sintió levemente, de acuerdo con la actitud de Franca. En su opinión, siempre que esté dentro de sus posibilidades, se deben hacer los gastos necesarios. No importa cuánto duela, no pueden ser tacaños. Mientras su mirada recorría el vestíbulo, notó una máquina expendedora en la esquina. Las botellas del interior tenían un diseño especialmente elegante. Recordando las pistas en su información, Lumian se acercó y vio que, aparte de algunas botellas expuestas, el resto de los artículos estaban en cajas de gacha. Y los nombres de estas nuevas bebidas me resultaban demasiado familiares. Vidente, Asesino, Bardo, Insomne. Todos son nombres de pociones. Franca lo siguió, inhalando bruscamente. ¿Crees que son reales? También recordó la mención en el expediente de la máquina expendedora totalmente automática y de la máquina de deseos totalmente automática. Lumian estudió la máquina expendedora durante unos segundos y luego se rió entre dientes. La más alta es solo la secuencia 7, y la selección no es muy amplia. Si hubiera algo como Warby's o Podemones o Funaging, estaría tentado a vaciar esta máquina por unos pocos miles. Incluso si estuvieran disponibles, no se podrían digerir. Franca sacó su teléfono, lista para escanear el código QR en la pantalla. Ella dijo con entusiasmo, veamos qué obtengo. Basado en la ley de convergencia de las características de Beyonder, probablemente obtendrás algo relacionado con Demoness o Hunter. Jenna le recordó con calma. Franca se rió. El punto no es lo que obtengo, sino sacar uno para probarlo en una rata y ver si es una poción real. Mientras hablaba, Franca completó el escaneo y pagó 5 yuanes. Con un clic, una caja de gacha fue expulsada a la ranura de recogida. Franca la recuperó y la abrió, revelando una botella con una superficie de color negro intenso y áreas elevadas que delineaban la cara de un lobo gruñendo, insomne. Eh, uno del camino de la medianoche. Franca se sorprendió. ¿No es ni cazador ni demonios? Rápidamente descubrió el motivo. Mi secuencia no es lo suficientemente alta, ni poseo divinidad. El efecto de convergencia no es tan fuerte. Después de guardar la bebida sleepless en su bolsa de viajero, Franca de repente se echó a reír. ¿Sabes? Una bebida sleepless probablemente podría prepararse con suficiente cafeína y teofilina. El grupo no se demoró junto a la máquina expendedora. Cruzaron el vestíbulo y se dirigieron hacia el edificio 5, donde estaba ubicado su nuevo apartamento. Antes de salir del vestíbulo, Lumian tuvo un impulso repentino e instintivamente miró hacia la máquina expendedora. El rincón que ocupaba ahora estaba vacío. La máquina expendedora que vendía bebidas pociones había desaparecido, como era de esperar. No se sorprendió en absoluto. Franca y los demás siguieron su mirada y compartieron la sensación de que finalmente había llegado la inevitable conclusión. Por la noche, después de instalarse en el jardín de Chang, Jenna se sentó en el vestíbulo del edificio 5, esperando pacientemente a que apareciera su objetivo. No supo cuánto tiempo tomó, pero eventualmente, a través de la entrada de vidrio, vio la figura que había estado observando antes. Jenna se puso de pie con naturalidad y se puso un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Caminó de un lado a otro hasta que entró una chica de más de 20 años. Tenía cabello castaño y un rostro agradable, vestía un vestido verde claro y llevaba un bolso blanco. Jenna casualmente se encontró cara a cara con ella y le preguntó, fingiendo una expresión tímida y sorprendida, «Hola, ¿sabes cómo llegar a la sala de actividades de este distrito?». La chica del vestido verde era de hecho Lubosan, colega de Joe Mingrui y empleada del departamento administrativo del grupo Intis. Ella amablemente señaló en una dirección, «Sal por la puerta a este, que está a la izquierda. Gracias». Jenna expresó sinceramente su gratitud con una leve sonrisa. Se había quitado el maquillaje anterior y había usado Encanto, suprimido a un nivel de secuencia 7, para mejorar su apariencia. La sonrisa, como un florecimiento de flores, llamó la atención de Lubosan. Lubosan parpadeó, mostrando una expresión de admiración. «Eres tan bella». Antes de que Jenna pudiera declinar modestamente, Lubosan preguntó con entusiasmo, «¿Podrías modelar para mí? Estoy aprendiendo a pintar en mi tiempo libre y se me da bastante bien. Me encanta especialmente pintar gente y paisajes hermosos. Te pagaré». Pintando. Las sienes de Jenna palpitaron, agitando recuerdos desagradables. Para ella, ser pintora era una ocupación aterradora. Una vez se había suicidado en un mundo de pintura. Lubosan en este sueño ha sido corrompido o influenciado por ese dios maligno de la asociación de fantasía. Jenna instintivamente sacudió la cabeza. «Lo siento, no estoy interesada en modelar en este momento. Es una lástima. Soy bastante bueno, ¿sabes? Te mostraré mi trabajo en algún momento y tal vez cambies de opinión». Lubosan sacó su teléfono y sonrió mientras preguntaba, «¿Te acabas de mudar, verdad? He vivido aquí durante años y nunca conocí a nadie tan hermosa como tú. Puedo agregarte a WeChat». Jenna había planeado encontrar una excusa para agregar a Luosan en WeChat, pero no tan rápido. Moverse tan rápido parecía fuera de lugar. Después de unos segundos de deliberación, dijo vacilante, «Solo soy una inquilina». «¿Y qué? Yo también era inquilino». A Luosan no le importó. «Está bien». Jenna deliberadamente se hizo parecer un poco mansa, alguien que no era buena para rechazar la amabilidad o el entusiasmo de los demás. Al agregarla a WeChat, Jenna seleccionó la opción «Solo chatear». Esto fue para que pareciera que no estaba muy dispuesta a agregar extraños, evitando dar la impresión de que estaba buscando activamente al GoSan. Después de dar un paseo por la sala de actividades fuera de la puerta este y comer en un restaurante cercano, Jenna notó que había oscurecido. Regresó al apartamento del piso 23 y cerró la puerta. Durante uno o dos días se quedaría allí sola. Después de encender la luz principal en forma de estrella, la mirada de Jenna recorrió el sofá gris y naranja, la decoración minimalista pero elegante, el brillo metálico de los marcos de las ventanas y la cama con sábanas de colores claros. Apenas visible a través de la puerta del dormitorio. Comparado con la unidad de tres dormitorios que Lumian y los demás estaban alquilando, este apartamento de un dormitorio era obviamente más nuevo, mejor amueblado y de diseño más simple pero aún así elegante. Jenna caminó hacia la ventana, sus dedos rozaron la mesa blanca del comedor, el papel tapiz texturizado de las paredes, la lámpara de mesa artística, el jarrón alto con flores de plástico y el borde frío de la ventana. Ella miró hacia afuera. Edificios de diferentes alturas salpicaban las calles entrecruzadas, y la mayoría de las ventanas brillaban cálidamente, mezclándose con las luces del interminable flujo de automóviles en las calles de abajo. ¡Qué hermoso! Jenna admiró la vista desde arriba con sincero aprecio. Regresó al área del sofá, sus pasos un poco más ligeros. Cuando tengamos más dinero, alquilemos un lugar como este para Lumian, Franca y los demás. Jenna se sentó, esperando pacíficamente cualquier anomalía que pudiera surgir de su contacto con Lubosan. El tiempo pasó mientras ojeaba su teléfono. Encontró una reseña de la película El gran pirata 3, tres hermosas piratas lo rodeaban, cada una con algún historial de coqueteo, pero él solo se llevó al marinero tonto con él. ¡Qué diablos! Quiero que me devuelvan mi dinero. Jenna quedó momentáneamente desconcertada por el comentario. Ella no vio nada malo en esa escena. Desde el principio, supo cómo terminaría todo, German Sparrow era una encarnación de Mr. Fool, su oráculo, quien naturalmente se encontró con el otro oráculo de Mr. Fool, Danitz, antes de partir juntos. No era esa la conclusión lógica. Además, en realidad, German Sparrow no terminó con ninguna de las tres almirantes piratas. Jenna sintió que el verdadero defecto de esa escena era que Danitz, el oráculo, no desempeñaba un papel importante, como si fuera un simple personaje secundario. Después de pasar casi dos horas hablando por teléfono sin señales de nada inusual, Jenna miró la hora y se levantó, dirigiéndose hacia el baño para refrescarse. Tan pronto como encendió la luz del baño, un zumbido llenó de repente la habitación. Todo el apartamento quedó sumido en la oscuridad. Todas las luces se apagaron. Capítulo 934, Guardián círculo de inevitabilidad ante la repentina oscuridad, el primer instinto de Jenna fue ocultarse o esconderse en las sombras. Pero al final, se controló y se abstuvo de mostrar inmediatamente sus poderes beyonder cuando ocurrió una anomalía después del anochecer. Utilizando sus habilidades de actuación, fingió ser una persona común y corriente. A pesar de poder ver con claridad, salió del baño a tientas y se dirigió hacia la ventana. Al llegar al salón, gracias a la contaminación lumínica que se filtraba desde el exterior, se hicieron visibles las siluetas de la mesa de centro, el sofá y otros muebles. Jenna inmediatamente aceleró el paso y llegó a la ventana en segundos. Mirando hacia afuera, descubrió que no sólo los edificios distantes de diferentes alturas todavía estaban brillantemente iluminados, sino que los otros edificios en el mismo complejo tampoco habían sido completamente envueltos por la oscuridad. Jenna miró hacia abajo y sintió que los otros pisos parecían tener las luces encendidas también. Es sólo mi culpa el problema. ¿Un corte de energía? Jenna sacó su teléfono del bolsillo de sus jeans, con la intención de llamar a Franca para preguntarle cómo manejar esta situación. Luego recordó que se suponía que debía actuar de forma independiente durante estos dos días y no podía contactar a sus compañeros de equipo. Entonces, en lugar de hacer una llamada, decidió buscar en línea. Con cierta torpeza, usó voz a texto para ingresar la frase que hacer si hay un corte de energía en casa y presionó la opción de búsqueda. Luego, recordando el consejo de Franca, se saltó los primeros resultados de búsqueda y fue directamente a los que estaban más abajo. Primero, revisa la caja de fusibles durante un corte de energía. Los pasos son los siguientes. Jenna leyó durante un rato y su ceño se frunció gradualmente. Esto es tan difícil. Todas estas eran áreas que ella no entendía. Mientras navegaba, encontró una respuesta. Comuníquese con la administración de la propiedad. Jenna estaba atónita. ¿Puedes hacer eso? Se había registrado con la administración de la propiedad cuando se mudó esa tarde y agregó su número a su lista de contactos. Intentó llamar, informó el número de su habitación y el problema. El personal de administración de la propiedad de turno dijo de inmediato que un empleado del departamento de ingeniería vendría a solucionar el problema de inmediato. Poco después sonó el timbre. El personal de administración de propiedades del departamento de ingeniería llegó a este piso con una caja de herramientas. Al ver a Jenna, los ojos del miembro del personal se iluminaron y su actitud se volvió bastante entusiasta. Jenna, extremadamente atenta, lo dejó entrar a la habitación. Ella permaneció en guardia ante cualquier anomalía. Después de una inspección rápida, el personal de la propiedad dijo, fue simplemente un disyuntor disparado. Con eso, accionó el interruptor y la luz volvió instantáneamente a la habitación. Así de simple, Jenna no dejó que se notara su falta de conocimiento. Después de despedir al personal de la propiedad y cerrar la puerta nuevamente, no pudo evitar comentar, la vida en esta ciudad de ensueño es tan conveniente. Sólo que los honorarios de administración de la propiedad no son baratos. Jenna se lavó rápidamente y se acostó en la cama, quedándose dormida como lo haría una persona común, pero esa cuerda en su espíritu permaneció tensa, sin relajarse nunca. En su estado confuso, su intuición espiritual trajo una advertencia. De repente se puso alerta y se encontró flotando sobre el complejo residencial en su forma de cuerpo espiritual. Muchos espíritus deambulaban, aparentemente residentes del jardín de Chuang. Capa tras capa de tormentas se congelaron en el aire, envolviendo completamente esta área, formando una barrera semitransparente alrededor del perímetro. Cerca de la barrera había una figura, era Luosan, vestida con su vestido informal verde claro y el cabello teñido de castaño. Frente a Luosan, extrañas figuras emergieron una tras otra de las profundidades de la oscuridad, arremetiendo constantemente contra las tormentas heladas y la barrera semitransparente, tratando de ingresar al distrito residencial. Algunas de estas figuras eran mitad humana, mitad serpiente, con la parte superior del cuerpo de una mujer seductora y la parte inferior una gruesa cola de pitón cubierta de escamas resbaladizas. Algunos parecían humanos en miniatura incrustados entre las alas de un búho, con garras afiladas. Otras eran mujeres jóvenes, desnudas y con el pelo largo, mostrando libremente sus voluptuosas figuras. Frente a la invasión de estas extrañas criaturas, Luosan sacó un pincel bastante grueso para pintar al oleo y rápidamente comenzó a dibujar patrones en la barrera semitransparente. Estaba dibujando soles rodeados de pájaros voladores. Tan pronto como esta simple pintura tomó forma, los soles del interior se iluminaron con un resplandor dorado y brillante, haciendo que todos los monstruos cerraran los ojos simultáneamente. Luego, cada uno de los pájaros estalló en llamas doradas, volando fuera de la barrera semitransparente hacia diferentes monstruos. Al ver esta escena, Yena quedó sorprendida y profundamente desconcertada. La situación actual era bastante diferente de lo que había imaginado. Luosan parecía estar luchando contra esas extrañas criaturas, impidiéndoles entrar al mundo espiritual correspondiente al jardín de Chuang. Parecía una guardiana, pero las habilidades que ella mostró claramente pertenecían a un pintor, lo cual fue una bendición de ese dios malvado de la asociación de fantasía. Luosan debería cooperar con esas extrañas criaturas para invadir el mundo espiritual del distrito residencial, entonces, ¿por qué está protegiendo la barrera? Además, en el distrito de Sinong, Ni yo, Lumyan, Frankan y Anthony descubrimos nada parecido a criaturas extrañas invadiendo. ¿Es este un cambio provocado por el contacto formal de Lumyan con la manifestación onírica del señor Full, o el propio jardín de Chuang? ¿Tiene algunas propiedades especiales? En medio de su confusión, al ver que Luosan estaba vigilando con suficiente firmeza, Jenna suprimió la idea de ofrecer ayuda y fingió vagar sin rumbo dentro de la barrera como las proyecciones astrales de otros residentes. Esto continuó hasta el amanecer. En el distrito de Sinong, en un apartamento alquilado, Franka, que se había despertado temprano preocupada por Jenna, vio a Lumyan, que había estado de guardia nocturna, traer una pequeña jaula desde encima del zapatero a la mesa del comedor. Dentro había una rata gris y blanca. La presencia de Ludwig había erradicado ratas, cucarachas y otras criaturas similares del apartamento. Para probar los efectos de la bebida poción, Lumyan y los demás deambularon específicamente por el complejo antes del anochecer ayer y finalmente atraparon uno. Franka se sentó y observó cómo Lumyan se ponía guantes y agarraba a la rata, que estaba encogida de miedo bajo la mirada depredadora de Ludwig, y comenzaba a verterle la bebida a Slipless. La rata sólo tomó un sorbo antes de que el resto de la bebida inundara su cuerpo, sin tener en cuenta si podía contener tanto. En un abrir y cerrar de ojos, la rata se hinchó repentinamente, su corto pelaje blanco grisáceo se erizó como las púas de un erizo y se volvió negro. En las axilas, en el pecho y en el vientre, la carne se retorcía como si estuvieran a punto de brotar nuevas extremidades. Ha perdido el control. Este pensamiento pasó simultáneamente por las mentes de Lumyan y Franka. Ludwig abrió la boca encantado y se tragó la rata mutada de un solo trago. Mástica, mástica, mástica. Entrecerró los ojos con satisfacción está bien comerlo así Franka miró a Ludwig con cierta preocupación. Esta comida tiene características beyonder. Ludwig respondió con voz apagada, no hay problema, digiriendo las características, por ahora, solo almacenándolas. Lumyan asintió, recogió la botella de bebida Slipless ahora vacía y dijo, esto realmente es una poción. Franka suspiró emotiva. Solo en momentos como esto siento realmente que esto es un sueño. La vida cotidiana es demasiado real. Mirando hacia el cielo de la mañana, Franka le preguntó cuidadosamente a Lumyan, irás a la entrevista por la mañana y iremos juntos a reclamar el premio de la lotería por la tarde. Ve a reclamarlo en la mañana, dijo Lumyan con una sonrisa, interrumpiendo a Franka antes de que pudiera expresar su pregunta. Pero me quedaré con el billete de lotería. Franka estaba iluminada. ¿Quieres decir que la mala suerte de las dificultades para reclamar el premio, o más bien la resistencia del sueño a ello, se centra en el billete en sí, no en nosotros? Eso tiene sentido. Si la resistencia del celestial Wordy pudiera apuntarnos con precisión, ya nos habrían expulsado del sueño. Ya veo, Anthony y yo iremos al centro de lotería sin el boleto, como si solo estuviéramos de visita. Cuando lleguemos al paso donde debemos proporcionar el boleto, lo enviarás a través del mundo espejo. Completar el reclamo antes de que ocurra cualquier evento de resistencia. Exactamente, y esto también es para verificar si tu especulación sobre las tendencias del sueño realmente existe, y si es así, ¿cuáles son las reglas de su funcionamiento? Lumian asintió levemente. Después del desayuno, Lumian se puso una camisa blanca y pantalones negros, tomó el currículum y otros documentos que había impreso ayer, junto con el billete de lotería, y tomó el transporte público hasta el Tech Building donde estaba ubicado el grupo Intis. Franka llevó a Anthony y Ludwig al centro de lotería. Frente al Tech Building, Lumian miró hacia el algo anticuado edificio de 16 pisos, mezclado con los trabajadores administrativos que se dirigían al trabajo, y entró abiertamente. Su viaje había sido tranquilo, sin accidentes como averías en el autobús o atascos por llevar el billete de lotería, su destino estaba en la dirección opuesta al centro de lotería. Lumian no se apresuró a ir a la entrevista. Se acercó al panel de visualización que mostraba información sobre los diferentes pisos y examinó la composición empresarial de este edificio. Los derechos de propiedad de este edificio pertenecían al grupo Intis. Los pisos primero al quinto se asignaron a algunas filiales del grupo Intis. Los pisos sexto a noveno se alquilaron a otras empresas. La mitad del décimo piso pertenecía a la sede del grupo Intis, mientras que la otra mitad estaba arrendada a la compañía Aurora. También se alquilaron los pisos undécimo y duodécimo. Los pisos del décimo tercero al décimo quinto eran otros departamentos de la sede del grupo Intis. El piso 16 era exclusivamente para el señor Juan, la manifestación onírica del emperador Rosselli. De hecho, como dijo Franca, este edificio tiene problemas obvios. El grupo Intis podría haber retirado algunos departamentos y filiales para ocupar los 16 pisos, así que por qué alquilar algunos de ellos. Además, los departamentos administrativos y técnicos de la sede comparten piso con la compañía Aurora. En palabras de Franca, no está bien, hay un 120% de posibilidades de que las cosas no estén bien. Lumian reflexionó seriamente. Cuando obtuvo la información sobre este edificio tecnológico, Franca sintió la anomalía después de sólo una mirada. Esto no coincidía del todo con la situación en su memoria. Lumian lo reflexionó durante una docena de segundos y luego se dijo en silencio, ¿es esto un símbolo? Simboliza este edificio la República de Intis. Y algunos pisos alquilados simbolizan la infiltración de cultos y diferentes fuerzas en la República de Intis. ¿Es esta la impresión que el señor tonto tiene de la República de Intis? Lumian no se quedó mucho tiempo. Retiró la mirada y entró en la zona del ascensor. De vez en cuando miraba la superficie de metal reflejada, esperando que Franca o Anthony llamaran a su teléfono unas cuantas veces. Mientras los números que indicaban el piso del ascensor cambiaban lentamente, alguien más se unió a Lumian. Era un hombre de mediana edad muy guapo y moderno con el pelo teñido de castaño. Señor Juan. Lumian vio la figura por el rabillo del ojo y reconoció quién era. Fue la manifestación onírica del emperador Roselle, el jefe del grupo Intis, el señor Juan Tao, quien a menudo optaba por no usar su ascensor privado y en cambio se unía a la multitud en el ascensor de empleados. Capítulo 935. Entrevista Círculo de Inevitabilidad. Lumian no intentó saludar a Juan Tao y siguió mirando hacia adelante hasta que uno de los ascensores abrió sus puertas. La hora punta ya había pasado y sólo un puñado de personas esperaban en la zona de ascensores, entrando en secuencia. Hoy, Lumian sólo quería tener éxito en la entrevista, esperando que no ocurrieran otros incidentes. No planeaba observar al señor Juan ni hacer más contacto, por lo que eligió la posición más alejada de Juan Tao y sólo asintió cortésmente cuando sus miradas se encontraron. El señor Juan era una celebridad entre las celebridades. Era imposible que quienes trabajaban o planeaban trabajar en este edificio no lo reconocieran. Los demás en el ascensor ya lo habían saludado de varias maneras, por lo que Lumian no podía ignorarlo por completo. Juan Tao, con las manos en los bolsillos, conversaba casualmente con un hombre de mediana edad que parecía ser un jefe de departamento de la sede del grupo Intis, sin mostrar ningún aire de autoridad como un gran jefe. A medida que el ascensor ascendía, los demás, incluido Lumian, se bajaron en sus respectivos pisos, mientras que Juan Tao subió al piso 16. En realidad, la oficina de su director ejecutivo estaba cerca del departamento administrativo en el décimo piso. El piso 16 había sido organizado como un club de lujo para entretener a invitados pipí para su propia relajación. Allí incluso había una piscina cubierta. La hermosa secretaría que hacía guardia en el ascensor privado se volvió y dijo con una sonrisa impotente, señor Juan, ¿por qué vuelve a competir con los empleados por el ascensor? Los cuatro ascensores de empleados generalmente no podían llegar al piso 16, pero Juan Tao podía hacerlos subir mediante tarjetas, reconocimiento de huellas dactilares o reconocimiento facial. Juan Tao no habló, sonriendo mientras miraba a la madura y hermosa secretaria, su mirada recorriendo cada detalle de su rostro. El corazón de la secretaria tembló y bajó la voz cuando preguntó, señor Juan, ¿no me maquille bien? Juan Tao sonrió, vale la pena apreciar las cosas bellas. Sin esperar la respuesta de la secretaria, caminó directamente hacia la piscina, diciéndose en silencio, mi gusto estético no ha cambiado, sin embargo, en realidad pensé que un hombre se veía bastante bien en este momento. Estacionamiento anexo al centro de lotería. Franca, que llegó cinco minutos tarde debido al tráfico, se volvió hacia Anthony y le dijo, hasta el momento no se han producido accidentes. No dijo cosas como esta vez todo va bien hoy deberíamos poder reclamar el premio con éxito. No es demasiado tarde para estar feliz cuando el dinero está en la cuenta. Anthony, a quien Franca había informado repetidamente sobre el proceso de reclamación de premio siete u ocho veces, asintió, abrió la puerta, salió del auto y caminó hacia el centro de lotería. Franca, sintiéndose un poco incómoda, le arrojó una paleta a Ludwig, espérame en el auto, no vayas a ningún lado. MMM. Ludwig mordió la paleta, primero mordisqueó el envoltorio exterior y se la tragó. Franca dejó el vehículo en funcionamiento para garantizar que el aire acondicionado siguiera funcionando. Ella salió del auto murmurando, este no es un buen comportamiento. Padres, por favor, no aprendan de esto. No dejen a los niños solos en el auto. Es peligroso si sacan la llave, y aún más peligroso si no. Pero con Ludwig en el coche, no era el niño quien estaba en peligro, sino el coche y los peatones de los alrededores. Luego, Franca usó las sombras proyectadas por el sol de la mañana para colarse en el centro de lotería, escondiéndose detrás de una obstrucción no lejos de Anthony. Escuchó atentamente la conversación entre Anthony y el miembro del personal, sosteniendo su teléfono, lista para llamar y corregir sus declaraciones en cualquier momento. El miembro del personal le dijo a Anthony, el primer premio aún no se puede reclamar, pero sí se pueden reclamar otros premios. ¿Es realmente posible? ¿El método de separar el billete de la persona realmente funciona? ¿O tal vez la tendencia del sueño en realidad apunta a la persona que ganó el primer premio? Franca, escondida en las sombras, sintió una oleada de emoción mientras escuchaba. Después de algunos intercambios más, cuando el miembro del personal pidió el billete de lotería, Anthony fingió tener algo que hacer y sacó su teléfono para llamar a Lumian. Décimo piso del Tech Building, sede del grupo Intis, fuera de la sala de conferencias West Rognes. Lumian se sentó en una silla con otros tres solicitantes de empleo, esperando la entrevista. De repente, sonó su teléfono. Al ver que quien llamaba era Anruide, rechazó la llamada y se metió la mano derecha en el bolsillo del pantalón. Había un espejo del tamaño de la mitad de la palma de la mano y el billete de lotería ganador del segundo premio. Lumian primero envolvió el boleto en capas de seda de araña, luego formó una capa de escarcha en el exterior de la seda y finalmente encendió llamas de destrucción en la superficie de la escarcha. Después de completar rápidamente estos preparativos, presionó el billete en el espejo. El billete de lotería cayó inmediatamente en un túnel de oscuridad vacía, cayendo en picado hacia el espejo correspondiente. En el camino, las llamas negras que ardían silenciosamente, limitando la destrucción, iluminaban levemente las profundidades del mundo espejo. Como si advirtieran a todas las entidades desconocidas que se atrevían a poner sus ojos en el billete de lotería. Cuando el billete llegó al espejo que llevaba Anthony, las llamas de la destrucción ya se habían extinguido, derritiendo la escarcha y la seda de araña. El billete de lotería intacto surgió del interior del espejo, justo cuando la mano extendida de Anthony presionaba contra él. Anthony sacó este billete de lotería y se lo entregó al miembro del personal. Después de recibirlo, la mano del miembro del personal se retrajo ligeramente y murmuró para sí mismo, ha estado guardado en el frigorífico todo este tiempo. Décimo piso del Tech Building, fuera de la sala de conferencias West Rognes. Lumian silenciosamente suspiró aliviado. Ahora parece que la tendencia onírica que interfiere con nuestra reclamación del premio proviene del digno celestial. Si el señor tonto pensara que este asunto era problemático y quisiera evitar que Franca reclamara el premio, con la moneda de la suerte para el posicionamiento, no lo habrían evitado tan fácilmente. Después de un rato, el teléfono de Lumian vibró un par de veces. Lo cogió y vio que un amigo con el nombre de WeChat True Hidden Blade había enviado varios mensajes seguidos, reclamé el premio con éxito. Ahora somos ricos. Oh, por cierto, el primer premio aún no se puede reclamar. El primer premio aún no se puede reclamar. Lumian de repente se sintió desconcertado. El ganador del primer premio es un aliado o un enemigo. La tendencia obstructiva del sueño proviene del celestial digno o del señor loco. Sus deducciones anteriores de repente se volvieron menos seguras. Porque también era posible que el señor loco estuviera obstruyendo el reclamo del premio de Franca, pero el propósito era afectar a la persona que ganó el primer premio. Él y su equipo quedaron atrapados en el fuego cruzado. Hoy en día, ya sea que el billete de lotería se haya separado del reclamante o no, habría tenido éxito de todos modos. Mientras Lumian reflexionaba, por el rabillo del ojo, vio a Joe Mingrui pasar desde lejos, pero Joe Mingrui no prestó atención a la entrevista aquí, absorto en discutir algo con Lu Bo-san. A continuación, Li Ming, el entrevistador llamó a Lumian a la sala de conferencias en ese momento. Lumian entró tranquilamente, saludó cortésmente a los dos entrevistadores, un hombre y una mujer, y se sentó en la silla designada para los entrevistados. Después de hacer algunas preguntas de rutina, la entrevistadora, de unos 30 años, miró a Lumian. ¿Por qué abandonaste la escuela secundaria? Amor de cachorro, respondió Lumian sin ninguna vergüenza. ¿El amor de cachorros no debería llevar a abandonar los estudios? Verdad preguntó desconcertado el entrevistador, que también había experimentado el amor de cachorros. Tuvimos un hijo, añadió Lumian con calma. Los dos entrevistadores se quedaron momentáneamente sin palabras, ambos bajaron la cabeza para escribir un párrafo sobre esto con sus bolígrafos, para su posterior evaluación. Los ojos de Lumian de repente adquirieron un tono negro plateado. Extendió discretamente ambas manos, tocando y amplificando las corrientes del destino que le favorecían. Luego, los dos entrevistadores escribieron palabras similares, imagen decente, altura superior al estándar, joven y fuerte, casada y tuvo un hijo temprano, necesita mantener una familia, valora bastante el dinero. Después de escribir esto, la entrevistadora preguntó además, ¿cuántos años tiene su hijo? Siete años, respondió Lumian con sinceridad. Siete años, ¿no tienes solo 22? El entrevistador soltó sorprendido, no dijiste que tenías amor de cachorros en la escuela secundaria. Solo dije que abandoné la escuela secundaria por amor a los cachorros, no que el amor a los cachorros comenzó en la escuela secundaria, explicó Lumian con seriedad. Tuve un hijo en el tercer año de secundaria. Para el segundo año de secundaria, mis padres habían fallecido y yo necesitaba mantenerme a mí, a mi novia y a nuestro hijo, así que tuve que abandonar la escuela. Los dos entrevistadores se miraron sin saber cómo evaluar esta situación. Después de unos 10 segundos, el entrevistador preguntó, ¿has aprendido artes marciales? ¿Necesitas que te demuestre? Lumian preguntó sinceramente. Cuando preguntó, todo su comportamiento se volvió un poco más agudo. No es necesario, ¿puedo sentirlo? El entrevistador sintió que el solicitante parecía bastante capaz de luchar. Después de preguntar sobre el salario esperado y otras preguntas, la entrevistadora le dijo a Lumian, eso será todo. Espera nuestra notificación. Si no recibes una llamada en uno o dos días, significa que no has aprobado. Habló con mucha franqueza porque este joven parecía accesible. Aunque había abandonado la escuela secundaria y tenía amor de cachorro y un hijo temprano, era muy educado y tenía la apariencia adecuada para el trabajo. Lumian, que había usado ligeramente charm, se levantó y cortésmente se despidió. La la la, la la la, soy un pequeño vendedor de periódicos. Franca tarareaba alegremente una canción infantil mientras conducía. Había recibido un premio en metálico de más de 156 mil yuanes y, como cada apuesta no superaba los 10 mil yuanes, no se requería ningún impuesto. Ahora, el equipo temporalmente no tenía preocupaciones financieras. A continuación, además de contactar e investigar a las personas relevantes, encontrarían formas de ganar más dinero para alquilar uno o dos artículos de la tienda Star Dream Provisions. Sin embargo, la idea de comprar billetes de lotería similares tendría que posponerse por un tiempo, ya que la lucha oculta detrás de ganar y reclamar premios parecía bastante intensa. Por supuesto, podrían seguir comprando tarjetas rasca y gana, pero tendrían que cambiar frecuentemente de tienda de lotería. Mientras imaginaba el futuro, de repente sonó el teléfono de Franca. Con auriculares, decidió contestar. La llamada era del Departamento de Recursos Humanos del grupo Intis, pidiendo a Franca que viniera a una entrevista mañana por la mañana. Jaja, cuando las cosas van bien, todo sale bien. Franca murmuró para sí misma, extremadamente feliz. Más tarde, tendría que usar mentiras y técnicas de maquillaje para volverse moderadamente menos atractiva, para evitar llamar la atención del señor Juan y verse obligada a renunciar e irse. Incapaz de completar la tarea de contactar a Joe Mingrui, pero hacerse menos atractiva no significaba volverse realmente fea, solo reducir su belleza hasta cierto punto. De lo contrario, si el señor Juan, centrado en la apariencia, entrara al Departamento Administrativo un día y sintiera que esta empleada no era atractiva, podría despedirla en el acto. Entonces que, Jardín de Chuang, edificio 5, piso 23, llena, que no se había encontrado con ninguna situación anormal en todo el día, se apoyó contra la ventana, observando a Luosan regresar a su residencia vistiendo una camisa de mujer, falda lápiz con medias y tacones altos. Ponerse un vestido informal y salir del edificio nuevamente cargando un bolso blanco. Capítulo 936, Contradicciones Círculo de Inevitabilidad Jena no siguió a Luosan, sabiendo que llamaría a un servicio de transporte. Ya sea usando el sigilo de las sombras o la invisibilidad, Jena no podía seguir el ritmo de un automóvil corriendo por mucho tiempo, a menos que el objetivo se encontrara con atascos repetidos. En este sentido, las demoneses sobresalían en ráfagas de velocidad pero carecían de resistencia. En cuanto a tomar un taxi ella misma y hacer que el conductor siguiera al objetivo, dejando de lado si pasaría un taxi o si un viaje reservado podría llegar en un minuto, el mayor problema era encontrar una excusa razonable. Jena creía que si Franca estuviera allí, con su comprensión y familiaridad con la ciudad de sus sueños, fácilmente podría encontrar una razón convincente. Pero la propia Jena aún no podía hacerlo, podría decir algo equivocado y hacer que el conductor llamara a la policía en el acto. Por supuesto, este problema podría resolverse usando charm, pero después de que ella saliera del auto y el efecto se desvaneciera gradualmente, el conductor recordaría lo sucedido y probablemente sentiría que algo andaba mal, posiblemente reportándolo a la policía. Jena no podía encantar repetidamente a alguien por un asunto tan pequeño, haciendo que se enamorara de ella durante un periodo prolongado. Al salir de la ventana, Jena preparó un plato de fideos y disfrutó comiéndolo por completo, bebiéndose toda la sopa. Cuando realmente cayó la noche, sacó el encantamiento del espejo de hielo hecho por Lumia ni lo sostuvo en su palma. Mientras pronunciaba la palabra espejo en el antiguo Hermes, el encanto místico tallado en escarcha se iluminó con un brillo algo tenue. Jena puso su mano sobre el espejo que había puesto antes sobre la mesa de café. Todo su cuerpo de repente se desmaterializó y entró en él. Usando la capacidad del Ice Mirror Charm para detectar los espejos circundantes, rápidamente se fijó en un objeto parecido a un espejo en la casa del Bosán y atravesó un túnel oscuro e ilusorio. Quería aprovechar la salida del Bosán para registrar su casa desde dentro del espejo, para ver si podía descubrir algo. La razón por la que no hizo esto mientras Lumosán estaba en el trabajo durante el día fue que ese sondeo tenía que ser gradual. Primero necesitaba confirmar si el nivel de contacto de anoche con Lumosán atraería la atención del Celestial Word y o provocaría una investigación por parte de fuerzas hostiles. Después de esperar un día y una noche, ahora confirmó tentativamente que no sería así, para poder continuar con el contacto y la investigación. Jenna no abandonó el área oscura e ilusoria detrás del espejo. A través del duro y frío cristal, inspeccionó la casa del Bosán. Este apartamento también era de un dormitorio, con la misma distribución que el que ella alquilaba. Actualmente estaba ubicada junto a la ventana de la sala de estar inmersa en la noche. Por encima de la ventana, el rostro de Jenna apareció débil e indistintamente, su mirada recorrió la mesa de café, el televisor, el refrigerador y otros artículos. Rápidamente notó caballetes, lienzos, papel, paletas, tubos de pintura, varios pinceles y pequeñas espátulas esparcidas en diferentes lugares. De las paredes colgaban cuadros, vibrantes pinturas al óleo, bocetos a lápiz y paisajes a mano alzada en blanco y negro. La mirada de Jenna de repente se detuvo en una de las pinturas al óleo. Representaba una extraña criatura mitad humana, mitad serpiente, la parte superior del cuerpo era una mujer voluptuosa y la parte inferior una serpiente gigante con escamas realistas. El monstruo que vi anoche. El corazón de Jenna se apretó mientras reconocía sucesivamente otras pinturas que representaban criaturas extrañas que había visto invadiendo el distrito residencial de los espíritus tejido con energía psíquica durante su proyección astral la noche. Anterior, casi al mismo tiempo, notó un elemento común en estas pinturas. Todas las extrañas criaturas estaban confinadas en jaulas con barrotes de hierro. ¿Qué representa esto? ¿Simboliza que estos monstruos se mantienen fuera del mundo? Esto es cercano a la escena que vi durante mi caminata de proyección astral la noche. Luosan pintó las jaulas con barrotes de hierro, mientras que los monstruos vinieron de la mano de otra persona. O Luosan pintó estos monstruos pero luego los encerró. Mientras Jenna reflexionaba seriamente, su mirada se posó en un boceto. Era el autorretrato de Luosan, con el rostro sonriente, los ojos animados, bastante encantador. Por alguna razón, Jenna sintió que Luosan en este autorretrato estaba observando atentamente la oscura sala de estar. Esto la hizo abandonar la idea de dejar el cristal de la ventana y entrar de verdad en la habitación. Mientras Jenna continuaba observando, la cerradura de huellas dactilares de la puerta principal emitió un sonido y Luosan regresó a casa con su bolso blanco. Después de colocar el bolso en la mesa del comedor, Luosan caminó con paso ligero hacia su autorretrato y lo miró durante unos segundos. Luego, tomó un pincel, lo mojó en un poco de pintura plateada y caminó hacia la ventana de la sala. Jenna se había retirado un poco antes de que se abriera la puerta, permitiendo que la ventana de vidrio que reflejaba la noche volviera completamente a la normalidad. Luosan miró fijamente la ventana de vidrio por un momento, luego levantó su pincel y delineó una puerta simple en su superficie. En el área detrás del espejo, Jenna de repente vio una luz plateada brillar en la superficie de vidrio duro, formando una puerta extraña y muy real que conecta la realidad y el mundo de los espejos. Inmediatamente dejó algunas llamas negras de demonés para quemar cualquier rastro residual, luego atravesó ella misma el túnel oscuro e ilusorio, regresó a su lugar alquilado y emergió del espejo. Donde Jenna se había estado escondiendo originalmente, la puerta plateada no del todo real se abrió y Luosan entró al área detrás del espejo. La chica con un vestido largo casual miró a su alrededor con expresión sombría, sin encontrar nada inusual en el área. Luosan miró los densos túneles en forma de telaraña en el espejo, incapaz de pensar en qué pintar para utilizarlos. Después de dos o tres minutos, salió del área detrás del espejo y limpió la puerta plateada delineada en la superficie de la ventana de vidrio con la palma. Piso 23, sala 3. Jenna se sentó en el sofá y murmuró en silencio para sí misma, Luosan es de hecho un más allá del camino del pintor. La deidad adorada por la asociación de fantasía también ha infundido algo de poder, está él también en el hospital muso o tiene su propia fortaleza, le dio a Luosan beyonder poder para controlar a este colega de Joe Mingrui y contactar la imagen soñada del señor Full, justo cuando pensaba en esto, el teléfono de Jenna sobre la mesa de café comenzó a vibrar. Jenna lo recogió y vio que Luosan le había enviado un mensaje con una imagen. Esta chica, cuyo apodo en WeChat era siempre con ganas de ir de vacaciones, dijo con un emoji de cara sonriente, este es mi trabajo, puedes echarle un vistazo. El contenido de esa imagen era precisamente el boceto del autorretrato que Jenna había visto antes en la casa de Luosan. Jenna abrió la imagen y de repente tuvo la ilusión de que Luosan había cobrado vida en la pantalla de su teléfono. Tuvo una idea y simplemente dejó su teléfono en la mesa de café sin bloquear la pantalla. Luego se levantó, caminó hacia el baño y cerró la puerta. Tan pronto como Jenna se sentó en el inodoro, inmediatamente volvió su mirada hacia el espejo del tocador. Usando la magia del espejo de una demonés y el espejo en la mesa de café, miró la situación de su teléfono. Unos segundos más tarde, Jenna vio que el boceto del retrato que se mostraba en la pantalla parecía hacer un pequeño movimiento. El Luosan delineado con líneas de lápiz tentativamente extendió una mano más allá de la pantalla y luego la retiró. Como era de esperar, Jenna presionó el botón de descarga del inodoro, se lavó las manos en medio del ruido y salió del baño. Volvió a levantar su teléfono, cerró la imagen y usó voz a texto para responder a Luosan, parece tan realista. Anoche no había revisado los momentos de Luosan porque estaban configurados en solo chat. ¿Quieres que te dibuje también? Luosan respondió rápidamente a los elogios de Jenna. No me atrevería a dejar que ustedes, los pintores, me dibujaran. Jenna murmuró en silencio, usando la entrada de voz para responder a Luosan, no es necesario, no es necesario. Ella rápidamente cambió de tema. Puede que no lo creas, pero ayer tuve un sueño muy extraño y tú estabas en él. Parecías estar vigilando el vecindario, luchando contra un grupo de monstruos, mientras que nosotros no podíamos ayudar en absoluto. Si un hombre le hubiera dicho algo similar, Jenna definitivamente pensaría que estaba tratando de coquetear, sintiendo que su relación era demasiado superficial para una conversación tan íntima, claramente inapropiada. Pero ahora, confiando en el hecho de que ambas eran mujeres, se atrevió a indagar un poco. Te dejé una impresión tan profunda, Luosan envió un emoji presumido. Después de unos segundos, envió un segundo mensaje, tu sueño es muy interesante. También estoy muy feliz de desempeñar ese papel en tu sueño, realmente, extremadamente feliz. Justo cuando Jenna estaba a punto de responder, Luosan envió un tercer mensaje, porque mi padre era un verdadero guardián, al igual que sus colegas. Jenna recordó de repente la introducción de fondo de Luosan en los archivos, en realidad, el padre de Luosan era un Nicktaug de la iglesia de la diosa de la noche, que murió en un accidente provocado por un caso místico. Los colegas de su padre incluían al capitán del equipo Nicktaug, Dan, correspondiente al oficial Den, la prometida del oficial Den, la señorita Daly, el viejo Neil de Interpol y otros. Todos murieron en desastres provocados por los poderes de Beyonder pero también protegieron sus ciudades correspondientes. Una de las encarnaciones del señor Full es Clayne Moretti, un miembro del equipo Nicktaug en aquel entonces, así que cuando el señor Full inconscientemente tejió la imagen de sus sueños, agregó un trasfondo similar a Luosan, haciéndola admirar y aspirar al espíritu de protección, aunque Luosan ahora ha sido influenciada por ese dios maligno de la asociación de fantasía y recibió una bendición ilusoria, la obsesión protectora en lo profundo de su corazón no ha sido completamente borrada por la contaminación, ¿es esta la razón de sus muchos comportamientos contradictorios actualmente? Pintar criaturas extrañas por un lado, queriendo hacerlas reales, mientras agrega jaulas a estos invasores por el otro, creando monstruos constantemente por un lado, mientras vigila la barrera por el otro, no dejando entrar a esos monstruos. ¿Podría considerarse esto la proyección subconsciente del señor Loco sobre Luosan luchando contra la corrupción de ese dios maligno de la asociación de fantasía? Si este es realmente el caso, en cierto sentido, esta es una confrontación entre una pequeña parte del subconsciente del señor Loco y ese dios maligno de la asociación de fantasía. Dena reflexionó con cierta comprensión sobre cómo responderle a Luosan. Después de unos 10 segundos, usó la entrada de voz para decir, ¿alguna vez has creado alguna pintura con un tema protector? Luosan tardó entre 20 y 30 minutos en responder a este mensaje, todavía no, error. Si no lo has hecho, ¿por qué fracasaste? Esta respuesta es demasiado contradictoria. Las pupilas de Yena de repente se congelaron. Capítulo 937, otra noche círculo de inevitabilidad. Yena sostuvo su teléfono, queriendo responderle a Luosan varias veces, pero sin saber qué decir. Aunque sentía que debía responder con algo para evitar parecer descortés, su intuición espiritual le decía que decir algo incorrecto en ese momento podría llevar a consecuencias inesperadas que no quería enfrentar. Al final, Yena colgó su teléfono y miró la televisión, fingiendo no haber notado el nuevo mensaje de Luosan. Alternaba entre sumergirse en la historia del drama televisivo y criticar instintivamente algunas de las actuaciones de los actores. Esto continuó hasta las 11, cuando Yena se duchó y se lavó el pelo. Congeló su cabello mojado con escarcha, luego dejó que la escarcha se agrietara y cayera al piso del baño, secando rápidamente su largo y espeso cabello de esta manera. Finalmente, usó un secador de pelo para dejar su cabello un poco más esponjoso, se acostó en la cama, apagó todas las luces y lentamente se quedó dormida. No estaba acostumbrada a quedarse dormida rápidamente mediante la meditación. Prefería dejar que sus pensamientos vagaran libremente antes de dormir, permitiéndoles volar libremente, recordar, imaginar. En el cuarto oscuro, la respiración de Yena finalmente se volvió larga y suave. La pantalla de su teléfono colocado al lado de su almohada se iluminó de repente. La pantalla iluminada no mostraba llamadas entrantes, mensajes ni actualizaciones del sistema para ejecutar. Solo se iluminó durante dos o tres segundos antes de volver a apagarse, sin activar la intuición espiritual de Yena. No mucho después, la pantalla del teléfono se iluminó nuevamente, aún sin mostrar ninguna información. Después de alternar entre encenderse y apagarse tres o cuatro veces, el teléfono de Yena volvió a la normalidad, sin más actividad inusual. El cuerpo astral de Yena volvió a ver las capas de tormentas heladas y la barrera semitransparente formada por las tormentas. Vio numerosas sombras humanas deambulando en la imagen virtual del distrito del jardín de Chuang, y extrañas criaturas tratando de ingresar a este distrito residencial del mundo espiritual. Como anoche, Luo San custodiaba la barrera semitransparente, a veces usando pintura para crear diferentes efectos sobrenaturales para repeler a los invasores, a veces creando objetos parecidos a tótems combinados con cánticos extraños para afectar directamente a varias criaturas extrañas. Después de un rato, las extrañas criaturas se retiraron a la oscuridad. Luo San suspiró aliviado y voló hacia el área donde deambulaban Yena y otros cuerpos astrales. Yena se tensó mentalmente, empleando sus habilidades de actuación para hacer que sus ojos mostraran un evidente desconcierto, perdiendo el enfoque adecuado. Se dejó guiar por la espiritualidad, flotando como una cometa. Luo San la observó en silencio durante 20 o 30 segundos, luego descendió a su lado, siguiendo su deambular inconsciente y dijo casualmente. El monstruo con la parte superior del cuerpo humana y la parte inferior del cuerpo de pitón se llama la mote. Se alimentan de humanos y se alimentan de espíritus humanos, órganos internos y sangre. Los monstruos que parecen descendientes de búhos y humanos se llaman morna. Les gusta matar niños, especialmente niños humanos. Esas mujeres y hombres desnudos también son monstruos, subordinados de los espíritus de la lujuria, a quienes les gusta chupar la energía y la fuerza vital del sexo opuesto. Esos cuerpos espirituales también asesinan a los humanos porque les encanta cocinar y comer órganos internos humanos. Después de presentarlos uno por uno, la voz del Luo San se volvió baja, como si hablara sola, no me preguntes por qué sé estas cosas. Jenna mantuvo su actuación pero tomó nota de estas palabras. Luo San exhaló lenta y profundamente, con una sensación de alivio al finalmente hablar de algunas de las cosas que pesaban en su corazón, ya no tan atormentada como antes y sin tener que preocuparse por revelar sus propios secretos. Voló de regreso a la barrera, esperando una posible segunda ola de invasores. En el distrito de Sinong, en un apartamento alquilado, Franca miró a Ludwig, que se había puesto un pijama de oso, y preguntó con curiosidad, ¿qué habilidades obtuviste después de comer ese ratón insomne? Ludwig bostezó. Puedo ver las cosas claramente en la oscuridad total, sentir los peligros escondidos en la oscuridad y mi espiritualidad y fuerza han aumentado. ¿No obtuviste la capacidad de tener energía con solo dos horas de sueño cada día? Franca pidió confirmación. Luis negó con la cabeza. No, eso es bueno, eso es bueno. El hambre sin dormir suena aterrador. No dormir y aburrirse, solo puedes comer. Bueno, también puedes obtener una vista previa, estudiar, repasar. Franca suspiró aliviada sin ocultarlo, luego le dijo pensativamente a Ludwig, ¿por qué no has digerido al Beyondel características y realmente completó la absorción? Su utilización de las características de Beyondel aún es muy aproximada. ¿Con grandes limitaciones? Luis asintió. Ese debería ser el caso. ¿Entonces crees que todavía tendrás estos cambios cuando regreses a la realidad? Lo que Franca realmente quería preguntar era si las pociones oníricas, representadas por la bebida Slipless, contenían características reales de Beyondel que habían sido injertadas. Ludwig respondió honestamente, no lo sé. Si te expulsan del sueño, recuerda confirmar este punto, le recordó Lumian a Ludwig. La autenticidad de las pociones estaba relacionada con algunas de sus estrategias posteriores. Ludwig aceptó de mala gana. Lumian pensó durante dos segundos y volvió a preguntar, si no te esfuerzo, te obligo a permanecer en este sueño, querrías irte ahora y estarías dispuesto a entrar de nuevo si te expulsaran del sueño. Ludwig vaciló por un momento y dijo, me gusta mucho estar aquí. Tu actitud no era así antes, especialmente después de saber que todavía tienes que estudiar, hacer tareas y hacer exámenes constantemente en el sueño. Franca refunfuñó para sus adentros. ¿Qué te gusta de este lugar? Lumian preguntó con interés. Ludwig reflexionó seriamente y dijo, la comida tiene buen sabor y parte de ella es real. También puedo ver dibujos animados y todos ustedes se han vuelto un poco más amables conmigo, como si estuviéramos abusando terriblemente de ti antes. Franca no dijo esto en voz alta. Después de que Ludwig entró al segundo dormitorio y se acostó en la cama, Lumian giró la cabeza hacia Franca y se rió entre dientes. Aún no estás dormido a esta hora. No puedo estar nervioso, mañana es la entrevista, la primera entrevista real de mi vida, y no puedo fallar. Franca caminaba ansiosamente de un lado a otro, murmurando, el maquillaje normal no sirve, pero verse demasiado feo tampoco funciona. ¿Cómo logro el equilibrio adecuado? Cuando usar charm durante la entrevista, charm superficial o charm completo, entonces, que Anthony encuentre la oportunidad de hipnotizar a los entrevistadores para que se olviden de ello. Pensar en todo esto me mantiene despierto. Lumian se rió entre dientes en respuesta. No es gran cosa si fracasas, puedes encontrar otras oportunidades. Además, si ya estás pensando en que Anthony hipnotice a los entrevistadores para que se olviden de estar encantados, ¿por qué no hacer que Anthony induzca directamente a los entrevistadores a elegirte? Eso no me haría parecer inútil. Franca murmuró en voz baja. Después del consuelo de Lumian, pensando en cómo sus compañeros la respaldarían, finalmente calmó algo de su ansiedad y nerviosismo. Apretó el puño y se animó, es solo un intento, no es gran cosa. No importa si fracaso, el fracaso es la madre del éxito. Al ver el comportamiento de Franca, Lumian de repente recordó su yo más joven. Se puso de pie, caminó frente a Franca y la abrazó. Oye, Franca se sobresaltó. Lumian dijo con una sonrisa, su voz ligeramente baja, Oyor solía decirme a menudo, hazlo, ya sea que tengas éxito o fracases, te daré un abrazo. La expresión de Franca cambió, abrió la boca y luego la cerró. Después de dos segundos, ella sonrió y dijo, no debería yo, como hermana mayor, no, hermano mayor, decirte estas palabras. Ella se separó del abrazo de Lumian y se rió entre dientes. La próxima vez, cuando estés nervioso, te diré esto también y te daré un abrazo. El nerviosismo de un cazador no se nota. Lumian se encogió de hombros. TCH. Franca hizo un sonido desdeñoso y entró al dormitorio principal. Descansa bien para afrontar la entrevista. A la mañana siguiente, en el décimo piso del Tech Building, afuera de la sala de conferencias White Maple, Franca descubrió que casi 20 personas habían acudido a la entrevista, cada una de ellas una atractiva mujer urbana elegantemente vestida. Por supuesto, con la belleza de una demonés, incluso en el nivel de la secuencia 7, ella era mucho más hermosa que estas mujeres. Pero hoy, Franca llevaba gafas con montura negra un poco anticuadas, ocultando sus ojos brillantes, y se había soltado la cola de caballo para que cayera de forma natural, pareciendo menos despreocupada. También utilizó el aretelay, combinado con técnicas de maquillaje, para modificar algunos detalles de sus rasgos, haciéndola lucir como una belleza conservadora de nivel medio. A continuación, Luofu, al escuchar su nombre, Franca se arregló la entallada camisa blanca de mujer y los pantalones grises holgados y entró en la sala de conferencias de White Maple. Dentro de la sala de conferencias había tres entrevistadores, un hombre y dos mujeres, con una mujer de impresionante belleza sentada a un lado. Esa mujer llevaba lentes de contacto de color azul, su largo cabello ligeramente rizado teñido de marrón castaño. Sus rasgos tenían una sensación algo exótica. Parecía tener sólo 18 o 19 años, su rostro mostraba un toque de juventud, como el de una estudiante universitaria de primero o segundo año, pero tenía un aire de autoridad de larga data. La princesa Bernadette, la hija mayor del emperador Roselle. No, ahora ella es la señorita Juan Baby, porque ha venido a observar la entrevista del grupo Intis, ¿qué quiere hacer, que no le gusta, que le gusta? Mientras los pensamientos pasaban por su mente, Franca decidió abandonar su plan para encantar naturalmente a los entrevistadores más tarde. Ella respondió a las preguntas de los entrevistadores normalmente de acuerdo con su entorno, sin destacar de ninguna manera ni revelar su verdadera personalidad. Después de entrevistar a todos los candidatos, el entrevistador miró hacia Juan Baby y preguntó halagadoramente, joven señorita, ¿tiene algún candidato preferido? Solo llámame señorita Juan, dijo Juan Baby y en tono uniforme. Algunos de esos entrevistados eran demasiado llamativos, algunos vestían de manera demasiado reveladora, algunos pusieron toda su energía en maquillarse y vestirse. ¿Cómo pueden trabajar así? Pero al señor Juan le gusta eso. El entrevistador no se atrevió a decir esto en voz alta. Juan Baby continuó, elijo al más conservador, Luo Fu, entiendo. El entrevistador no se atrevió a oponerse a la señorita Juan. Incluso si el propio señor Juan estuviera aquí, diría, claro, 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 mi hija tiene tan buen juicio. Capítulo 938, salario círculo de inevitabilidad al mediodía, San Chin, el subdirector del departamento administrativo que había supervisado la entrevista anterior, salió del edificio tecnológico y se dirigió a un centro comercial cercano para encontrarse con un amigo. Dentro de un sedán gris estacionado al costado del camino, Franca giró su cuerpo ligeramente y asintió seriamente hacia Anthony, su expresión severa. Anthony salió inmediatamente del auto, se mezcló con la multitud y rápidamente se acercó a San Chin desde un costado. Golpe. Chocó accidentalmente con el hombre de unos 30 años, lo que provocó que el teléfono de San Chin cayera al suelo. Lo siento, lo siento, se disculpó Anthony una y otra vez, agachándose para recoger el teléfono. Lo secó en su ropa varias veces antes de devolvérselo a San Chin. San Chin, con una expresión sombría, reprendió enojado a Anthony, ¿estás ciego? ¿Cómo puedes caminar así? Lo siento, mucho lo siento, respondió Anthony sinceramente, con una actitud llena de remordimiento. San Chin miró fijamente a los ojos de Anthony, que se habían ajustado a un color marrón oscuro gracias al pendiente la y, como si tratara de determinar si la disculpa era genuina o sólo una excusa superficial. Después de unos segundos, recuperó su teléfono y de repente sintió un momento de confusión. San Chin negó con la cabeza e inspeccionó cuidadosamente su teléfono, sin encontrar ningún daño significativo. Olvídalo, la próxima vez ten cuidado. El subdirector del departamento administrativo de la sede central de Intis Group, mostrando cierta clase, agitó su teléfono con desdén y ya no insistió en el asunto de verdad, lo siento. ¿Qué tal si te invitó a un café helado para compensarlo? Sugirió Anthony, señalando una cafetería en la esquina del primer piso del edificio Tech. La expresión de San Chin se suavizó. No es necesario. Tengo prisa. ¿Pareces de mi edad? Ten más cuidado en el futuro, agregó San Chin antes de dirigirse hacia el centro comercial en la intersección, desafiando el sol abrasador. Anthony notó que había una larga fila en la cafetería, por lo que rápidamente corrió a la tienda de conveniencia junto a la entrada principal del edificio Tech y compró un café en lata. Sosteniendo el café, corrió para alcanzar a San Chin. Lamento mucho lo de antes. Esto es para mostrarte mis disculpas. Le entregó el café. San Chin miró a Anthony con cierta sospecha, lo miró a los ojos por un par de segundos, luego tomó el café enlatado y dijo, eres bastante considerado. San Chin no tenía la intención de beber la bebida de un extraño, pero sintió que era aceptable aceptar la disculpa. Justo cuando tomó el café, San Chin tuvo otro breve momento de confusión. Entonces, sintió que la disculpa de Anthony era increíblemente sincera y, con sus acciones proactivas, combinadas con el hecho de que parecían tener más o menos la misma edad, San Chin de repente sintió una sensación de cercanía. Al ver esto, Anthony sintió un poco de alivio. Este fue su segundo intento de hipnosis y finalmente tuvo éxito. El primer intento fue cuando devolvió el teléfono de San Chin, pero desafortunadamente, falló. Después de convertirse en hipnotista de la secuencia 6, la señal psicológica o hipnosis de Anthony ya no requería la ayuda de velas, extractos u otros medios. Solo necesitaba que la atención del objetivo estuviera realmente concentrada en algo, especialmente en sus propios ojos, para abrir la puerta a su cuerpo de corazón y mente. Si el proceso implicaba acciones de dar y recibir, el efecto sería aún mejor y la tasa de éxito sería mayor. Más tarde, cuando Anthony avanzó a la secuencia 5, su aplicación de la hipnosis mejoró aún más. Pero ahora, estaba suprimido en la secuencia 7 del sueño, por lo que, si bien aún podía realizar hipnosis sin la ayuda de velas, extractos o relojes de bolsillo, la tasa de éxito era mucho menor. Era raro que fallara al hipnotizar a una persona común, por lo que tuvo que compensarlo urgentemente. Acababa de terminar una entrevista y tenía prisa por pasar a la siguiente, así que tenía prisa, explicó Anthony. Acabo de terminar una entrevista, San Chin, que se había sentido influenciado, sonrió y dijo, yo también acabo de terminar una, pero yo fui el entrevistador. ¿Eres del grupo Intis? Anthony fingió curiosidad. El 70% de los trabajadores de oficina que salían del Tech Building probablemente eran del grupo Intis. Sí, con la oficina central. Estábamos contratando para un puesto administrativo. Por alguna razón, San Chin se sintió inusualmente relajado y terminó diciendo lo que tenía en mente, hemos elegido a alguien, pero no sé si el señor Juan lo rechazará más tarde. Aunque la contratación para un puesto administrativo no requiere un informe para él, el director de Recursos Humanos puede decidir, pero le gusta visitar el departamento administrativo. En ese momento, San Chin cerró repentinamente la boca, dándose cuenta de que no debería estar chismorreando sobre el señor Juan delante de un extraño su jefe, el señor Juan. Es muy conocido en todo el país dijo Anthony, fingiendo haberse dado cuenta de repente. San Chin sonrió. Sí, bueno, la persona que contratamos esta vez no encaja del todo con la estética del señor Juan. Uh, principalmente en estilo, aunque su figura está a la altura. Pero como la señorita Juan la seleccionó personalmente, es un trato cerrado en realidad. Esto es algo bueno. La mitad de los empleados del departamento administrativo pasan sus días concentrados en el maquillaje y los chismes, esperando que el señor Juan pase por allí. A veces, me siento como un eunuco jefe, no, el asistente de un eunuco jefe, manejando el harén del emperador, como algo sacado de emperatrices en palacio. Pero ahora, con una persona capaz uniéndose, mi estrés será mucho menor. De lo contrario, consideraría a ese holgazán de Lubosan un trabajador modelo. Hablando de estas cosas, San Chin estaba lleno de quejas. Anthony jugó a la perfección, dejando que San Chin desahogara un montón de frustraciones, lo que lo hizo sentir completamente a gusto. Después de un rato, San Chin miró su reloj. Tengo que irme. Tengo prisa. Dudó si agregara Anthony en WeChat, pensando que era raro conocer a alguien con quien pudiera chatear tan fácilmente en esta etapa de la vida. Al final, San Chin decidió no hacerlo, por un sentimiento de importancia personal. Anthony también dudó. Agregar a San Chin a WeChat podría brindar una gran comodidad para las operaciones de Franca y Lumian dentro de Intis Group. Pero al final, Anthony se abstuvo, sintiendo que no era prudente atar todas sus conexiones al grupo Intis, ya que podría ser más fácil para el digno celestial o sus subordinados atraparlos a todos a la vez. Después de separarse de San Chin y esperar a que se alejara, Anthony se giró y caminó hacia el sedán gris estacionado al costado del camino. No entró, pero al acercarse al coche levantó sutilmente la mano derecha e hizo un gesto de ok. Luego, pasó junto al sedán gris y se dirigió hacia otra intersección. A partir de ahora tendría que quedarse solo hasta mañana. Esto se debió a que había interactuado estrechamente con San Chin y había usado los poderes de Beyoncé en él. Y San Chin era alguien cercano a la manifestación onírica del señor loco, aunque no directamente. Al ver el gesto de Anthony, Franca asintió lentamente y luego condujo con calma el sedán gris hacia la carretera. Una vez que estuvieron lejos del edificio tecnológico, se permitió una sonrisa satisfecha y, sintiéndose triunfante, le dijo a Lumian en el asiento del pasajero, en el momento en que vi a la señorita Juan en la sala de conferencias. Supe que teníamos que descartar todos nuestros planes originales. En un instante supe exactamente qué hacer. ¿Cómo se llama eso? Rápido pensamiento, capacidad de adaptación. Después de que Franca terminó de alardear, Lumian se rió entre dientes y dijo, tal vez esa era la verdadera princesa Bernadette, quien entró al sueño específicamente para ayudarte a infiltrarte en el grupo Intis. Franca ajustó rápidamente su mentalidad y dijo con dudas, puede la princesa Bernadette ingresar al sueño y controlar la manifestación del sueño de Juan Beibei. ¿Cuántas veces la han expulsado? Los poseedores de la tarjeta de los arcanos mayores no están seguros. Solo saben que la echaron una vez después de encargarle a Jou Mingru y que investigara la calidad de las clases de tutoría de sueños. No se lo ha dicho a nadie si la habían echado antes o cuántas veces, relató Lumian a partir de los datos. Lo que es seguro es que los poseedores de la tarjeta de los arcanos mayores han sincronizado nuestra situación con ella y creen que es confiable y está dispuesta a ayudar. Franca estuvo de acuerdo sucintamente, espero que sea verdad. Si el señor Juan realmente tiene buen ojo para el talento y viene a molestarme, puedo pedirle que controle a su padre. Ni Franca ni Lumian tenían fe en la moderación del emperador Rosselló de su manifestación onírica cuando se trataba de mujeres. Distrito Sinong, en el apartamento alquilado, por la tarde, Lumian recibió una llamada telefónica. Tras terminar la conversación, se volvió hacia Franca con una sonrisa y le dijo, conseguí el trabajo, ufff, exhaló Franca con visible alivio. Con esto, incluso si su propia oferta de trabajo terminara siendo vetada por el señor Juan, aún podrían seguir adelante con su plan de acceder a la manifestación del sueño del señor tonto, Jou Mingru y, a través del grupo Intis. Aunque sería más desafiante. Franca, ahora curiosa, preguntó, ¿cuál es el salario? Son 3.500 yuanes al mes durante el periodo de prueba y, una vez confirmado, 4.500. Por ahora, solo estoy rotando entre vigilar las entradas delantera y trasera del edificio, patrullar diferentes pisos y controlar las cámaras de vigilancia. Si me asignan a un puesto más importante en el departamento de seguridad, el salario aumentará significativamente, repitió Lumian con los detalles de la llamada. Además, el trabajo incluye dos uniformes. El grupo Intis es bastante generoso. Teniendo en cuenta los estándares salariales de esta ciudad, es un salario decente para un trabajo de seguridad, dijo Franca, sintiéndose más feliz ahora que su equipo tendrá una fuente de ingresos estable. Antes de que pudiera empezar a preocuparse por su propia oferta, sonó su teléfono. Después de escuchar unos momentos, la sonrisa de Franca se dibujó lentamente. Levantó su mano libre y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Lumian, indicando que había logrado el éxito. Su oferta también se hizo realidad. Sí, sí, no hay problema. Después de una serie de confirmaciones, la sonrisa de Franca se congeló de repente. Después de colgar, Lumian, quien había escuchado claramente la conversación gracias a su audición de cazador, permaneció en silencio, esperando que ella hablara. Franca, con expresión rígida, dijo, el periodo de prueba también es de un mes, con un sueldo de 6.000, y una vez confirmado, son 7.000, más una asignación para ropa. El grupo índice es realmente generoso. Pero, hizo una pausa, sus labios se movieron ligeramente y su expresión se volvió un poco aturdida, antes de continuar. Pero hay un código de vestimenta, la vestimenta de verano requiere blusa, falda, medias y tacones. ¿Puedes optar por no hacerlo? Preguntó Lumian, controlando su risa no dijo Franca sacudiendo la cabeza. Esta debe ser una de las reglas del señor Juan. Después de un momento de silencio, preguntó en voz baja, ¿puedo no ir? Tal vez Llena pueda postularse en mi lugar. ¿Crees que conseguiría el trabajo? Replicó Lumian. Franca pensó unos segundos y dijo, no. Inmediatamente, ella rechinó los dientes. No puedo permitir que el señor Juan la acose. Jardín de Chuang, edificio 5, piso 23, sala 3. Llena estaba de pie junto a la ventana, considerando si debía colarse en la habitación de Luosan esa noche para realizar una búsqueda más exhaustiva. Dudó un momento antes de decidir esperar. El estado actual de Luosan era extraño, ya que aún conservaba su papel como guardiana del vecindario. A Llena le preocupaba que sus acciones pudieran provocar a Luosan, rompiendo ese equilibrio y haciendo que perdiera por completo sus instintos protectores. Aunque Luosan era sólo una imagen de sueño, Llena no pudo destruir los últimos rastros de bondad dentro de ella. Esa dedicación a la protección la había conmovido. Quizás aún pueda salvarse, quizás, siempre y cuando no avance más y soporte una contaminación más severa, pueda conservar su sentido de identidad, mmmm. Tener una bendición de un dios malvado no significa necesariamente volverse malo, al igual que reflexionó Llena mientras estos pensamientos cruzaban por su mente. Capítulo 939, virus círculo de inevitabilidad. Llena se alejó de la ventana y se sentó en el sofá, alejando temporalmente los pensamientos sobre Luosan de su mente. Si la entrevista salía bien hoy, Lumian o Franca se mudarían con ella, y su grupo procedería con las acciones posteriores en parejas, Ludwig sería cómplice temporalmente. A veces Llena esperaba que fuera Lumian, otras veces rezaba para que fuera Franca. Durante el tiempo que pasaron en la ciudad de los sueños, quería pasar más tiempo con Franca, animarla, tratarla mejor y demostrarle cuánto la valoraba, haciéndola sentir necesaria, no sola. Aunque Llena no había discutido esto explícitamente con Lumian, sintió que compartían un entendimiento tácito, ya que algunos de sus comportamientos diarios eran muy similares. Mientras sus pensamientos divagaban, Llena de repente se rió de sí misma. En realidad, la mejor opción sería que Lumian y Franca vivieran aquí juntos. De esa manera, a Franca no le faltaría la sensación de ser necesaria, Lumian podría hacer más y Llena inevitablemente se preguntaría de qué estaban hablando Lumian y Franca, cómo estaban interactuando, si se habían vuelto más cercanos o si su relación había evolucionado. Esto la hizo sentir un poco amargada, un poco incómoda, pero también la ayudó a digerir aún más su poción de aflicción. En lo que se refiere a causar dolor a los demás, la digestión de la poción de Llena progresaba rápidamente gracias a la presencia de Ludwig, no pasaría mucho tiempo antes de que la completara. Pero en lo que se refiere a su propio dolor, todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Ella murmuró suavemente, la imaginación y la sospecha son más dolorosas que la realidad y carcomen el alma aún más. Este era un principio que había desarrollado para sus juegos de rol, más refinado que el de causar dolor a los demás o causarse dolor a sí misma. Si fuera una demonio malvada, podría usar este principio para manipular sutilmente a alguien, aparentando ser normal en la superficie mientras fomentaba los celos en su esposa o novia, llevándolos gradualmente a ambos a un pozo de dolor. Por supuesto, también esperaba que la relación de Lumian y Franca mejorara, que pudieran salvarse mutuamente hasta cierto punto. Ella estaba totalmente a favor, siempre y cuando no la dejaran fuera. Poco a poco, Jenna controló sus pensamientos, desbloqueó su teléfono y abrió su galería de fotos. Miró el boceto de un autorretrato que Lugosan le había enviado ayer, lo amplió y seleccionó el botón eliminar. Ella sintió que mantener la obra de arte de un pintor en su teléfono era arriesgado. No lo había borrado ayer porque quería ver si pasaba algo, pero no pasó nada. Sin embargo, no podía estar pendiente de la foto en su teléfono para siempre, todavía necesitaba su teléfono para comunicarse con Lumian, Franca y Anthony. Después de borrar la foto, Jenna se desplazó distraídamente por su teléfono, mirando noticias, novelas, videos divertidos y consejos de compras. El tiempo pasó rápido. Jenna enderezó un poco la espalda y se estiró sin mover las manos. Pensó que podría ser un buen momento para enviarle un mensaje a Franca y comprobar cómo estaban. Pero antes de eso, revisó con cautela su teléfono para ver si había alguna aplicación o estado extraño. De repente, Jenna se quedó congelada. Encontró el boceto de Lugosan todavía en silencio en su lugar original en la galería, realista, con una sonrisa en los labios y ojos llenos de espíritu. Por un momento, Jenna se sintió insegura. ¿Realmente lo borré antes? ¿Fui influenciado y alucinado? Jenna se calmó rápidamente y borró la foto nuevamente. Pasó los siguientes minutos mirando la galería, esperando a ver si el boceto de Lugosan reaparecía. Después de un rato, la pantalla del teléfono se oscureció naturalmente y Jenna rápidamente extendió la mano para reactivarla. La foto con el boceto de Lugosan volvió a su lugar original. Jenna confirmó que había un problema pero no sabía cómo solucionarlo. Ni siquiera se atrevió a usar su teléfono para buscar una solución en línea. En ese momento oyó sonar el timbre. Sobresaltada, Jenna se acercó silenciosamente a la puerta y miró por la mirilla. Ella vio a Lumian y Franca. Con un suspiro de alivio, Jenna abrió la puerta. Durante este proceso, se mantuvo algo cautelosa hasta que Lumian y Franca aparecieron vívidamente ante sus ojos, sin ninguna advertencia de su intuición espiritual. Es el momento perfecto, dijo Jenna en voz baja. Franca inmediatamente mostró preocupación, deslizando la tarjeta llave en el bolsillo suelto de sus pantalones mientras entraba a la habitación y preguntó en tono serio, ¿qué está pasando? Para acceder al ascensor del jardín de Chuang se necesitaba una tarjeta, y el propietario había proporcionado dos tarjetas. Jenna se quedó con una y Franca con la otra. Una vez que Lumian cerró la puerta y preparó la botella de ficción, Jenna contó cuidadosamente todo sobre Lugosan. Ella concluyó, recuerdo que los purificadores me dijeron que uno de sus colegas una vez se encontró con un pintor que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. El pintor siempre afirmaba que caminaba con el cuerpo espiritual de noche, entrando en un espacio similar pero distinto al mundo espiritual, donde luchaban contra monstruos y enemigos que intentaban invadir la realidad desde ese espacio, protegiendo la paz de su vecindario. Esto es muy similar a lo que vi con mi proyección astral cuando estaba dormido. ¿Quieres decir que las acciones protectoras de Lumosan podrían ser solo otro aspecto de su corrupción por la bendición? Franca entendió a qué se refería Jenna. Jenna reconoció lacónicamente, esa fue mi suposición inicial. Pero después de hablar con Lumosan y escucharla describir esos monstruos a mi proyección astral, creo que ella realmente cree en la protección. Esto probablemente se deba a la percepción subconsciente del señor loco y a las expectativas que tiene de ella entonces, piensas que el comportamiento protector de Lumosan no es solo un requisito de la bendición, sino también un reflejo de su humanidad y voluntad. ¿Un resultado del choque subconsciente del señor tonto con la influencia del dios malvado de la asociación de fantasía? La mirada de Lumian parpadeó mientras hacía la conexión con su propia experiencia. Jenna asintió, lo que me preocupa ahora es que si nuestra investigación agita a Lumosan, podría empujarla a la corrupción total, hundiéndola en el abismo. Y eso también podría significar una pequeña derrota para el señor loco en este asunto en particular. La pérdida es menor, pero si se acumulan suficientes pérdidas menores, podría inclinar la balanza de manera irreversible. ¿Lumian estuvo de acuerdo? Nuestra prioridad ahora es eliminar esa foto, cierto. Si se queda en tu teléfono, es como una bomba de tiempo, dijo Franca mientras tomaba el teléfono de Jenna y se concentraba en tratar de borrar el boceto, pero reapareció obstinadamente. Franca frunció el ceño. ¿Realmente necesitamos usar uno de esos programas antivirus de opción nuclear? Lumian miró la galería en el teléfono, extendió la mano e intentó ingresar a la pantalla para ver si podía encontrar el boceto de Lugosan en el mundo detrás de la pantalla y destruirlo tanto en sentido físico como místico. En ese momento, Franca lo detuvo. Espera. Incluso si pudieras entrar al mundo interno del teléfono, sería como enfrentarte directamente al boceto de Lugosan. Probablemente alertaría a Lugosan, la agitaría y confirmaría nuestras sospechas. Franca sonrió. No agregaste a ese estiano en WeChat, ya que es una manifestación onírica de un miembro de alto rango de la iglesia de Steam, y su apodo en WeChat tiene tecnología de la información, y está estudiando en una universidad, tal vez sepa cómo borrar una foto infectada místicamente. Preguntaré. Lumian asintió pensativamente. Descartó la botella de ficción e hizo que Jenna enviara el boceto de Lugosan a su WeChat. Luego, Lumian le envió un mensaje a Estiano, puedes ayudarme, mi teléfono tiene un virus extraño. En cuestión de segundos, Estiano, cuyo apodo era energía eléctrica y tecnología de la información, respondió, envíame una captura de pantalla. Respondió rápidamente. Eso significa que le interesan este tipo de cosas, murmuró Franca. Lumian abrió la foto, le pidió a Franca que tomara una captura de pantalla y se la envió a Estiano. Esta foto no se borra, sigue apareciendo. Un momento después, energía eléctrica y tecnología de la información envió un archivo comprimido. Hay un pequeño programa dentro. Úselo para cargar la imagen y eliminarla, y todo debería funcionar bien. ¿Existe realmente una manera de resolver esto? Franca y Jenna se preguntaron mientras Lumian seguía las instrucciones, extraía el archivo y ejecutaba un programa llamado Destructor de Información. Usó el programa para cargar el boceto de Lugosan, presionó el botón incorporado eliminar y luego salió del programa, bloqueó su teléfono por un par de segundos y lo volvió a abrir. Vio que la foto había desaparecido de la galería y no volvía a aparecer. Después de probarlo varias veces, Lumian le envió el archivo comprimido a Jenna. Jenna también eliminó con éxito el boceto de Lugosan, sin que regresara a su galería. Es realmente un experto, dijo Franca, mirando el contacto de WeChat de Lumian, energía eléctrica y tecnología de la información, con genuina admiración. Lumian usó la entrada de voz para agradecer a Estiano. Energía eléctrica y tecnología de la información respondió, este virus merece ser estudiado. Si vuelve a encontrarse con problemas similares, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¿Sólo con problemas similares? Lumian reflexionó mientras enviaba un emoji de asentimiento como respuesta. Finalmente, Jenna se relajó. De repente, Franca siseó, en la sociedad moderna, o mejor dicho, en la ciudad de los sueños, algunas secuencias y poderes de Yonder se han vuelto aún más aterradores y más difíciles de proteger. Como hemos visto, si la obra de un pintor tiene poderes místicos, la foto correspondiente también puede tenerlos. Y si se difunde en internet, miles de personas la ven y la descargan, ¡qué horror! Incluso el mundo de vigilancia que conocimos antes no es algo con lo que nos enfrentaríamos en la realidad. Antes de que Lumian y Jenna pudieran responder, Franca tuvo otra idea. Los virus informáticos y los virus telefónicos siguen siendo virus. ¿Pueden ser controlados por una demonio? Probablemente no. Pero una secuencia superior de la ruta Mr. Pugger definitivamente debería poder hacerlo. Capítulo 940, Devolución del préstamo Círculo de inevitabilidad Lumian y Jenna pudieron identificarse profundamente con las preocupaciones de Franca. Se habían topado antes con un pixi en la realidad, un bellonder de secuencia superior de la vía del pintor. Pero nunca habían imaginado que algo tan simple como una foto enviada a través de la red de información pudiera contener un poder sobrenatural tan aterrador si asintió llena. Tenemos que pensar más en los distintos caminos que los bellonders pueden alcanzar en la ciudad de los sueños que no pudieron alcanzar en la realidad y prepararnos en consecuencia. Aunque la ciudad de los sueños suprimió todos los poderes de bellonder al nivel de la secuencia 7, sus características únicas y los detalles de su funcionamiento social habían generado posibilidades que excedían sus expectativas previas. Por supuesto, Lumian y los demás ya habían comenzado a discutir cómo ciertos poderes de bellonder de los caminos de demonés y hunter podrían interactuar con la ciudad de los sueños de maneras inesperadas. Sin embargo, aún tenían que explorar a fondo los posibles cambios que otros caminos podrían experimentar como resultado. Sus conclusiones actuales fueron, los caminos del cazador y el demonio, que simbolizaban la calamidad, podían explotar las características únicas de la ciudad de los sueños de manera positiva, como usar la abundancia de espejos para configurar laberintos de espejos y lanzar diferentes hechizos de espejo en cualquier momento y lugar, o utilizar pantallas como un medio para acceder a mundos de vigilancia previamente inalcanzables o inexistentes y otros espacios dimensionales. En el lado negativo, había muchos más usos que, como dijo Franca, implicaban acciones que violaban las leyes penales, y no cualquier violación, sino las que ameritaban sanciones severas. Algunos ejemplos incluían el uso de internet para seducir a otros y difundir placer. Amplificar el poder destructivo de un pirómano provocando explosiones de gas natural o aprovechar la densidad de población y los edificios para propagar enfermedades mejor y más rápido, entre otros. Hubo también otros innumerables usos más detallados y cotidianos. Después de discutir esto por un tiempo, Lumyan le dijo a Yena, por ahora, Franca se quedará aquí por un tiempo. Puede observar a Luosan durante el día y acercarse a ella como colega. Yena ya había tenido una intuición y miró a Franca con expresión encantada, preguntándole, ¿te has unido al grupo Intis? Franca sonrió con indiferencia. Por supuesto. Luego contó cómo se había preparado para la entrevista y cómo había ajustado su plan al ver que la señorita Juan también participaba cuando empiezan oficialmente ambos preguntó Yena preocupada. Franca respondió con un dejo de orgullo, tengo tres días para arreglar mis asuntos. Lumyan tiene que presentarse mañana. La identidad que Madame Yastis había creado para Franca era la de una trabajadora de cuello blanco de 25 años con tres años de experiencia, alguien que había cambiado de sector justo después de graduarse y ya no trabajaba en su profesión original. Franca estaba preocupada de que la experiencia laboral que aparecía en su currículum pudiera ser un problema, ya que era falsa. Sin embargo, cuando fingió ser una verificadora de antecedentes de una determinada empresa e hizo una llamada telefónica, se sorprendió al descubrir que realmente había alguien llamado Lwofu que coincidía estrechamente con su perfil. Esto la llevó a sospechar que la empresa podría estar conectada en secreto con Madame Yastis u otros poseedores de cartas de los arcanos mayores en la ciudad de los sueños. Alternativamente, antes de que Madame Yastis fuera expulsada, ella podría haber usado su habilidad para tejer el sueño y haber incorporado previamente algunas identidades que podrían utilizarse. Después de identificar al portador de las cinco monedas de la suerte, podría haber alterado minuciosamente y con mucho tiempo los nombres, las apariencias y otra información. ¿Necesitas preparar algo? Preguntó Jenna, con la intención de averiguar si podía ayudar de alguna manera. La expresión de Franka decayó de repente. Necesito comprar una falda, medias y tacones altos. Había pasado mucho tiempo desde que había consumido la poción de la bruja, y lo máximo que había usado era una combinación de falda y pantalón. En realidad nunca había usado una falda, y mucho menos las otras prendas. Es parte del código de vestimenta, explicó Lumyan en su nombre. Jenna comprendió la reticencia de Franka y, con un parpadeo de sus ojos, dijo, ¿has olvidado el método de actuación? ¿Has olvidado los papeles que has interpretado antes? Esta es sólo otra forma de actuar. Esta vez no se trata de digerir la poción, sino de acercarse a la manifestación del sueño del señor tonto y tratar en secreto con los subordinados acechantes de los celestial world y los seguidores de los dioses malvados, frustrando sus planes. Recuerda, sólo estás actuando. Franka ya había tomado una decisión y ahora sólo buscaba más razones para justificarla. Así que la instigación de Jenna funcionó fácilmente y la expresión de Franka se suavizó. Jenna la miró y sonrió levemente. Usaré el mismo tipo de ropa que tú. Si todas nos vestimos igual, no habrá ninguna incomodidad ni vergüenza. Los ojos de Franka se iluminaron. Claro. Dado que había decidido hacer este sacrificio, obtener algunos beneficios fue un beneficio bienvenido. Lumyan permaneció en silencio, dejando que Franka y Jenna continuaran su conversación, temerosas de verse obligadas a hacer una promesa similar. Miró la hora en su teléfono y les recordó a las dos demoneses, aunque no confrontamos el boceto de Luosan directamente, el hecho de que hayamos logrado eliminar ese tipo de foto es sospechoso. Si Luosan se da cuenta de que desapareció, probablemente nos pondrá a prueba nuevamente o incluso tomará medidas más drásticas. Ustedes dos deben permanecer alertas. M.M., estaba pensando lo mismo. Ahora mismo respondieron Franka y Jenna casi al unísono. Lumyan les hizo un gesto con la mano y se fue. Una vez que se fue, Franka se dejó caer en el sofá, relajándose mientras le sonreía a Jenna. Mañana vamos a comprar ropa. Ya tenemos dinero, ya hemos ganado la lotería. Jenna respiró visiblemente aliviada ante esta noticia. Ella sugirió con cautela, ¿deberíamos pagar primero esos microprestamos? Había visto a muchas personas en el barrio del Jardín Botánico y en el mercado del Barrio del Caballero que pedían préstamos a usureros para acabar destruyéndose a sí mismos y a sus familias, arrastrando a sus seres más queridos. Por eso, incluso después de entrar en la ciudad de los sueños, siempre fue extremadamente cautelosa a la hora de pedir microcréditos. Tenía la esperanza de ahorrar algo de dinero para alquilar esos buenos artículos de la tienda Star Dream Provisions. Franka dudó durante dos segundos antes de decir, bien, paguemos los préstamos primero. Esto incluso podría aumentar el límite de crédito, lo que podría resultar útil en momentos críticos cuando necesitemos ir con todo. Antes de transmigrar, había visto muchos casos de personas que pedían microcréditos y que como resultado tenían sus vidas arruinadas. Ahora, como Bellonder con bastante experiencia, sabía que el dinero podía utilizarse para alquilar el espejo mágico a Rodes, y comprendió que en la ciudad de los sueños, el dinero probablemente era un símbolo que representaba recursos valiosos. La batalla de ataque-defensa que se produjo durante el proceso de canje del premio solidificó aún más esta teoría. Desde esta perspectiva, mantener los microcréditos pendientes parecía ciertamente arriesgado. Si bien podían servir como solución de emergencia a corto plazo, prolongarlos durante un periodo prolongado o depender de ellos para sustentar la vida diaria no era una opción inteligente. Jenna también se sentó en el sofá e instó a Franca a pagar el préstamo en línea en el acto. Luego transfirió algo de dinero a sus compañeros de equipo para ayudarlos a pagar sus préstamos. También solo quedan 120.000, suspiró Franca. Jenna cambió de tema y los dos conversaron sobre sus experiencias recientes, compartiendo sus pensamientos sobre la vida diaria. Al final, Jenna no pudo evitar preguntar de nuevo, ¿cómo exactamente podemos despertar al señor tonto? Habían discutido esta cuestión muchas veces antes, pero aún no tenían ideas concretas. Solo podían observar y establecer contacto, con la esperanza de encontrar pistas e inspiración. Franca meneó la cabeza y suspiró. No lo sé. Los arcanos mayores han intentado todo lo que se les ha ocurrido, desde recordarle directamente la existencia de los poderes de Beyonder hasta filmar una película que describiera completamente sus experiencias con la esperanza de activar su memoria. Nada de eso funcionó y, como resultado, fueron expulsados rápidamente del sueño. Ella no lo sabía antes, pero ahora entendía que la película que estaban filmando era El Gran Pirata 3. Parece que nadie ha intentado decirle directamente la verdad a Joe Mingrui, recordó Jenna. No estamos seguros de que eso funcione, pero seguro que nos expulsaría del sueño rápidamente, respondió Franca con una sonrisa autocrítica. Aún así, si nos quedan suficientes intentos, podríamos aislar a alguien y dejar que lo intente. A altas horas de la noche, las dos diablesas se lavaron y se fueron a la cama, ocupando cada una una almohada. Ya habían hablado sobre cómo lidiar con las próximas investigaciones que Lugosan pudiera llevar a cabo. Ahora, sin decir mucho, intercambiaron una mirada y tácitamente levantaron sus mantas, cerrando los ojos ante el aire fresco que traía el aire acondicionado. El uso de hielo para enfriar la habitación sería fácilmente detectado por cualquier observador potencial como una indicación de los poderes de Beyonder. Una vez más, la proyección astral de Jenna se aventuró y vio muchos espíritus deambulando, junto con los edificios borrosos e ilusorios, la tormenta congelada y la barrera semitransparente. No se fijó de inmediato en la situación de Lugosan, sino que mantuvo la mirada desenfocada y en blanco, flotando y moviéndose de un lado a otro con naturalidad bajo la guía de su espiritualidad. Durante este proceso, vio a Franca, quien también se encontraba en un estado similar. Finalmente, el cuerpo de Jenna se giró hacia la barrera semitransparente adyacente a la profunda oscuridad. No había nadie allí. Lugosan no estaba allí luchando contra los monstruos que intentaban invadir. El corazón de Jenna se apretó, pero mantuvo su estado anterior, continuando vagando en su proyección astral. Después de un rato, su mirada se elevó naturalmente y vio a Lugosan. Lugosan, vestida con una combinación de falda y pantalón de color amarillo pálido, flotaba en lo alto, observándolas en silencio a ella y a Franca con ojos profundos. Era imposible saber cuánto tiempo había estado observando. Los nervios de Jenna se tensaron al instante, pero gracias a sus dotes interpretativas, no mostró signos de anormalidad. Franca siguió siendo igual de natural. Después de una mirada intensa y prolongada, Lugosan voló hacia el área donde las extrañas criaturas intentaban invadirla. Desde detrás de la barrera semitransparente, bloqueó sus ataques y los hizo retroceder repetidamente. Ni Franca ni Jenna bajaron la guardia. Como personajes secundarios, repetían diligentemente acciones simples y movimientos irregulares. De repente, ambos sintieron una sensación de peligro y se despertaron instantáneamente de su sueño. Sintieron un olor nauseabundo y desagradable y vieron un par de ojos de color marrón amarillento que los miraban desde la noche, aferrados al techo. En la oscuridad, un par de alas cubiertas de plumas marrones, como las de un búho gigante, se extendieron. Capítulo 941, Reconocimiento Círculo de inevitabilidad Era un ser humano que parecía estar dentro de un búho. Sus ojos eran perfectamente redondos, con pupilas que brillaban en tonos marrones y amarillos, llenas de una malicia no disimulada. Cualquiera que hiciera contacto visual con esos ojos inevitablemente experimentaría una mente confusa, emociones tensas y un miedo profundo en el alma. La abominación mitad búho, mitad humana batió sus alas y, con un hedor repugnante, se abalanzó hacia Jenna y Franca, que estaban acostadas en la cama. Su boca se abrió, liberando ondas sonoras casi tangibles. Las ondas sonoras golpearon a las dos demoneses, las atravesaron y golpearon las sábanas, dispersándose en todas direcciones. La cama estaba vacía, la pantalla del aire acondicionado, el cristal de la mesilla de noche y el vidrio oscuro incrustado en las puertas del armario parpadeaban con una luz tenue y misteriosa. Detrás de la abominación mitad búho, mitad humana, surgió la figura de Franca, agarrando una espada invernal casi invisible y apuñalando al objetivo con la velocidad de una ráfaga de viento. La púa triangular transparente atravesó el cuerpo de la abominación con precisión, congelándolo en un instante como si hubiera encontrado un hechizo helado. En la puerta del dormitorio, apareció la figura de Jenna, sosteniendo un espejo que reflejaba los movimientos ahora vacilantes del enemigo. Con la otra mano encendió una llama negra silenciosa y rápidamente la pasó por la superficie del espejo. La abominación mitad búho, mitad humana se encendió con una llama negra maligna desde adentro hacia afuera, pero debido a los efectos de la espada invernal, ni siquiera pudo emitir un gemido o un grito. Pronto, la abominación se quemó hasta convertirse en cenizas, sin dejar nada atrás. Un tipo de criatura espiritual. Franca entendió que la llama negra de una demonio apuntaba principalmente a la espiritualidad y la vida, lo que dificultaba encender una entidad física. Ella descendió suavemente desde el aire, tan ingrávida como una pluma. Jenna dijo rápidamente y en voz baja, esa era una morna, la criatura de la pintura de Lugosan, y el invasor contra el que Lugosan ha estado luchando. La investigación agresiva de Lugosan, respondió Franca sin dudarlo. Tenemos que ir a la habitación de Lugosan ahora e intentar dominarla lo antes posible, o nos podrían expulsar del sueño. Jenna también lo había considerado claramente. Ella asintió y dijo, ve a la habitación de Lugosan. Yo iré a ese espacio parecido al mundo espiritual. Si es necesario, tomaré el lugar de Lugosan y protegeré la barrera para evitar que esos invasores pasen. Pensó que Lugosan podría no estar en su habitación y que todavía podría estar en la barrera semitransparente. También le preocupaba que sin la protección de Lugosan, los invasores pudieran atravesar la línea de defensa y causar un desastre. Franca no perdió el tiempo y, con un ligero movimiento de cabeza, se deslizó al otro lado de las cortinas, abrió la ventana del dormitorio principal y saltó al piso 15. Ella no usó el amuleto de hielo para cruzar a través del mundo espejo, por temor a que Lugosan, quien había percibido la sonda anterior de Jenna, pudiera haber colocado algunas trampas después. El cuerpo de Franca era tan ligero como una pluma, pero el viento no la desvió de su curso. Aterrizó precisamente en el alféizar de la ventana del dormitorio de Lugosan y abrió la ventana con una fina capa de escarcha. Franca no se apresuró a entrar. Aprovechando la tenue luz del amanecer, examinó rápidamente la habitación. La cama estaba vacía y por todas partes colgaban cuadros de diversos temas. Escondiéndose, Franca sacó un espejo de la bolsa del viajero. Tenía la intención de adivinar el nivel de peligro y crear una ilusión de sí misma usando los espejos dentro y fuera de la habitación para ver si podía atraer a Lugosan para que hiciera un movimiento. En el espacio similar al mundo espiritual envuelto por la tormenta helada, la proyección astral de Jenna emergió e inmediatamente miró hacia la barrera semitransparente cercana adyacente a la oscuridad profunda. Lugosan no estaba allí. Mornas y otras criaturas extrañas atacaban la barrera, adelgazándola gradualmente y provocando que la tormenta helada mostrara signos de desintegración. Jenna miró a su alrededor, escudriñando de arriba a abajo, pero todavía no vio a Lugosan. Suspiró para sus adentros y flotó hacia la zona que los monstruos estaban atacando con fuerza. Peligrosas llamas negras y lanzas de hielo cristalino se formaron a su alrededor, saliendo disparadas hacia afuera y aplastando a muchos de los invasores. Después de mantener la línea durante 15 minutos, los monstruos se retiraron a las profundidades de la oscuridad, su ataque completamente repelido. Después de un tiempo, la luz del sol comenzó a filtrarse en el área, y tanto la tormenta helada como los espíritus errantes y los edificios ilusorios se desvanecieron. La proyección astral de Jenna también regresó a su cuerpo. La mañana había llegado. Franca ya había regresado, con expresión seria mientras le decía a Jenna, no pude encontrar a Lugosan. ¿Se escondió temprano o se fue? ¿Podría haberse escondido dentro de uno de los cuadros? Jenna sugirió rápidamente una posibilidad. Franca negó suavemente con la cabeza en respuesta. Revisé todas las pinturas. Ninguna de ellas tenía sombras humanas, pero falta el boceto del retrato que mencionaste. Hay una pintura de un puente que se extiende desde el borde de un acantilado cerca del primer plano sobre un abismo oscuro sin fondo hasta otro acantilado en la distancia, donde hay un bosque negro. Sospecho que Lugosan entró en la pintura y escapó hacia el bosque negro a través del puente. No pude perseguirla y tengo una fuerte sensación de peligro con respecto a esa pintura. Probablemente no fue pintada por la propia Lugosan. Jenna estaba a punto de decir algo cuando de repente se dio cuenta, no nos han expulsado del sueño. Tampoco nos han restringido nada, apuntó Franca, que ha estado atenta a este asunto. Ella reflexionó, Lugosan fue corrompido por ese dios malvado de la asociación de fantasía, no controlado por los celestiales dignos. Si bien ese dios malvado podría ayudar a los celestiales dignos en algunos asuntos, ciertamente tiene su propia agenda y no ayudará con todo. Tal vez él quiere que nos quedemos en el sueño para obstaculizar al digno celestial en un momento crítico, por eso está ocultando este asunto. Esto es lo que Lumian quiso decir cuando dijo que los objetivos de los dioses malvados y los celestiales dignos a veces coinciden, pero a veces no, asintió Jenna. Luego agregó, también es posible que Lugosan no haya sido completamente corrompida y no haya caído por completo, y haya elegido lidiar con nosotros por su cuenta sin informar a ese dios malvado luchando y resistiendo. Suspiró Franca antes de decir, esperemos un poco más y veamos qué pasa. Después de esperar más de una hora, las dos demoneses vieron a Lugosan salir del edificio 5, vestida con el uniforme estándar del departamento administrativo del grupo Intis, y dirigirse al trabajo como de costumbre. Parecía que todo lo que sucedió anoche había sido solo un sueño. Franca y Jenna aún no habían sido expulsadas del sueño y tampoco habían enfrentado ninguna restricción debe haberse escondido en ese cuadro con el puente concluyó Franca, apartando la mirada. Le enviaré un mensaje a Lumian para avisarle de lo que pasó anoche y de que podríamos correr el riesgo de que nos expulsen del sueño pronto. ¿Eso no hará que lo echen también? A Jenna le preocupaba que contactar a Lumian ahora pudiera dejar un peligro oculto. Franca soltó una suave risa. No existe esa pequeña aplicación que nos dio estriano. El destructor de información. Creo que los mensajes de WeChat también son información, por lo que deberían poder destruirse sin dejar rastro. Destruiré el mensaje al enviarlo y Lumian lo destruirá al recibirlo. Aunque no estoy seguro de que el destructor de información pueda engañar definitivamente al subconsciente del celestial Wordy, creo que vale la pena intentarlo. Si realmente funciona como esperamos, tendremos más margen de maniobra en determinadas situaciones. Jenna reflexionó un momento y luego dijo, está bien. Franca inmediatamente compuso un mensaje de WeChat, detallando la investigación de Lugosan, su respuesta y la de Jenna, y los desarrollos posteriores. Y finalmente le recordó a Lumian que usara el destructor de información para eliminar el registro del chat. A la entrada del edificio tecnológico, Lumian estaba en el vestíbulo, leyendo casualmente el mensaje de Franca. Luego se dirigió al baño del primer piso, entró en la sección de hombres y encontró un cubículo donde activó una botella de ficción. Luego acercó el teléfono a su boca y susurró, puedes probar más ondas. Franca también debería comenzar a trabajar lo antes posible y ponerse en contacto con Jou Mingrui. No podemos confiar completamente en la lucha del gosano en el egoísmo de ese dios malvado de la asociación de fantasía. Podrían cambiar de opinión en medio día o en un día, por lo que necesitas reunir más información antes de que eso suceda para prepararte para la segunda o tercera vez que entremos en el sueño. Después de enviar el mensaje, Lumian esperó unos segundos antes de abrir la aplicación Informations Reder y seleccionar el historial de chat con Franca y llena, luego hizo clic en eliminar. Una vez que terminó, dio por terminada la botella de ficción y tomó el ascensor hasta el piso 13, donde se encontraba el departamento de seguridad del grupo Intis. Después de completar el papeleo necesario, fue conducido a la oficina del jefe del departamento de seguridad. La oficina era grande, casi del tamaño de un gimnasio privado, con espacio para practicar boxeo. El jefe del departamento de seguridad era un extranjero de cabello negro y ojos azules, de mediana estatura y complexión musculosa que parecía discreta pero que exudaba poder. Su nombre era Grimm. Según los poseedores de las cartas de los arcanos mayores, había sido uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que sirvieron fielmente al emperador Roselle. Murió joven, antes de poder presenciar los grandes logros de Roselle, y esta fue la manifestación de su sueño. ¿Has practicado artes marciales? Preguntó Grimm en un dialecto local mal entendido. Si Lumian asintió sinceramente. Entonces tengamos un combate de entrenamiento, Grimm señaló el ring de boxeo al otro lado de la oficina. Lumian, que todavía no llevaba puesto el uniforme de seguridad, no se negó. Entró al ring y esperó a que Grimm se acercara. Grimm se quitó la chaqueta ligera, se arremangó y se paró frente a Lumian. De repente, lanzó un puñetazo y el viento silbó mientras cortaba el aire. Lumian, que parecía despreocupado, parecía haber previsto el movimiento. Se hizo a un lado, evitando el puñetazo. Giró rápidamente la cintura hacia atrás y se acercó a Grimm, desatando una andanada de ataques con los codos, los puños, las rodillas y los dedos de los pies en un ataque implacable. Grimm mantuvo una guardia firme, bloqueando los golpes rápidos pero poco potentes de Lumian sin permitirles romper su defensa o aterrizar en su cuerpo. Pan, pan, pan. Después de unas cuantas decenas de segundos de furioso ataque, Lumian de repente dio un paso atrás, jadeando pesadamente mientras levantaba su mano en señal de rendición. Me he quedado sin fuerzas. Por supuesto, no podía dejar inconsciente al jefe de su departamento en su primer día de trabajo. No era solo una cuestión de etiqueta en el lugar de trabajo, le preocupaba que revelar su destreza en el combate lo expusiera como un mellonder no está mala sintió Grimm. Caminó directamente a su escritorio. Al pasar junto a Lumian, de repente bajó la voz como si no quisiera que los demás que esperaban en la oficina lo escucharan y dijo, dale mis saludos a la madre. Madre, las pupilas de Lumian se dilataron. Grimm luego añadió en voz baja, te he reconocido, honorable hijo de Dios. Capítulo 942, Tormenta en una taza de té círculo de inevitabilidad hijo de Dios. Ha percibido la sangre de Omebella en mí. Este sueño de una gran existencia es verdaderamente notable, incluso captura los detalles más pequeños. Lumian ahora se había dado cuenta de la verdad y asintió suavemente en respuesta al saludo de Grimm. Se giró y dio unos pasos, luego le dijo a Grimm, director, yo saldré primero. El título completo de Grimm era director de seguridad del grupo Intis. El rostro de Grimm se iluminó con una sonrisa satisfecha mientras asentía apenas perceptiblemente. Estoy muy satisfecho con tus habilidades de lucha. Ahora debes seguir al líder del equipo XU para familiarizarte con los diferentes puestos y procedimientos del departamento de seguridad. Esta fue su manera de indicar sutilmente a Xuxin Yang, el actual líder del equipo de seguridad 2, que también estaba en la oficina, que valoraba a este joven y no quería que XU le causara problemas. Sí, director. Respondió Lumian con un tono ligeramente emocionado. Mientras seguía a Xuxin Yang fuera de la oficina, su expresión se tranquilizó gradualmente y pensamientos sobre Grimm pasaron por su mente. Como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que sirvieron al emperador Rosseye, Grimm había muerto en una isla primitiva en el mar de Niebla, pero luego pareció haber sido corrompido por el poder de la Gran Madre, y su cadáver había revivido en un estado extraño. El linaje Omebella en mí sólo puede ser percibido por aquellos creados directamente por la Gran Madre u obtenidos de su bendición, y tendrían que ser aquellos que carecen de la inteligencia necesaria para confundirme con un hijo de Dios. El Grimm de la ciudad de los sueños está construido sobre la base de la percepción subconsciente del señor loco, por lo que la corrupción de la Gran Madre oculta en su interior es comprensible, pero ¿por qué me confundió con un niño de Dios? Es porque, como manifestación onírica, carece fundamentalmente de la inteligencia necesaria. Me pregunto si la Gran Madre realmente ha corrompido de forma encubierta al Grimm del sueño y está usando esta conexión para que él la ayude con sus propios asuntos. Lumian encontró la situación algo divertida. Realmente fue como un detonador de calamidad, habiendo desencadenado algunos problemas que los poseedores de las cartas de los arcanos mayores no habían podido descubrir, y sólo había estado aquí unos pocos días. Después de cambiarse al uniforme de seguridad azul marino, Lumian fue asignado por el líder del equipo de seguridad 2, Xu Xinjiang, para proteger la entrada principal, con el deber principal de mantener el orden en el vestíbulo. Evitar que personas sospechosas ingresen al edificio y evitar que el personal de entrega tome el ascensor, y en su lugar indicarles que dejen los paquetes en el área de entrega. Lumian y dos colegas reemplazaron a los anteriores guardias de seguridad responsables de estas tareas, permaneciendo de pie en la entrada con la espalda erguida. A esta hora, todavía era antes del inicio oficial de la jornada laboral y todavía estaban llegando empleados de varias empresas. Algunos de ellos tuvieron una reacción de sorpresa. El nuevo guardia de seguridad es bastante guapo. ¿Es nuevo? Con esa apariencia, no debería ser guardia de seguridad, debería hacer transmisiones en vivo, audiciones o ser un extra en películas. Poco después, un empleado de una empresa de MCN en el séptimo piso y una empleada de una empresa subsidiaria de Intis Group subieron consecutivamente las escaleras y se dirigieron hacia la entrada. Los ojos de este último se iluminaron de repente. El guardia de seguridad de la puerta es tan guapo. Ella tomó su teléfono, con la intención de tomar una foto y compartirla con sus mejores amigos. El primero, por el contrario, se emocionó inmediatamente. Un guardia de seguridad guapo, nada sordido, guapo, guardia de seguridad. ¡Qué material tan genial! Incluso podría convertirse en un tema candente y atraer milagrosamente la atención. Si bien se trata de un nivel de atractivo que sólo se consideraría promedio o ligeramente superior al promedio para la gente común, en contraste con identidades de los estratos más bajos de la sociedad, como guardias de seguridad, mendigos, agricultores, pastores, repartidores o trabajadores de la construcción, tenía el potencial de generar mucha atención en línea. El empleado de la empresa MCN rápidamente tomó su teléfono, con la intención de grabar un vídeo. Al percibir sus acciones, Lumian dio un paso adelante, bloqueó sus teléfonos con su mano y dijo con severidad, por favor, no me tomen fotos sin permiso. Por favor, respeten la privacidad de los más. El hombre y la mujer quedaron desconcertados, sin esperar que los detuvieran. El empleado soltó, creo que tienes potencial para volverte viral y quiero publicar un vídeo en línea no es necesario los detuvo Lumian, pues no quería convertirse en una celebridad de internet. El empleado de la empresa MCN quedó estupefacto. ¿Quién no quiere hacerse viral hoy en día? Lumian dijo seriamente, ¿tomaste alguna foto ahora mismo? Si es así, por favor borrala. Al escuchar sus palabras, Lumian sintió que todos los trabajadores de oficina a su alrededor los miraban, y los rostros del hombre y la mujer se sonrojaron, sintiéndose un poco indignados. ¿Qué derecho tienes a pedirme que te muestre mi teléfono? Si tienes agallas, llama a la policía, replicó la mujer enfadada. De repente, al empleado de la empresa MCN se le ocurrió una idea y empezó a gritar, el guardia de seguridad me está golpeando, el guardia de seguridad está intentando quitarme mi teléfono, te haré viral de otra manera. Lumian parecía divertido por sus acciones, una sonrisa apareció en su rostro. Esa sonrisa calmó inmediatamente al hombre y a la mujer, haciéndolos sentir culpables por haberle gritado a alguien tan agradable. Manteniendo su encanto, Lumian dijo sinceramente, aprecio que quieras que me vuelva viral, pero realmente no lo necesito. ¿Podrías borrar las fotos o el vídeo? El hombre y la mujer, olvidándose de las personas que los rodeaban, aturdidos le mostraron sus teléfonos a Lumian y borraron la foto y el vídeo frente a él. Gracias. Lumian siguió sonriendo. El hombre y la mujer se dirigieron a regañadientes hacia los ascensores, mirándolo cada pocos pasos. Una vez que entraron en su propia compañía y poco a poco recuperaron la compostura, uno sintió que el guardia de seguridad era guapo y tranquilo, además de educado, mientras que el otro sospechó que podría haber despertado alguna inclinación notable. En la entrada del vestíbulo, muchos trabajadores de cuello blanco miraban hacia Lumian debido al reciente incidente. Lumian vio a Joe Mingrui, que se había puesto una camisa polo oscura y llevaba un maletín negro. Joe Mingrui también pareció reconocerlo, con un toque de sorpresa en su expresión. Lumian le dio una leve sonrisa y señaló su uniforme de seguridad. Joe Mingrui compuso su expresión y asintió cortésmente. Debajo de su exterior tranquilo, su corazón latía aceleradamente por la conmoción y la sospecha. ¿Por qué es él, ese joven que tuvo un romance temprano y se convirtió en padre a temprana edad? ¿Cómo terminó como guardia de seguridad en mi empresa? Solo lo vi hace un par de días y ahora es guardia de seguridad. No es demasiada coincidencia. Es por el incidente con la máquina expendedora. Después de convertirme en asesino, siento como si alguien me estuviera observando en secreto. ¿Esta persona está intentando investigar mi anomalía? Joe Mingrui mantuvo su expresión habitual mientras entraba al ascensor, esperándolo. Empezó a sentir que debía renunciar y mudarse de su residencia actual, escapando por completo de los observadores ocultos. La razón por la que no lo había hecho antes era que no se había descubierto que había adquirido los poderes de Beyoncé y que el salario del grupo Intis era bastante elevado, en el nivel más alto de Yanglu. Si renunciaba, sería muy difícil encontrar un trabajo igual de bueno. Observaré un poco más. Si realmente hay un problema, tendré que renunciar y mudarme. Si eso no funciona, buscaré trabajo en Pekín o Shanghái. Esto implicará a mi familia y amigos. Al pensar en esto, Joe Mingrui se estremeció, sin atreverse a imaginar el peor escenario posible. Él podía esconderse, pero su familia y sus amigos no, y sin ninguna prueba, incluso llamar a la policía podría no servir de nada. Al llegar al décimo piso, Joe Mingrui, todavía llevando su maletín negro, no se dirigió inmediatamente al departamento de tecnología, sino que se dirigió al departamento administrativo al otro lado del pasillo. Quería encontrar a Luo San, el miembro del personal administrativo con el que estaba más familiarizado, y preguntarle sobre el nuevo guardia de seguridad. Luo San no estaba en su escritorio, parecía haber ido al baño. Después de saludar a algunos otros miembros del personal administrativo, Joe Mingrui se disculpó y se quedó junto al escritorio del Luo San, esperándola. Su mirada recorrió el escritorio y encontró algunos objetos familiares, pero también una sensación de extrañeza. Además de las lindas decoraciones que tenía antes, ahora había pinturas extrañas adornando el divisor, la superficie de su taza de agua y la capa exterior de sus bolsas de bocadillos. Junto a la pantalla de la computadora había una botella vacía de una bebida que parecía haber sido guardada como objeto decorativo debido a su atractivo diseño. La mirada de Joe Mingrui se posó en esa botella de bebida, mirando más allá del colorido y diverso empaque abstracto hacia las dos palabras que se destacaban, pintor, pintor. Los ojos de Joe Mingrui se entrecerraron levemente. ¿Qué estás mirando? La voz del bosan vino de repente detrás de él. Como asesino, no había podido percibir su aproximación con antelación. Joe Mingrui rápidamente sonrió y se giró para mirar a Luo San, actuando casualmente. Tengo algo que discutir contigo. Vi a un nuevo guardia de seguridad abajo hace un momento, y estaba discutiendo con dos personas, diciendo que le estaban tomando fotos sin permiso. Joe Mingrui contó la situación que había observado, sin añadir ninguna especulación. Finalmente preguntó, ¿es uno de los guardias de seguridad de nuestra empresa? Sí, empezó hoy, dijo Luo San con una expresión de sorpresa. Me enteré por Fei Fei, de recursos humanos, de que habían contratado a un guardia de seguridad muy guapo y estaba pensando en buscar una excusa para ir a echar un vistazo al departamento de seguridad. Bajando la voz, Luo San continuó, te diré un secreto, pero no se lo digas a nadie más, ese guardia de seguridad solo tiene 22 años y ya tiene un hijo. Lo sé, parece más joven que su edad real, murmuró Joe Mingrui para sus adentros. Luo San continuó, adivina cuántos años tiene el niño. Siete años. Siete años. Joe Mingrui dudó si había escuchado correctamente siete años, estudiante de secundaria con un niño. Tsk Tsk. Luo San chasqueó la lengua, tener un hijo a los 15 años, así que hizo eso a los 14. Está al borde de ser ilegal y criminal. No sé qué edad tiene la madre. Joe Mingrui de repente sintió que el nuevo guardia de seguridad podría no estar tras él. Si tenía algún plan, ¿por qué expondría unos antecedentes tan trascendentales y que llamaron tanto la atención? ¿Cómo podría llevar a cabo sus operaciones encubiertas? Eso no encaja en la lógica de intentar ser discreto. Luo San continuó divagando y finalmente dijo, pero tiene un nombre muy común y corriente, Li Ming. Li Ming. ¿Por qué no Li Wa? Murmuró Joe Mingrui mientras dejaba el escritorio del Luo San y se dirigía hacia la salida del departamento administrativo. No miró hacia atrás, porque sintió que Luo San también podría tener algunos problemas. Es posible que ya se haya convertido en pintora. Joe Mingrui recordó que Luo San había traído anteriormente un montón de bebidas para que todos dibujaran, y en ese momento, él había dibujado a Instigator y se lo había dado a los hongos, mientras que Luo San había bebido a Reporter. En aquel entonces, no había detectado nada inusual en Luo San ni en los otros colegas que habían bebido bebidas similares en la oficina. Ahora, la bebida del pintor y las pinturas que habían aparecido en el escritorio del Luo San lo estaban haciendo sospechar. Capítulo 943. Una nueva invención círculo de inevitabilidad a las 4 y 30 pm, Lumian recogió sus pertenencias personales, se cambió el uniforme de seguridad y se preparó para salir del trabajo. Este trabajo sorprendentemente tenía un sistema de turnos de ocho horas, pero más tarde tendría que turnarse en los turnos de noche. Cabe señalar que el señor Juan Tao no era demasiado estricto en su trato con los empleados y era bastante generoso con los salarios, incluso si algunos departamentos exigían horas extras con frecuencia, por lo que el señor Juan seguía pagando las horas extras y a un nivel bastante alto. Si las horas extras se hacían demasiado tarde, también se reembolsaban los refrigerios nocturnos y el transporte. Así pues, aunque el señor Juan era conocido por su carácter mujeriego y algunas de las políticas de la empresa no eran muy amistosas ni respetuosas hacia ciertas empleadas, todavía había muchas que estaban ansiosas por unirse al grupo Intis. Hoy, Lumian había estado apostado en la entrada principal, sin la misión de patrullar los pisos ni de controlar las cámaras de seguridad. Solo se había cruzado con Joe Mingrui una vez por la mañana y no lo había vuelto a ver desde entonces. No se sintió decepcionado por ello, pero tampoco estaba impaciente, el ritmo era el adecuado. Caminó hacia la parada de autobús, desafiando el sol abrasador, y en el camino, sacó su teléfono para enviar un mensaje de voz a Franca, creo que he dejado una impresión bastante fuerte en Joe Mingrui hoy. Aunque no noté ningún cambio obvio en su expresión, si estuviera en su lugar, ciertamente sospecharía que no es una coincidencia que lo conociera en Dream Tutoring Clases y luego comenzara a trabajar inmediatamente en Intis Group, que debo estar rastreándolo, con algún propósito oculto y siniestro. Dada la cautela y prudencia de Joe Mingrui, lo más probable es que piense de esta manera. Dado que me ha causado una impresión tan profunda, no volveré al distrito de Sinong esta noche. Buscaré un motel barato donde quedarme y veré si hay algún cambio por la noche, por si eso me puede sacar del sueño. Anthony se está ocupando de Ludwig. Pronto, Trujidenbley respondió, esto no corre el riesgo de que Joe Mingrui renuncie, ese es sin duda un plan de contingencia para una persona tan cautelosa. Todavía no he empezado el trabajo, ya he comprado varios conjuntos de ropa y he gastado bastante dinero. Al percibir la preocupación de Franca por el posible desperdicio de dinero, Lumian se rió entre dientes y respondió, no debería conducir a eso por ahora. Deliberadamente no manipulé mi información de antecedentes ni traté de falsificar una identidad antes de la entrevista, para que mi vida personal fuera lo suficientemente escandalosa como para que no pareciera que vengo a investigar. A veces, un grado moderado de comportamiento destacado puede en realidad reducir las sospechas que los demás tienen sobre ti. Y aunque Joe Mingrui acabe renunciando, aún puedes unirte a la empresa con normalidad. No hay ninguna regla que diga que los empleados de Intis Group no pueden investigar los movimientos de Joe Mingrui después del trabajo. Además, Intis Group tiene muchos problemas ocultos, como Luosan y Rim. Si podemos descubrirlos, podría darnos algo de inspiración para encontrar una manera de despertar al señor loco. Había informado a Franca y a los demás sobre el problema con Grimm ese mismo día. Finalmente, Lumian agregó, recuerda usar el destructor de información para borrar el registro de chat. Llegó a la parada del autobús y realizó el operativo para eliminar cualquier rastro. Al poco rato llegó el autobús. Como no era la hora punta habitual, no había muchos pasajeros. Lumian se relajó un poco. Cuando había tomado el metro antes, hubo un incidente en el que un hombre intentó manosearlo en un ambiente lleno de gente, y Lumian casi le retorció la muñeca. No le daban miedo esas cosas, simplemente las encontraba molestas y una pérdida de tiempo y energía. Si él estuviera experimentando esto como hombre, ¿qué pasaría si cambiara a su estado de demonio? Jardín de Chuang. Franca reprodujo el mensaje de voz de Lumian para que Jenna pudiera escucharlo. Mientras Jenna usaba la trituradora de información para borrar el registro de chat, doblaba la ropa nueva una por una o la colgaba directamente en el armario. Habían ido nuevamente al mercado mayorista de prendas de vestir esa mañana, pero esta vez eligieron artículos de mayor calidad y más caros, gastando casi 2.000. Después de lavarlas, secarlas al horno y plancharlas, las prendas ya estaban listas para usar. Ya he solicitado empezar a trabajar mañana, dijo Franca contemplativamente mientras ayudaba a doblar la ropa. En su vida anterior, ni siquiera había terminado la universidad y nunca tuvo la oportunidad de experimentar el trabajo. Después de su transmigración, vivió de los ahorros de su cuerpo original durante un tiempo y luego, por casualidad, se convirtió en una asesina y se despidió de un trabajo regular. Jenna sonrió, recuerda que vas allí para investigar los problemas e interactuar con las manifestaciones oníricas del señor tonto, no porque realmente quieras el trabajo. Entonces no te importará como los demás vean tu desempeño laboral. MMM, me pregunto cuándo renunciará Jou Mingrui, se rió Franca. Espero poder cobrar al menos un mes de salario. Después de ordenar la ropa, las dos demoneses se apoyaron en las almohadas de la cama y comenzaron a navegar en sus teléfonos. Después de curiosear un rato, Franca chasqueó la lengua y dijo, el señor Juan realmente tiene muchos rumores a su alrededor. El propio Juan Tao rara vez publicaba algo en las redes sociales, pero era imposible evitar a las muchas esnovias que había tenido, que se contaban por cientos, de todo tipo. Desde actrices y cantantes famosas hasta aspirantes a celebridades de internet que querían ganar atención compartiendo sus historias de amor con el presidente de la gran empresa, e incluso algunas que escenificaron y actuaron sus propias historias, a pesar de no tener una conexión real con Juan Tao. Así que, sin importar lo que buscaran Franca y los demás, de vez en cuando se encontraban con historias sobre el señor Juan y sus mujeres, lo que reforzaba las impresiones que se habían formado a partir del diario de Roselle y las leyendas correspondientes. Sin embargo, Franca todavía quería decir que el señor Juan era realmente generoso con su dinero y que no pondría trampas para reclamar los regalos que había dado ni haría que las mujeres fueran encarceladas. Fue precisamente porque las muchas amantes de Juan Tao eran, sin lugar a dudas, del departamento administrativo del grupo Intis que Franca descubrió durante su entrevista de trabajo que no muchas personas se postulaban para los puestos por el trabajo en sí. Por supuesto, ella misma no estaba solicitando el trabajo por el trabajo mismo, sino para acercarse a la manifestación del sueño del señor Loco. Antes de que Jenna pudiera responder, Franca suspiró de nuevo. No puedo ni imaginarme cómo debe ser el departamento administrativo del grupo Intis, y para que el señor Juan pueda gestionar un departamento administrativo así y que la empresa siga prosperando, debe ser realmente capaz. Jenna también compartió algunos de los otros rumores que había escuchado sobre el señor Juan, y a las 11 de la noche, las dos demoneses dejaron sus teléfonos, apagaron las luces y se durmieron. Una vez más se encontraron en el extraño espacio envuelto por una tormenta helada, viendo a Luosan, ahora con atuendo informal, flotando al borde de la barrera semitransparente. Después de haber hecho retroceder la invasión de las extrañas criaturas hacia las oscuras profundidades, Luosan se giró y los miró. La planificación de Franca y Jenna había anticipado este escenario, por lo que no hicieron ningún movimiento de inmediato, sino que devolvieron la mirada a Luosan. Sus miradas se encontraron y la voz baja de Luosan habló, ¿ustedes también son personas con poderes Beyonder? ¿Estás aquí para investigarme? Su expresión estaba llena de cautela sí y no respondió Franca de forma ambigua. Jenna usó un toque de encanto y sonrió amablemente. No te has ido y estás dispuesto a reunirte con nosotros. Luosan se quedó en silencio durante unos segundos antes de hablar, anoche, me escondí y descubrí que habías tomado mi lugar, protegiendo la barrera y lidiando con esos monstruos. Siento, siento, que debes ser una buena persona, y tal vez podamos hablar. Antes de que Jenna pudiera responder, Luosan insistió, ¿qué quieres decir con sí y no? Franca ordenó sus pensamientos y dijo con seriedad, queremos acercarnos a usted, resolver sus problemas y eliminar los peligros ocultos, pero no estamos aquí para tratar con usted. El verdadero objetivo no es usted. Luosan quedó un poco confundido. Franca explicó además, somos del futuro y estamos usando una máquina del tiempo para regresar al presente, con el fin de encontrar a ese mesías. ¿Mesías? Luosan estaba desconcertado. ¿De qué carajo estás hablando? Franca asintió solemnemente. En un futuro no muy lejano, la humanidad está siendo atacada por fuerzas del mal y está al borde de la extinción. Es entonces cuando un mesías aparece de repente y nos rescata, mitigando la terrible situación. Las fuerzas del mal, a través de algún medio, han creado una máquina del tiempo y han enviado algunas criaturas disfrazadas de monstruos al presente en esta ciudad, tratando de eliminar al mesías mientras aún son débiles. Afortunadamente, el futuro mesías detectó esto y encontró una manera para que también utilicemos la máquina del tiempo. Agotó el último bit de energía de la máquina para enviarnos de regreso aquí, para que podamos encontrar y eliminar esos monstruos, y ayudar al joven mesías a superar las interferencias y los obstáculos, despertándolos verdaderamente. Nuestro contacto con vosotros es en realidad para acercarnos al joven mesías. Dena escuchó la narración de Flanka y quedó momentáneamente estupefacta. Aunque habían discutido brevemente la historia general de antemano, ella nunca esperó que Flanka pudiera presentarla de manera tan convincente. La historia parecía coincidir bastante bien con la situación real, aunque había una diferencia fundamental. La expresión del vosán fluctuó por un momento, encontrando la historia de Flanka demasiado inverosímil para ser verdad, pero extrañamente familiar. Mientras sus pensamientos corrían, de repente recordó algo y soltó, ese es el futuro mesías Joe Mingrui. Flanka no se sorprendió. Había inventado esa historia precisamente para investigar cuánto sabía luosán y a qué información tenía acceso. Ella no esperaba que luosán aceptara fácilmente el ridículo complot, sino que adivinara con precisión que el objetivo era Joe Mingrui. Sabía que debía lidiar con las manifestaciones soníricas del señor tonto, pero no entendía por qué. Dena reflexionó y asintió, mientras Flanka replicó, ¿por qué crees eso? La expresión del vosán de repente se torció en angustia. Esa voz, esa voz me hizo darle a Joe Mingrui la verdadera bebida del instigador. Esa fue la primera vez que me hizo una exigencia clara y prometió recompensarme con la bebida Painter después. En ese momento sentí que tener poderes Beyonder era genial, y pensé que si Joe Mingrui también podía obtenerlos, no sería tan malo. En ese momento, la voz de luosán se entrecortó de repente. No quise hacerle daño, realmente no quise. Flanka se tensó. Joe Mingrui bebió la poción instigadora, quiero decir, ¿la bebida? La información proporcionada por los poseedores de la tarjeta de arcanos mayores no mencionó que luosán le dio a Joe Mingrui la bebida instigador. No lo sé, negó con la cabeza luosán, pero ese día hubo un incidente en la empresa vecina. No estoy segura de si está relacionado con esto o no, no estoy segura. Al ver que el estado mental de luosán se estaba volviendo inestable, Jenna cambió de tema. ¿Cuántas veces has tomado esas bebidas? Capítulo 944 Chamán círculo de inevitabilidad Cuando Jenna hizo la pregunta, miró a Flanka. Flanka asintió levemente. Luosán recordó sus experiencias pasadas y sus emociones se calmaron un poco. Tres veces. ¿Cuándo y dónde fue la primera vez? Preguntó Jenna de manera amigable. Luosán dirigió su mirada hacia los edificios ligeramente etéreos que los rodeaban, viendo las ventanas de vidrio que representaban cada casa brillando en la tenue luz de la tormenta helada. Estaba en el vestíbulo del complejo de apartamentos. De repente, apareció una máquina expendedora llena de bebidas con un diseño precioso. Saqué una al azar y resultó ser. Al ver que luosán se detenía de repente, Flanka, flotando frente a un edificio, dio un paso adelante con una expresión ansiosa, queriendo investigar más a fondo. Junto a ella deambulaban varios cuerpos espirituales de los residentes del apartamento, algunos llevaban gafas, algunos con hermosos relojes, algunos con accesorios brillantes en su ropa. Jenna agarró el brazo de Flanka, mirándola para que no se apresurara y preguntó suavemente, ¿qué conseguiste, chamán? Llamó Luosán a la bebida chamán. ¿Qué habilidades te dio? Preguntó Jenna con indiferencia. El estado de ánimo de Luosán mejoró un poco. Me permite elegir un área y, al colocar tótems y realizar rituales, establecerla como mi dominio. Luego puedo comunicarme con el cielo, la tierra, el agua, los árboles y las criaturas que se encuentran allí, tomando prestado el poder de su espiritualidad para lanzar varios hechizos. Eso suena tan poderoso. Es más impresionante que cualquier secuencia 9 que conozca, casi a la par de algunas vías de la secuencia 7, pensó Jenna con asombro. Ella preguntó con curiosidad, ¿un chamán sólo puede luchar dentro de su dominio fijo? ¿No puede cambiar de territorio? Pueden cambiar, pero es un proceso complejo y lleva mucho tiempo, unos tres días, explicó Luosán con entusiasmo. Fuera de su dominio, el poder de un chamán se debilita rápidamente, y se vuelve más débil cuanto más se aleja de su territorio. Todavía hay limitaciones significativas. El dominio personal es una manifestación de autoridad espacial, Dena indagó además, ¿guardas la barrera para evitar que esos monstruos invadan porque destruirían tu dominio? Eso es parte de ello, suspiro Luosán. Otro aspecto es que el poder de un chamán me permite sentir diferentes espacios, mundos superiores, lo que permite que mi espíritu haga contacto inicial con ellos. Esto hace que los monstruos noten mi alma y se convierta en un objetivo para su invasión. Este lugar en el que te encuentras ahora es un espacio único formado por la fusión de mi mundo espiritual, el concepto de dominio del chamán y el mundo espiritual correspondiente del jardín de Chuang. Esos monstruos quieren usarlo como un trampolín para invadir la realidad, al mismo tiempo que atacan mi espíritu y mi mente. Si se rompe la barrera, mi alma será controlada o incluso reemplazada por ellos. ¿Una secuencia 9 tiene riesgos tan altos? No es de extrañar que el chamán suene tan poderoso. El distrito de Sinong no tiene este problema, mientras que el jardín de Chuang sí, porque aquí vive un chamán. El chamán actúa esencialmente como un faro para que esos monstruos invadan la realidad. Yena entendió aproximadamente la situación básica de la secuencia del chamán. Luosán agregó con una sonrisa autocrítica, ya no soy solo un chamán. Ahora, incluso si se rompe esta barrera, no me afectará mucho. El único problema es que todos los que viven en el jardín de Chuang serían asesinados en sus sueños, sus abdómenes serían destrozados, sus órganos internos arrancados. Mientras hablaba, Luosán se quedó en silencio. Después de varios segundos, susurró, esto es culpa mía. Tengo que asumir la responsabilidad. Si este no fuera un problema que tú causaste y te encontraras con esta situación, elegirías proteger la barrera en lugar del beyonder que huyó. Dena usó deliberadamente esta pregunta para reforzar el sentido de tutela de Luosán. Los labios de Luosán se movieron levemente. No lo sé. Tal vez. Probablemente. Yena no presionó a Luosán para que diera una respuesta definitiva, en cambio preguntó con preocupación. Tienes que proteger la barrera todas las noches y aún así trabajar durante el día. No es demasiado agotador. No, puedes pensar en esto como mi mundo mental o mi paisaje onírico. Estar ocupado aquí no afecta mi descanso físico. Solo necesito tomar una siesta durante el día, sonrió Luosán. Este estado la hacía sentir como la protagonista de una novela o un cómic, salvando a la humanidad en un mundo interior durante la noche mientras continuaba siendo un dron corporativo durante el día. Dena intercambió otra mirada con Franca antes de preguntar cómo se llamaba la segunda bebida que bebiste. También era de la máquina expendedora. El segundo que bebí fue reporter, recordó Luosán. Una vez, después de resultar herido mientras vigilaba la barrera, me desperté sintiéndome como si tuviera un fuerte resfriado y tosiendo mucho. Me tomé un día libre y fui al hospital Musu. El médico me recetó jarabe para la tos, pero en la farmacia me dieron la bebida reporter en su lugar. De repente sentí que debía ser la bebida que seguía a la de Saman, así que no le dije al farmacéutico que me habían dado el medicamento equivocado. Más tarde volví a beber reporter, pero ese era falso. Entre ese lote de bebidas, sólo el instigador de Yao Mingrui era real. No debería haber escuchado esa voz. Al mencionar este incidente, la expresión de Luosán se torció, pareciendo muy arrepentido. Dena no preguntó de inmediato sobre el origen de esa voz, sino que habló de asuntos menos delicados. ¿Cuáles son las habilidades de reporter? Observar, investigar y descubrir la verdad del mundo. Junto con una velocidad extrema, el estado de ánimo de Luosán volvió a bajar, hablando vagamente sin dar ejemplos específicos. Levantó lentamente ambas manos para cubrirse los oídos, murmurando como si estuviera en trance, después de beber la bebida de reporter, a veces sentí que había cambiado. Empecé a odiar este mundo, a odiar los detalles que no coincidían con mi imaginación, a odiar a las personas y las cosas con las que no estaba satisfecha. Quería que todo explotara, quería rehacerlo, hacer que todo aquí se ajustara a mis fantasías. Y para rehacer estas cosas, tuve que orar pidiendo ayuda a la verdad del mundo, al verdadero mundo de arriba. Entonces escuché esa voz. Yena frunció los labios y cambió de tema una vez más. Después de que reporter es painter, que viene después de painter, después de pintor debería ser entusiasta de la literatura, alguien hábil en la imaginación. A eso aún no lo he conseguido. Luosán respondió brevemente la pregunta de Yena, luego levantó las manos para tirar de su cabello. Esa voz me hizo maliciosa, feroz, cruel. Mientras hablaba, Luosán de repente estalló en llanto, como si su corazón se estuviera desgarrando, no quiero ser así, no soy ese tipo de persona. Lágrimas cristalinas ya corrían por sus mejillas. Al ver esto, Yena se acercó y dijo con voz suave, sé que no eres ese tipo de persona. Ese tipo de persona no continuaría protegiendo la barrera, evitando que los monstruos invadan el jardín de Chuang y maten a los adultos y niños aquí. No, muchos de estos monstruos fueron dibujados por mí. Originalmente, no eran tan poderosos. Luosán todavía se reprochaba dolorosamente a sí mismo. Ella tiró del cuello de su camisa, pareciendo incapaz de respirar. Yena se colocó frente a ella y continuó, todos cometemos errores. La diferencia entre las personas buenas y las malas es que las buenas saben cómo enmendarse. De repente, Luosán levantó la cabeza. Los dos botones superiores de su camisa estaban desabrochados, revelando claramente la pintura en su cuello y pecho. La pintura parecía un tatuaje, una flor vibrante y colorida. La flor se agrandó de repente, abriendo sus pétalos en forma espectral, revelando dientes densos y puso oculto en su interior. El olor invisible que había estado emitiendo, combinado con la manifestación de su verdadera forma, hizo que Yena se congelara, demasiado mareada para controlar su cuerpo. La flor colosal de repente envolvió el cuerpo de Yena. Al ver esto, el rostro de Luosán mostró una sonrisa fría y murmuró en silencio, ese tonto es justo lo que hace que personas como tú bajen la guardia. En ese momento se oyó un crujido, como si un espejo se rompiera. La expresión de Luosán cambió ligeramente. Estaba a punto de atacar a Flanka y descubrir dónde estaba la verdadera Yena, cuando su cuerpo se puso rígido de repente, como si estuviera congelado. Tartamudeando, su proyección astral se desvaneció rápidamente, dejando este espacio. En realidad, en la habitación 1502, Flanka estaba de pie junto a la cama de Luosán, clavando la espada invernal en el hombro del dormido Luosán. Ella ya había abandonado activamente ese espacio parecido a un mundo espiritual antes, cuando Luosán respondió que había bebido la bebida tres veces. La versión de ella antes y después de ese momento fue creada y manipulada por Yena usando magia de espejo, utilizando las ventanas de vidrio circundantes, lentes de anteojos y otros objetos similares a espejos. Al darse cuenta de que el estado mental de Luosán era realmente inestable y que había actuado contra Joe Mingrui, Flanka y Yena decidieron iniciar su plan de contingencia, una creando ilusiones para ocupar a Luosán, la otra regresando al mundo real para encontrar el cuerpo de Luosán y controlarla fundamentalmente. Esto también podría eliminar el riesgo de que los expulsen del sueño. Después de apuñalar a Luosán con la espada invernal, Flanka inmediatamente sacó su teléfono y llamó a Anthony, ven al jardín de Chuang, edificio 5, habitación 1502 ahora. Necesitamos que trates a alguien con alteración de personalidad debido a la corrupción. Recuerda traer a Ludwig, aunque el plan actual era que Yena, Flanka, Lumian y Anthony trabajaran en dos grupos separados con un contacto mínimo, borrando los registros de chat y llamadas con el destructor de información en todo momento. Las situaciones urgentes exigían flexibilidad. Anthony era la única persona en la que podían confiar para tratar a Luosán ahora. Por supuesto, Flanka o Yena podrían usar encantamientos repetidos para hacer que Luosán se enamore de ellas durante un periodo de tiempo, siguiendo su voluntad, y hacer lo mismo con su personalidad alterada, controlando así la estabilidad de su estado mental. Pero con otras opciones disponibles, no había necesidad de tal distorsión, que podría llevar a un resultado del tipo la enfermedad está curada, pero el paciente murió. Después de que Anthony respondió entendido, Flanka suspiró aliviada y usó seda de araña invisible para atar a Luosán, quien estaba luchando por despertar. Luego, se quitó la cinta del cabello, dejando que su largo cabello cayera en cascada y se extendiera extrañamente, tocando el cuerpo de Luosán. Esto produjo una rigidez similar a la de una piedra en los puntos de contacto. Capítulo 945. Nuevo albergue. Círculo de inevitabilidad después de un rato. Yena también llegó a la habitación 1502 trepando por la ventana y vio a Luosán controlado por tres métodos. Los monstruos invasores fueron rechazados nuevamente? Preguntó Flanka con preocupación. Yena reconoció secamente. Cuando amanezca deberían atacar de nuevo. Luego resumió los puntos clave de lo que Luosán había dicho después de que Franca abandonó ese espacio. Al escuchar que convertirse en chamán haría que la propia psique sintiera otro espacio y reinos superiores, atrayendo así todo tipo de criaturas extrañas para invadir. Franca no pudo evitar murmurar, ¿qué clase de demonios extraterrestres son estos? Yena podía entender cada palabra que Franca decía, pero no captaba el significado específico. Sin embargo, ya estaba acostumbrada a que Franca soltara ocasionalmente algunas palabras extrañas, especialmente después de entrar en la ciudad de los sueños. Por lo que no preguntó más y continuó transmitiendo la información que había obtenido de Luosán. Tan pronto como terminó, sonó el timbre. Yena caminó hacia la puerta del dormitorio y con cautela, sin acercarse a la entrada principal, sacó un espejo de mano para reflejar la vista fuera de la mirilla. En la imagen sólo se veía la cabeza de Anthony y de Ludwig. Entonces Yena abrió la puerta, señaló el dormitorio y dijo en voz baja, el paciente está adentro. Anthony había conducido hasta el jardín de Chuang, después de unos días de observación, había aprendido a conducir hasta cierto punto. Luego, convenció a la administración de la propiedad que patrullaba para que ayudara con el estacionamiento y el pase de tarjetas, y presionó el botón del piso 15. Mientras Anthony caminaba hacia el dormitorio, la mirada de Ludwig se posó en las pinturas que había hecho Luosán Puedo, comerlos se lamió los labios, mirando a Yena con nostalgia. Yena no había visto al niño en varios días, y al verlo todavía igual, sintió un cálido afecto y sonrió. Estas son sólo pinturas, pero aún así representan una cierta realidad. En cuanto a la comida, Ludwig siempre se mostró maduro. Yena pensó durante dos segundos y respondió, está bien. Ella sintió que estas pinturas habían sido realizadas por Luosán anteriormente y que se desconocía el estado de salud de Luosán en ese momento. Podría haber alguna contaminación o rastros de pintura en las pinturas. Si Anthony logró ayudar a Luosán a recuperarse, pero la paciente luego vio algunas de sus pinturas antiguas y el problema reapareció, sería un desperdicio de los esfuerzos de sus compañeros. Cuando le concedieron el permiso, Ludwig aplaudió y arrugó los cuadros sin marco, metiéndoselos en la boca. Comer esto te dará diferentes cualidades o habilidades preguntó Yena con curiosidad. Ludwig respondió con voz apagada, puedo adquirirlos temporalmente, pero la duración es muy corta y no tengo a nadie con quien tratar en este momento. Comer esto es principalmente para aumentar mi límite de espiritualidad. Yena asintió con la cabeza en señal de comprensión, luego miró la espalda de Ludwig devorando las pinturas y preguntó a la ligera, ¿cómo han ido tus estudios estos últimos días? La espalda de Ludwig de repente se puso rígida por un segundo. Dentro del dormitorio, Antonio se enteró de toda la situación por Franca, encendió algunas velas y dejó caer sobre ellas un poco de rocío puro. Después de completar todos los preparativos, le indicó a Franca que podía retraer la espada invernal. Franca, que llevaba demasiado tiempo sosteniendo la púa triangular casi invisible, había perdido mucha temperatura corporal y sus labios estaban incluso un poco pálidos. Al oír esto, volvió a guardar apresuradamente el arma en la bolsa del viajero. Por supuesto, todavía estaba lejos de convertirse en una no muerta. Los efectos negativos de la espada invernal también fueron suprimidos hasta la secuencia 7 en el sueño. Cuando guardó la espada invernal, los globos oculares del bosán giraron ligeramente debajo de sus párpados y se abrieron lentamente. Ella recordó rápidamente su terrible experiencia y su expresión se torció en una mueca extremadamente horrible. Entonces vio un par de ojos de color marrón oscuro, como un lago profundo, y la parpadeante luz amarillenta de una vela reflejada en ellos. Al mismo tiempo, olió un aroma relajante. Luosan se calmo inmediatamente. Al ver esto, Franca hizo clic para ampliar las palabras que había escrito previamente en una nota y se las mostró a Anzoni. No intentes guiar o suprimir la corrupción oculta en los poderes beyonder del paciente. Intentar erradicarlos por completo es poco realista y muy peligroso para nosotros ahora. Lo que hay que hacer es tratar los problemas mentales del paciente, resolver la alteración de la personalidad o reducir el impacto de la alteración de la personalidad. Si el paciente recae más tarde, seguiremos tratándolo según el plan actual, hasta que encontremos una manera de resolver completamente el problema de la corrupción o encontremos ayuda. Anzoni asintió casi imperceptiblemente y comenzó a comunicarse con el yo mental de Luosan. Franca se quedó allí, lista para intervenir si algo salía mal con Anzoni. Después de que Ludwig terminó de comerse incluso los cuadros del dormitorio, dejando sólo el del puente, el precipicio, el abismo y el bosque oscuro, Anzoni finalmente completó el tratamiento. Apagó las velas y condujo a Ludwig fuera del dormitorio, saliendo de la habitación 1502. Después de otra docena de segundos, las largas pestañas de Luosan revolotearon y su mirada recuperó gradualmente su normalidad. Miró a Franca y Gena con una expresión que mezclaba desconcierto y como si entendiera todo, y dijo, me siento como si acabara de despertar de una larga pesadilla. Encontramos un médico profesional y curamos hasta cierto punto los problemas causados por la corrupción en la bebida de la poción que tenías. Por supuesto, este es sólo el final del primer tratamiento, y si habrá más tratamientos dependerá de la situación, explicó Franca vagamente, recogiendo su largo cabello y soltando las ataduras invisibles de seda de araña. Sabía que ustedes me ayudarían, incluso si no pueden curarme, se ocuparán de ese demonio adecuadamente. El espíritu y la mente de Luosan habían regresado al estado animado antes de beber la bebida del reportero. Ella le sonrió a Franca y dijo, en realidad, noté en ese momento que parecías haberte vuelto menos real, pero reprimí ese sentimiento y deliberadamente no te miré de nuevo, para que ella no se enterara. Ella, Luosan ya había comenzado a referirse a la personalidad alterada como ella. Mmm, esa personalidad alterada también la llamaba así. La situación parece ser más grave de lo que habíamos anticipado anteriormente, pero al menos logramos controlarla y brindarle tratamiento a tiempo. Franca asintió con alivio. Dena luego preguntó con curiosidad, se nota que, Luofu se convirtió en una ilusión de espejo, confiando en la capacidad del reportero para observar, investigar y descubrir el mundo verdadero, ¿verdad? No habían comprendido completamente de antemano el camino del pintor, y su plan casi fracasó. Sí, asintió rápidamente Luosan, mirando a Franca, tu nombre es Luofu, es tan hermoso, incluso mejor que mi nombre. Todas son tan hermosas. Todos tenemos el apellido Luo, quizá éramos de la misma familia hace 500 años, bromeó Franca. Yena pensó por un momento, mirando a Luosan, ¿por qué sales todas las noches? A veces voy a buscar comida sabrosa para darme un gusto, a veces voy de compras con amigos y, a veces. En ese momento, la expresión de Luosan cambió ligeramente, a veces voy a un albergue que todavía está en renovación y aún no ha abierto. Esa es la última demanda de esa voz. Dijo que después de que el hotel abra oficialmente, me otorgará la bebida de entusiasta de la literatura. Al oír que la voz exigía abrir un hotel, Franca y Yena pensaron simultáneamente en un término, hostal. Para ese dios malvado de la asociación fantasía, el concepto de albergue tiene un fuerte significado simbólico. Reflejado en el sueño, ¿quiere abrir un hotel? Franca preguntó, ¿el dinero para abrir el motel lo recibiste tú o hay otra fuente? Yo invertí una parte, gasté todos mis ahorros. Afortunadamente, ya había comprado este apartamento antes, así que el dinero restante no era mucho. Pero últimamente he estado considerando seriamente hipotecar la casa para conseguir un préstamo y abrir el hotel lo antes posible. Mientras hablaba, Luosan tenía una expresión de miedo persistente en su rostro. Dinero, abrir un hotel requiere dinero. Ese dios malvado de la asociación de fantasía no dio dinero directamente, sino que hizo la oferta otorgada a ellos mismos. En la ciudad de los sueños del señor tonto, el dinero de hecho tiene un fuerte significado simbólico, y los dioses malvados tienen que preocuparse por ello. Franca preguntó pensativamente, ¿sólo pusiste una parte? ¿Quién proporcionó el resto? Se trata de personas parecidas a mí, pero no las conozco. Cada día van a supervisar la renovación del hotel. Distintas personas no se ponen en contacto entre sí, y ni siquiera están en la lista de accionistas. Yo tampoco estoy en ella. ¿El hotel es propiedad de un tal Anderson Anderson? Anderson Hood preguntaron Franca y Jenna al unísono. ¿Cómo lo sabes? Luosan se sorprendió. Franca se rió. Sabemos mucho más de lo que crees. Ella preguntó el nombre del albergue, abrió su teléfono, lo buscó y vio el nombre Colorful Hostel con el nombre de Anderson Hood claramente indicado como accionista. Esto fue demasiado directo y evidente, lo que hizo que Franca sintiera que la otra parte la estaba desafiando o alardeando de una broma exitosa. Esto hay que contárselo a Lumian, que investigue a Anderson. Hablando de eso, no ha tenido excusa para comunicarse con Anderson. El cazador tampoco ha estado enviando mensajes. Jenna sacó su teléfono, dudando si contactara a Lumian ahora. Tenía miedo de despertar a la otra parte. Después de una breve consideración, Jenna decidió salir del dormitorio y usar el método de ingreso de texto para informar la información sobre el Colorful Hostel a Lumian. No podía dejar que la ternura de su corazón impidiera la comunicación de cuestiones clave. Quizás no faltara mucho para el amanecer y ella y Franca serían expulsadas del sueño. Luosan lo siguió y llegó a la sala de estar. Ella miró a su alrededor y preguntó, ¿dónde están mis pinturas? ¿Nos hemos ocupado de todos ellos? Expresó Jenna honestamente sobre sus preocupaciones anteriores. Está bien, asintió Luosan, luego señaló el cuadro restante y dijo, ¿qué pasa con este? Es el más peligroso. Al ver que Franca y Jenna la miraban, la expresión de Luosan cambió un poco cuando dijo, no es una pintura que yo haya hecho. Poco después de beber la poción del reportero, de repente recibí esta pintura, no sé quién la envió. Siento que el otro yo, en mi corazón, también está en el bosque oscuro de esta pintura. Los métodos convencionales no pueden eliminarlo. Jenna no le ocultó nada a Luosan. Franca cambió de tema, pensativa, y el autorretrato, cuando borraste todas las fotos, se autocombustó, así que supe que tenías un problema, dijo Luosan, preocupado y curioso. Franca inmediatamente se mostró ansiosa por intentarlo, señaló la pintura con elementos como el bosque oscuro, el precipicio y el puente, y le preguntó a Luosan, ¿has intentado tomar una foto de esta pintura? ¿Pasó algo inusual en ese momento? Si pudiera tomar una fotografía y la anormalidad no se manifestara inmediatamente, podrían considerar usar la trituradora de información para manejarla. No pude, las fotos quedarían en blanco. Incluso intenté tirarlas, pero misteriosamente volvieron, Luosan negó con la cabeza. ¿Cómo era de esperar? Franca no se sorprendió demasiado por esto. Reflexionó y dijo, ¿puedes darnos este cuadro? Tenemos una forma de lidiar con él, pero tendremos que esperar hasta la mañana. Capítulo 946, Calificación de 5 estrellas Círculo de Inevitabilidad. Después de regresar a la habitación 2303 con esa pintura, Jenna le preguntó a Franca, deberíamos pedirle a Lumian que se comunique con Estiano. Debería estar muy interesado en saber cómo lidiar con este tipo de pintura. El boceto anterior del autorretrato de Luosan se pudo fotografiar, pero no eliminar, mientras que esta pintura del puente del precipicio no se pudo fotografiar en absoluto. Franca reflexionó unos segundos, luego sonrió y dijo, ese es uno de los planes de respaldo, pero no la primera opción. Por ahora solo sabemos que Estiano está interesado en fotos místicas que se puedan difundir en internet y que no se puedan borrar. No estamos seguros de si tiene el deseo de investigar cuadros que no se puedan subir a internet. Además, tener siempre una deuda con alguien o tener una deuda excesiva puede no ser algo bueno. Al final habrá que pagarla. No hay nada gratis. Es similar a pedir microcréditos, hay que hacerlo de forma adecuada y moderada, y estar dispuesto a devolverlo desde el principio. Con la analogía de los microcréditos, Jenna aceptó inmediatamente el razonamiento de Franca. Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Pregunto. La sonrisa de Franca se amplió. Espera hasta el amanecer y luego lleva esta pintura a la tienda Star Dream Provisions después de la hora pico de la mañana y Jenna no pudo seguir el hilo de pensamiento de Franca. Franca, que había leído mucho antes de su transmigración, siempre tuvo una perspectiva amplia. Se rió suavemente. Cuando llegues a la tienda de provisiones Star Dream, pregúntale al tendero si compraría artículos con elementos místicos y cuánto ofrecería. Si ella está dispuesta a comprarlo, este cuadro probablemente no podrá volver por sí solo. ¿Se puede hacer así? Jenna lo pensó detenidamente y le pareció bastante factible, basándose en la premisa de que sólo los verdaderos dioses podían entrar en el sueño del señor Full además de aquellos que poseían objetos medianos o tenían conexiones especiales. Así como detalles como contactar a los poseedores de las tarjetas de los arcanos mayores enviando cartas a los diáconos de alto rango de la iglesia de la diosa de la noche eterna a través de la tienda de provisiones del sueño estelar. Y el ambiente oscuro de la tienda en sí, el equipo de Lumian podía adivinar la identidad del comerciante en la realidad, pero tácitamente acordaron no mencionarlo. Si el comerciante accedió a comprar esta extraña pintura, significaba que definitivamente tenía una forma de controlar las anomalías correspondientes y transferir verdaderamente la propiedad a sus manos. Además, no era normal que una tienda de provisiones centrada en elementos místicos comprara artículos con elementos místicos. Después de pensarlo unos segundos, Jenna preguntó, ¿qué pasa si el comerciante no quiere comprarlo? Entonces pregúntale si podemos poner este cuadro en su tienda para su envío. Pagaremos una tarifa de almacenamiento y le daremos una parte de la venta final. Es equivalente a pagarle para que se encargue de la anomalía dijo Franca con una sonrisa. Si ella todavía no está de acuerdo, nos comunicaremos con Estiano a través de Lumian. Si Estiano no acepta, puedes aprovechar el día para encontrar una oportunidad de arrojar este cuadro a la estación de policía. Recuerda ocultar bien tu identidad. En ese momento, la expresión de Franca se tornó seria de repente. Mi intuición espiritual y mi experiencia mística me dicen que tu proceso de lidiar con este cuadro no será muy sencillo. Habrá peligros. Si el peligro es demasiado grande, debes salir del sueño de manera activa. Aún tenemos dos oportunidades más después. No hay necesidad de arriesgar tu vida ahora entendido. Jenna asintió solemnemente. Después, ella y Franca ingresaron nuevamente a ese extraño espacio y encontraron a Luosan una vez más custodiando la barrera semitransparente, en bastante buenas condiciones. Franca reveló su identidad como colega y comenzó a charlar casualmente con Luosan, conociendo más detalles sobre la situación de Joe Mingrui y que empleados en varios departamentos del grupo Intis eran dignos de mención. Los resultados de la conversación dejaron a Franca y Jenna muy satisfechas, sintiendo que salvar a Luosan no sólo fue una elección de emoción y postura sino también una decisión muy correcta en el curso de completar su misión. Franca y Lumian podrían haber tardado uno o dos meses en recopilar lentamente por su cuenta la información obtenida de Luosan más adelante, necesitaremos tu ayuda para convencer a Joe Mingrui de que él es el futuro Mesías. Le dijo Franca a Luosan con una sonrisa halagadora. No podemos decirle directamente la verdad, definitivamente no la creería. No lo creería en absoluto. Ninguna persona normal lo haría. Pensarían que es una broma o una estafa, asintió Luosan y luego agregó en voz baja, yo mismo no lo creo del todo ahora. Franca fingió no escuchar los murmullos de Luosan y cambió de tema. Cuando amaneció y abandonaron automáticamente aquel extraño espacio, Franca se levantó de la cama y sacó del armario la ropa que iba a usar ese día, con expresión pesada. Antes de que Jenna pudiera hablar, tomó la iniciativa de decir, hay muchas posibilidades de que hoy te encuentres con peligros y anomalías, por lo que es mejor vestirte de una manera que te permita moverte con mayor facilidad. Jenna asintió levemente, sin negarse. Franca terminó rápidamente de lavarse, se quitó el pijama y, mientras se cambiaba de ropa lentamente, murmuró, después de convertirme en bruja y adaptarme, a veces, cuando caminaba por la calle. Me sentía complacida y feliz con las miradas de la gente, pensando en lo encantadora que soy. Esto podría ser una manifestación del narcisismo de un demonio. Pero hay una diferencia entre disfrutarlo uno mismo y que te lo obliguen los demás. Y si no estás acostumbrado, seguro que no te va a gustar. Es como cuando yo estaba en el colegio, siempre nos exigían que usáramos uniforme los lunes, y siempre había algunos niños rebeldes en cada clase que no querían hacerlo y preferían aceptar el castigo. Franca siguió divagando, como si intentara distraerse y reducir la sensación de vergüenza. Se inclinó, se puso torpemente las medias más conservadoras de color carne, se calzó unos zapatos nuevos de tacón bajo, luego se levantó y, usando el espejo de cuerpo entero incrustado en el armario, se ajustó la blusa y la falda gris claro que le llegaba justo por encima de las rodillas. Mirándose al espejo, Franca frunció los labios, sintiéndose bastante compleja. Jenna observó todo el tiempo sin decir una palabra. Después de aplicar un maquillaje que la hacía lucir un poco menos atractiva, recoger su cabello largo, ponerse unas gafas y recoger un bolso de imitación de marca de alta calidad, Franca caminó con paso firme hacia la puerta. Justo antes de irse, se giró y le sonrió a Jenna. Gracias por no decirte ves hermosa con este atuendo o te queda muy bien. Sin embargo, ahora mismo parecías un poco sorprendida. Mmm, eso me hizo sentir un poco mejor si respondió Jenna con una sonrisa afirmativa. Franca hizo un gesto con la mano y salió por la puerta. Ella realmente es alguien que es bueno autorregulando sus emociones y manteniéndose optimista. Jenna suspiró interiormente, desviando la mirada y esperando pacientemente a que pasara la hora pico de la mañana. Cerca de las 9 de la noche, llevó el cuadro y salió del edificio 5, llegando al vestíbulo del distrito residencial. Decidió tomar un vehículo privado hasta la tienda Star Dream Provisions en lugar de tomar el metro y luego cambiar a un autobús. Tenía miedo de que las anomalías del cuadro pudieran afectar a más personas. Si eso sucedía, los peligros latentes podrían no afectarla mucho, pero la conmoción generalizada podría traer problemas más graves. Después de un rato, Jenna salió del vestíbulo y llegó al costado de la carretera, donde vio un sedán blanco que ya la estaba esperando. Después de abrir la puerta del coche con una mano, miró hacia el asiento del conductor y comprobó que no llevaba monóculo ni tenía otros rasgos distintivos. Era alguien a quien no reconocía y que no despertó su intuición espiritual. Jenna se sentó atrás, colocó la pintura en su regazo y la sostuvo contra su pecho. Luego de verificar los últimos dígitos de su número telefónico, el conductor puso en marcha el vehículo. Jenna estaba muy concentrada y vigilante para evitar posibles accidentes. De repente, sintió que su respiración se volvía difícil, mientras que no había ninguna anomalía a su alrededor. Fue como si otra persona fuera empujada al mar y la sensación de ahogamiento se transmitió a través de una conexión mística. Sin dudarlo, Jenna sacó un espejo, arrancó dos mechones de cabello, intentando pegarlos a la superficie del espejo y quemarlos con las llamas negras de un demonio. Ella estaba intentando lanzar una magia negra relacionada con la sustitución del espejo, tratando activamente de transferir esa conexión mística al espejo. En ese momento, Jenna tuvo una alucinación. Vio olas de color verde esmeralda que se mecían suavemente y sus propias manos agitándose sin control, como si estuvieran luchando por nadar hacia la superficie. Sin embargo, había una fuerza que tiraba de sus piernas, intentando arrastrarla hasta el fondo del mar. Casi al mismo tiempo, una mano pálida e hinchada apareció de la nada y le tapó la boca. M-M-P-H, M-M-P-H, M-M-P-H. Gruga, Gruga, Gruga. Jenna mostró signos evidentes de ahogamiento, su nariz, tracto respiratorio y pulmones estaban extremadamente incómodos. Quería usar sus sustitutos pero no podía sentir esos espejos. Parecía estar separada de ellos en mundos diferentes, incluso la conexión mística se había cortado. De repente, unas llamas negras silenciosas brotaron de los globos oculares, las fosas nasales, la boca, las orejas y otros lugares de Jenna. Esas llamas negras quemaron su cuerpo de adentro hacia afuera, quemando todas las cosas invisibles que intentaban influir en ella. Fuera de las llamas negras, la escarcha se condensó, envolviendo a Jenna en una espesa bola de hielo y nieve. Sobre la superficie de la esfera, innumerables sedas de araña invisible se retraían, envolviéndose capa por capa, formando un enorme capullo. Jenna finalmente ya no sentía la agonía de estar a punto de ahogarse, pero todavía no podía sentir su cuerpo ni sus sustitutos. Al segundo siguiente, se encontró caminando sobre un puente. Al otro lado del puente había un acantilado escarpado y un bosque oscuro en el extremo más alejado del acantilado. ¿He entrado en ese cuadro? Jenna intentó darse la vuelta y regresar al punto de partida del puente, para escapar del mundo interior del cuadro desde la entrada, pero no pudo controlar su cuerpo y observó impotente cómo ella continuaba avanzando por el puente. En ese momento, dos personas salieron del bosque oscuro. Una era Luosan con cara maliciosa, y la otra era la propia Jenna. Una Jenna con una sonrisa seductora. Grieta. El puente se rompió de repente y Jenna cayó hacia el oscuro abismo cuyo fondo no se podía ver. Un gran miedo y desesperación invadieron la mente de Jenna, su conciencia se volvió borrosa rápidamente, incapaz de salvarse. Le parecía que ya veía la imagen de sí misma hecha pedazos ensangrentados. Aprovechando que su conciencia aún no caía del todo en la oscuridad, antes de que llegara el dolor inimaginable, hizo acopio de su última claridad, a punto de salir activamente del sueño. Pero no funcionó. No funcionó. Inútil. La mirada de Jenna se congeló de repente. Ella no se rindió, todavía estaba tratando de salvarse, apretando los dientes, luchando por recuperar el control de su cuerpo para usar la técnica de caída de plumas de la demonio. En ese momento, un rayo de sol brilló en el oscuro abismo, iluminando el acantilado que se encontraba en lo alto. Todas las escenas ante los ojos de Jenna se hicieron añicos y se fragmentaron instantáneamente bajo la brillante luz del sol. De repente abrió los ojos y se encontró todavía sentada en el auto, abrazando ese cuadro. Hemos llegado, el conductor se giró a mitad de camino, recordándole a Jenna. Llegué tan rápido, Jenna se sintió como si hubiera estado caminando toda una mañana en un ambiente sufocante, con la ropa empapada de sudor. Ella miró por la ventana algo desconcertada y vio la tienda de provisiones Star Dream. Jenna instintivamente abrió la puerta y salió del auto, queriendo entrar corriendo a esa tienda para evitar otras posibles anomalías que pudieran venir más tarde. Recuerda darme una calificación de cinco estrellas, gritó el conductor a su figura que se alejaba. Jenna inconscientemente giró su cuerpo hacia un lado, mirando hacia el conductor. El conductor tenía una sonrisa en la comisura de su boca y de alguna manera sacó un monóculo de cristal, poniéndolo en su ojo derecho. Capítulo 947, Intercambio equivalente Círculo de Inevitabilidad Amon, Jenna, parada al lado del auto, estaba atónita. Ella entendió vagamente por qué había podido llegar temprano a la tienda de provisiones Star Dream y escapar de esa alucinación mortal en el momento más crítico. En este asunto, Amon había prestado ayuda, de lo contrario las consecuencias habrían sido inimaginables. Ella y Flanka ya habían estimado los riesgos al máximo, pero aún no habían previsto que la situación real sería tan aterradora que ni siquiera tendría la oportunidad de salir del sueño. Esto sucedió a pesar de que ella era una demonio, con habilidades de supervivencia y habilidades para salvar vidas entre las mejores de los beyonders de la misma secuencia. De hecho, Amon y su padre están del mismo lado que nosotros en el despertar del señor loco, sólo que con diferentes ritmos deseados de progreso, por lo que sólo brindó ayuda una vez hasta ahora. Mmm, esta ayuda estaba dirigida a ese dios malvado de la asociación de fantasía. Si hubiera fallado en mi misión hoy y hubiera muerto, la pintura habría regresado a Luosan por sí sola, lo que llevaría a desarrollos que Amon y su padre no quieren ver. En un instante, Jenna pensó en muchas cosas, sin siquiera tener tiempo para sentir miedo en retrospectiva. Por favor, ayuda a cerrar la puerta del auto, le recordó a Monayena con una sonrisa, como un verdadero conductor de transporte compartido, con el monóculo colocado en la cuenca del ojo derecho. Sólo entonces Jenna volvió a la normalidad, cerrando la puerta del auto con su mano libre. Mientras observaba cómo el serán blanco se alejaba suavemente de la calle, Jenna, abrazada a la pintura del precipicio, entró corriendo a la tienda Star Dream Provisión sin tener en cuenta su imagen. Al sentir que la luz de repente se atenuaba, consideraba considerablemente, Jenna se relajó de inmediato. Sólo entonces sintió una oleada de confusión. ¿Cómo podría Amon aceptar con precisión mi pedido? ¿Cómo sabía el que habíamos obtenido esta pintura y que la íbamos a enviar a la tienda Star Dream Provisión soy? Con todos reprimidos en la secuencia 7, es imposible ser tan preciso con las profecías y adivinaciones. ¿Podría ser que los verdaderos dioses sean un poco más especiales en la ciudad de los sueños, sujetos a restricciones diferentes a las nuestras? Entonces, Amon me salvó casualmente con la ayuda de su padre? Esto también podría explicar por qué me resultó tan difícil resistirme a esta pintura, sin siquiera darme la oportunidad de salvarme. Si todos estuviéramos en el nivel de la secuencia 7, no debería haber sido así. O tal vez en realidad tuve la oportunidad de liberarme de su influencia, pero al ser mi primer encuentro con este tipo de ataque, cometí errores en mi respuesta y no me di cuenta de detalles que podrían haber sido utilizados, Jenna miró la pintura al oleo en sus brazos, reprimiendo sus pensamientos, y caminó hacia la cajera en la parte trasera de la tienda Star Dream Provisións. Esto también podría explicar por qué me resultó tan difícil resistirme a esta pintura, sin siquiera darme la oportunidad de salvarme. Si todos estuviéramos en el nivel de la secuencia 7, no debería haber sido así. O tal vez en realidad tuve la oportunidad de liberarme de su influencia, pero al ser mi primer encuentro con este tipo de ataque, cometí errores en mi respuesta y no me di cuenta de detalles que podrían haber sido utilizados, Jenna miró la pintura al oleo en sus brazos, reprimiendo sus pensamientos, y caminó hacia la cajera en la parte trasera de la tienda Star Dream Provisións. ¿Compras artículos con elementos místicos? Preguntó Jenna cortésmente al tendero que estaba jugando con su teléfono. La tendera levantó lentamente la cabeza y, de repente, la brillante luz del sol del exterior pareció quedar oscurecida por las nubes y, lo hacemos dijo con una leve sonrisa hacia Jenna. ¿De verdad los compran? El corazón de Jenna saltó de alegría y rápidamente colocó el cuadro al oleo sobre el mostrador. ¿Podrías echarle un vistazo y ver si cumple con tus requisitos? ¿Cuánto vale? El comerciante extendió la mano, acercó el cuadro a ella y, después de mirarlo durante unos segundos, dijo, treinta mil. ¿Cuánto? Jenna instintivamente dudó de sus oídos. No era que ella pensara que esa extraña pintura al oleo no tenía ningún valor místico o que no valía treinta mil dólares, sino que para ella y Franca, esa pintura era una carga, un peligro, algo por lo que pagarían para deshacerse de ello. Si el comerciante hubiera dicho que aceptaría el cuadro por treinta mil, Jenna pensó que después de discutirlo con Franca, apretarían los dientes y pagarían. Mientras los pensamientos corrían por su mente, Jenna consideró una posibilidad. La tendera de la tienda de provisiones Star Dreamer era claramente una aliada, y su comportamiento actual era proporcionar más fondos para su equipo. Y el dinero tenía un significado simbólico muy importante en la ciudad de los sueños. No dárselo directamente, sino usar esta oportunidad de comprar objetos místicos como método. ¿Será porque hay ciertas reglas de la ciudad de los sueños que deben cumplirse, reglas que ni siquiera los dioses pueden violar, intercambio equivalente? Si ese es el caso, debe haber sido bastante difícil para los poseedores de la tarjeta de los arcanos mayores proporcionar dos mil en fondos iniciales para cada persona. Mientras Jenna reflexionaba sobre esto, inconscientemente pensó en si debería regatear e intentar aumentar un poco el precio. Como eran aliados, deberían estar felices de ver ese comportamiento, ya que significaba que podían brindar más ayuda. Después de pensarlo brevemente, Jenna abandonó esta idea. La persona que tenía frente a ella era la manifestación o proyección de un Dios verdadero. El precio que citó debió haber sido cuidadosamente considerado para que fuera el más adecuado, apropiado y con menos probabilidades de causar anomalías. En términos de conciencia onírica, cada artículo tiene un precio estimado. Si el precio de transacción es demasiado alto, se consideraría problemático y podría implicar actividades ilegales, lo que inevitablemente conduciría a cambios reactivos más adelante. Pensando en esto, Jenna le respondió al comerciante, está bien. Cuando el comerciante le transfirió los treinta mil yuanes, de repente se arrepintió de haber dejado que Ludwig se comiera todos los demás cuadros. Quizás esos también hubieran valido algo de dinero. Sin embargo, esos fueron pintados por Lugosan, probablemente no valgan mucho, tal vez solo sean equivalentes al refrigerio nocturno de Ludwig. Gracias, Jenna agradeció nuevamente al comerciante y se giró para salir de la tienda Star Dream Provisions. La brillante y resplandeciente luz del sol cayó sobre ella desde lo alto, dándole finalmente la sensación de que el peligro había pasado por completo. Solo entonces empezó a sentir miedo en retrospectiva. Todavía había muchas cosas que quería hacer y varias personas de las que no podía separarse. A la entrada del edificio tecnológico, Franca, con zapatos de con bajo, subió los escalones con cuidado. Su atuendo actual era algo que nunca había usado antes, lo que instintivamente le daba una sensación de inseguridad y vergüenza. Esto también la hizo más sensible a las miradas y apreciaciones que la rodeaban. Sentía que las miradas de admiración seguían siendo aceptables, pero las que antes consideraba descorteses y un poco desagradables parecían haber aumentado, o tal vez simplemente las notaba más. Algunas personas pasaban apresuradas junto a ella, luego se giraban para mirarla después de dar unos pasos, pensando que estaban siendo discretas, revelando expresiones ligeramente decepcionadas. Esto parecía deberse a que su maquillaje, vestimenta y apariencia no coincidían con lo que habían imaginado después de ver su figura y ropa. ¿Por qué estás decepcionado, imbécil? Franca le hizo un gesto obsceno con el dedo medio y maldijo en voz baja. Terminó de subir las escaleras y miró hacia el guardia de seguridad en la entrada, pero no vio a Lumyan. Pensé que podríamos comunicarnos con contacto visual en la entrada, fingiendo no conocernos en la superficie, como en algunos dramas de espías, murmuró Franca en silencio, entrando al vestíbulo y caminando hacia el área del ascensor. Dentro de la sala de vigilancia, Lumyan se sentó frente a varias pantallas grandes divididas en múltiples escenas, examinando cuidadosamente cada imagen desde una distancia no tan corta. El pequeño incidente de ayer le había dado al director de seguridad Grimm una excusa para hacer arreglos para que él vigilara las cámaras de vigilancia y patrullara los pisos en rotación, ya no necesitaba que vigilara la entrada principal. Lumyan rápidamente notó a Franca en el área del ascensor. Aunque ella se había hecho deliberadamente menos atractiva, usando gafas anticuadas con marco negro y ropa que nunca había usado antes, él todavía la reconoció. Es una lástima que Lai ahora sólo sea capaz de maquillarse a un nivel superior y no pueda ajustar la altura y la figura hasta cierto punto, de lo contrario el efecto de disfraz sería mejor. Tal como está ahora, sigue siendo demasiado llamativo comentó Lumyan para sus adentros. Al verlo observándolo con tanta atención, el guardia de seguridad sentado a su lado puso los ojos en blanco y dijo, agarrándose el estómago, Lee, me duele el estómago, voy a cagar, vigila las cosas tú mismo. A esto le llaman que te paguen por cagar en internet. Lumyan se rió para sus adentros y dijo, está bien, esto no podría ser mejor, tal vez incluso exista la posibilidad de revisar las imágenes de vigilancia de ayer y ver cómo reaccionó Joe Mingru y a mi empleo en privado, lo que hizo. Después de que su colega realmente había ido al baño fuera de la sala de vigilancia, Lumyan vio que Franca finalmente había logrado meterse en un ascensor después de dos intentos fallidos. De repente, en la pantalla grande, varias imágenes que mostraban la situación dentro de la sala de vigilancia se pusieron en negro. W.H. Lumyan no se movió. Tan solo dos o tres segundos después, había otra persona a su lado. Era el director de seguridad Grimm, que vestía un fino traje azul. Grimm, mirando la pantalla grande, dijo de manera aparentemente casual, ten cuidado con Juan Tao. Ten cuidado con Juan Tao. ¿Qué relación podría tener el señor Juan conmigo? Un guardia de seguridad masculino. Lumyan estaba desconcertado y preguntó con calma, ¿por qué? Manteniendo su postura de mirar las imágenes de vigilancia, Grimm explicó brevemente, él ha traicionado a madre y ya no es su hijo. Ya no, él era antes, pero no ahora. Madame Magician mencionó que en el evento Vortex, aunque el emperador Rosselle pereció, también hirió gravemente al broker más fuerte, liberándose de la corrupción de la gran madre y conservando la esperanza de resurrección. Esto y que Amon obtenga el consentimiento del señor Full para volver a tomar prestado el poder de su yo pasado son componentes diferentes del mismo evento. Entonces, el señor Full se enteró del estado del emperador Rosselle, su cognición subconsciente cambió en consecuencia, lo que provocó que Juan Tao en la ciudad de los sueños ya no albergara en secreto la corrupción de la gran madre. Lumyan resolvió preliminarmente la lógica. Esto también le hizo darse cuenta de un problema. Anteriormente, solo sabía que los accidentes y encuentros en el sueño podían reflejarse en la realidad, provocando una muerte real o avances problemáticos, pero en este momento, creía que los cambios en la realidad también podían afectar al sueño. Siempre que el señor loco realmente lo percibiera, el sueño y la realidad no son unidireccionales, pueden interactuar. Lumyan recordó este descubrimiento, luego se giró para sonreír a Grimm. ¿No te parece extraño que, siendo hija de Dios, no sea mujer? Grimm mostró una expresión confusa. Los hijos de una madre pueden ser de cualquier género, o incluso sin género, o de múltiples géneros. Esto no es importante. Lo importante es la capacidad de procrear y traer nueva vida. ¿Hijo de Dios, por qué haces esa pregunta? La frente de Grimm se frunció ligeramente. Claro que es para ponerte a prueba. Lumyan se rió para sus adentros como respuesta. Estaba probando si Grimm solo sentía que era un hijo de Dios, o si sabía más específicamente que el hijo de Dios actual era Omebella, como Handimbro. Si Grimm supiera que él era Omebella, se sentiría confundido por la discrepancia de género. De lo contrario, indicaría que en efecto carecía de la sabiduría necesaria y era más como un NPC como había dicho Franca, pero influenciado por la gran madre. Esto también demostró desde otro ángulo que había un gran problema con Handimbro al poder gritar el nombre Omebella. Lumyan sonrió y le dijo a Grimm, pensé que mamá ya te había dejado saber mi verdadera identidad. Mientras hablaba, su cabello se alargó gradualmente y las líneas de su rostro se suavizaron rápidamente. Capítulo 948 Orientación para nuevos empleados Círculo de inevitabilidad Los ojos de Grimm de repente reflejaron un rostro indescriptiblemente hermoso, pero desapareció en un instante, como un sueño embriagador pero esquivo. Lumyan ya se había transformado nuevamente en su estado masculino, su mirada regresó a las pantallas de vigilancia. Después de unos segundos, Grimm comentó con cierta emoción, cuando estaba mirando los archivos transferidos de recursos humanos, estaba pensando que una joven de 22 años con un hijo de 7 años sería muy adecuada para ser el hijo de la madre, y definitivamente podría desarrollarse. No esperaba, jeje, verdaderamente digno de ser un hijo de Dios. No alteré mi información de fondo y aún así tenía este beneficio. ¿Quién podría haber imaginado esto antes? Lumyan tuvo que admitir que algunas cosas estaban más allá incluso de las expectativas del conspirador. De repente, Grimm se levantó y salió de la sala de vigilancia. En apenas unos segundos, las cámaras dentro de la sala de vigilancia reanudaron su funcionamiento normal. No mucho después, el guardia de seguridad que había ido a defecar. Regresó tambaleándose y se sentó junto a Lumyan. Preguntó en voz baja, el líder del equipo no vino, ¿verdad? Esto se refería a Xuxin Yang, el líder del equipo de seguridad 2. No respondió Lumyan honestamente. Al mismo tiempo, añadió en silencio, el líder del equipo no vino, pero el director sí. En ese momento, el teléfono de Lumyan vibró. Giró su cuerpo, dándole la espalda a su colega, sacó discretamente su teléfono, desbloqueó la pantalla y miró. La vibración fue causada por una solicitud de amistad de WeChat, el solicitante era Intis Group Grimm. Después de que Lumyan aceptó, aprovechó la oportunidad para ver momentos de Grimm. La publicación más reciente de este director de seguridad de Intis Group fue, los niños son más importantes que el dinero, los hijos son más importantes que el trabajo. Esto iba acompañado de nueve fotografías, cada una con un niño diferente. Lumyan se desplazó rápidamente hacia abajo y descubrió que Grimm's Moments tenía un solo tema, que era compartir sobre sus hijos. Como era de esperar del elegido de la madre. La cognición subconsciente del señor loco todavía es demasiado conservadora, ya que solo le dio a Grimm nueve hijos. Bueno, también tiene que adaptarse a las situaciones diarias de la ciudad de los sueños. Lumyan bloqueó la pantalla, volvió a guardar el teléfono en el bolsillo del pantalón y pensó en cómo usar la conexión de Grimm en el futuro. Tenía previsto preguntar sobre lo que Grimm había estado haciendo recientemente y que también lo había estado haciendo, con el pretexto de una evaluación superior la próxima vez. Décimo piso, departamento administrativo del grupo Intis, en una pequeña oficina separada. Franca, dirigida por un empleado de recursos humanos, se reunió con San Chin, el subdirector del departamento administrativo. También fue uno de los entrevistadores en ese momento. San Chin miró a Franca varias veces y, en realidad, se sintió algo sorprendido, por supuesto, esto se basó en su estado durante la entrevista como referencia. Lo único que podía decir era que su figura era realmente muy buena y que le quedaba bien a este atuendo. Aunque se sentía un poco sorprendido, San Chin también comenzó a sentir que le venía un dolor de cabeza. Le preocupaba que esta nueva empleada, Luofu, pudiera ser ciegamente arrogante y poner sus miras en el señor Juan. Esperaba que ella hiciera su trabajo honesta y diligentemente y lo compartiera entre él y los demás. Al pensar en esto, San Chin no pudo evitar suspirar interiormente. Esta era su situación diaria, enfrentarse a mujeres hermosas de diversos estilos todos los días. Como hombre, era inevitable tener algunas fluctuaciones emocionales y de deseo, pero al pensar que cualquiera de estas bellezas podría convertirse en la amante del señor Juan en cualquier momento. Tuvo que contenerse y no mostrar ninguna anormalidad. Además, estas bellezas ocasionalmente se peleaban y venían a su oficina llorando para quejarse, lo que le exigía gastar mucha energía en mediar. Esto lo dejaba agotado física y mentalmente todos los días y sentía una sensación de impotencia espiritual. Namu amitaba. Después de que San Chin murmurara para sí mismo, comenzó a explicarle a Franca el trabajo diario y las precauciones de la oficina según el procedimiento. Finalmente, dijo, encontraré a un empleado experimentado que te oriente. Tu puesto se organizará cerca de ese empleado experimentado. Franca tomó la iniciativa de decir, ¿puedes pedirle algo San que me guie? Vivo muy cerca de ella, nos conocíamos de antes y fue ella quien me hizo sentir anhelo por su compañía. Antes de empezar oficialmente a trabajar, Franca ya había pensado en qué imagen quería establecer en el grupo Intis. La de una recién llegada sin muchas intrigas, más bien franca y alegre, que a veces hablaba sin pensar. Ella sintió que mientras no pensara deliberadamente en los problemas, siguiendo su estado de vida diario, podría desempeñar bien este papel. San Chin asintió levemente y su expresión se relajó considerablemente. Está bien. Se levantó, condujo a Franca fuera de la pequeña oficina y la presentó a otros empleados del departamento administrativo. Franca vio una serie de mujeres hermosas, todas esforzándose por resaltar sus propias características. Las había inocentes, las glamorosas y las que buscaban un aspecto puro y sexy, dando la sensación de que había cien flores floreciendo. Todas estas mujeres estaban alerta al ver a Franca a primera vista, pero después de que su mirada cayó sobre su rostro y la escudriñó durante unos segundos, se relajaron. Algunos de ellos la saludaron superficialmente y luego tomaron sus espejos de maquillaje para retocarse el maquillaje, mientras otros conversaban con entusiasmo con Franca, pensando en volcar parte de su trabajo en esta recién llegada más tarde. Franca, que había dirigido anteriormente a un gran número de bailarines, no era del todo ajena a tales ocasiones y, de manera natural y apropiada, siguió a Sanchin por el departamento administrativo. Al ver esto, Sanchin asintió imperceptiblemente. De hecho, tiene tres años de experiencia laboral y la evaluación de su trabajo anterior también es muy buena. Bueno, después de ver tantas bellezas estelares, no debería tener pensamientos poco realistas, ¿verdad? Franca se dio cuenta de que aproximadamente la mitad de los empleados del departamento administrativo trabajaban seriamente y entre ellos también había muchas mujeres guapas. Algunas de ellas se sentían atraídas únicamente por los altos salarios del grupo Intis. No estaban muy interesadas en el señor Juan y no tenían ninguna esperanza de conseguir un favor. En lugar de convertirse en la amante del señor Juan, querían desarrollarse en sus carreras y demostrar su valía. Otras planeaban establecer la imagen de una mujer capaz, pensando que tal vez al señor Juan le gustaba este tipo recientemente. Después de presentar a Franca a los empleados del departamento administrativo, Sanchin se detuvo cerca de la posición de Luosan y asintió levemente. Luosan se fue al departamento de comercio exterior y volverá más tarde. Como ya se conocen, no necesito presentarlos. Bueno, el señor Ed se encuentra actualmente entreteniendo a invitados distinguidos y no se encuentra en la compañía. Te llevaré a conocerlo más tarde. El señor Ed se refirió a Edward, el vicepresidente del grupo Intis, encargado de la administración y el negocio. ¿Recibiendo invitados distinguidos? Zaratustra mencionado en la información de los poseedores de las cartas de los arcanos mayores. Esta persona es muy probablemente un subordinado del celestial Gordi, sospechoso de ser un ángel del camino vidente que actualmente posee a Loki. Franca reflexionó mientras le respondía a Sanchin. Luego se sentó en el escritorio no lejos de la posición de Luosan, escondiendo sus piernas debajo de la mesa. Esto le devolvió una sensación de seguridad y la leve vergüenza desapareció. Después de que Sanchin se fue, Franca se sentó en su posición, miró alrededor del brillante y limpio departamento administrativo y exclamó en silencio, entonces así es trabajar, durante el tiempo después de su transmigración, cuando vivía de los ahorros del cuerpo original, naturalmente pensó en no consumir sus ahorros, pero no entendía las habilidades que el cuerpo original conocía, y el cuerpo original no tenía educación, por lo que sólo pudo encontrar trabajos como camarera y ayudante de cocina. Luego, como no podía soportar la conciencia de esos comerciantes y no estaba dispuesta a fabricar productos falsificados o ayudar a engañar a personas inocentes, no pudo durar más que unos pocos días antes de que la despidieran voluntaria o involuntariamente. Casi ningún trabajo duró un mes completo, y hubo algunas veces en las que casi la golpearon. En su opinión, esto no era diferente a hacer prácticas o trabajos de verano durante la universidad, y ahora era su primer trabajo real, especialmente en una ciudad de ensueño muy similar al mundo del que había transmigrado. Mientras observaba con naturalidad, Franca vio esas pinturas en el escritorio del Bosan. De repente su corazón dio un vuelco. Las pinturas del Bosan en casa han sido limpiadas, pero todavía quedan algunas aquí. Después de pensarlo un poco, Franca se puso de pie, caminó hacia el asiento del Bosan, derribó todas las pinturas que se podían derribar y arrojó las que no se podían derribar a la basura junto con los artículos. Justo cuando terminó de hacer esto, sintió que alguien la observaba. Rápidamente se dio la vuelta y vio a un joven parado en el pasillo cerca de la posición del Bosan. El hombre llevaba gafas sencillas y una camisa a cuadros con tres colores entrelazados. Su aspecto era ligeramente atractivo y tenía un mentón muy marcado. Era Joe Mingrui, maldita sea. Me encontré directamente con la imagen del sueño del señor tonto. Al ver la expresión confusa de Joe Mingrui, Franca explicó rápidamente, Luo San me pidió que ayudara a lidiar con eso. Joe Mingrui miró las pinturas y los objetos en el bote de basura y dijo como si hablara consigo mismo, Luo San pidió tirarlos. Luego miró la altura del tacón de Franca y murmuró en su corazón, con esos tacones tan bajos, ella todavía es un poco más alta que yo. Franca asintió repetidamente, sí. Joe Mingrui retiró la mirada y sonrió cortésmente. ¿A dónde fue Luo San? Tengo algo que discutir con ella. Ella fue al departamento de comercio exterior para coordinar algo, repitió Franca las palabras de San Chin. Ya veo. Joe Mingrui preguntó, ¿te transfirieron de otro departamento al departamento administrativo? No creo haberte visto antes. Acabo de incorporarme respondió Franca con sinceridad. Al ver que la mirada de Joe Mingrui se dirigía inconscientemente hacia el asiento de Luo San, Franca controló su nerviosismo interior y sonrió con naturalidad. Luo San y yo somos vecinos, nos conocíamos de antes. Antes de que fuera a ocuparse de algo, me pidió que la ayudara a tirar todos estos cuadros. Ya no los quiere, ya no los quiere. Joe Mingrui repitió esta frase suavemente, luego le preguntó a Franca con la actitud de un colega, Luo San te dio una recomendación interna no dijo Franca con cierto orgullo. Confía en mis propias habilidades. Luego dijo en tono burlón, tal vez el departamento administrativo ha estado más ocupado últimamente y necesita más gente que realmente pueda hacer las cosas. Ella no quería que la imagen onírica del señor tonto pensara que ella era una cazafortunas. Joe Mingrui intercambió algunas bromas más, abandonó el departamento administrativo y regresó al lado opuesto. Franca se sentó nuevamente en su posición y silenciosamente dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, he recibido un buen entrenamiento frente a la demonio de negro. Señor tonto, eh, Joe Mingrui no debería haberse dado cuenta de que estaba un poco nervioso en este momento, ¿verdad? Es normal estar nervioso, después de todo, que te pillen tirando las pertenencias de un compañero a sus espaldas. En el departamento de seguridad, Lumian aprovechó ir al baño para sacar su teléfono y hacer clic en el cuadro de diálogo con Anderson Hood. La interfaz de chat todavía estaba en el mensaje de saludo inicial. Capítulo 949, esquema de acción círculo de inevitabilidad. Lumian esperó hasta que se abrieran las clases de tutoría de Dream antes de enviar un mensaje de voz de WeChat a Anderson Hood. Señor Anderson, su escuela de tutoría ofrece clases de pintura. Un amigo mío quiere saberlo. Anoche, después de recibir el mensaje de Jenna, Lumian había estado pensando en cómo investigar a Anderson Hudson Hood. Partiendo de la premisa de que Lumian había sido controlada y que su alteración de personalidad se había resuelto inicialmente, consideró que este asunto no era urgente. No había necesidad de capturar la información del representante legal y de los accionistas de Colorful Hostel y enviársela directamente a Anderson, burlándose de él por tener otros negocios paralelos. Para luego observar las reacciones posteriores y esperar cualquier desarrollo inesperado que pudiera surgir. Tenía previsto empezar con el tema de la pintura, haciendo sondeos iniciales, preferiblemente sin alertar a Anderson. Anderson no le respondió de inmediato a Lumian, y Lumian no se quedó mucho tiempo en el baño. Después de guardarse el teléfono en el bolsillo del pantalón, regresó a la sala de vigilancia. Al mirar las grandes pantallas que tenía delante, su mente repasó algunos experimentos que había hecho y que necesitaba hacer. 1. Observar la manifestación del sueño del señor tonto, Joe Mingrui y las personas que lo rodean. 2. Primer contacto con Joe Mingrui durante el día, dejando una cierta impresión. 3. Contactar a personas cercanas a Joe Mingrui, dividido en múltiples etapas, eliminando la sospecha de un objetivo antes de contactar al segundo, y así sucesivamente. 4. Contactar nuevamente a Joe Mingrui durante el día, dejando una impresión más profunda. 5. Establecer una relación con Joe Mingrui durante el día donde puedan charlar, insinuando la existencia de los poderes de Beyonder y su buena voluntad. 6. Primer contacto con Joe Mingrui por la noche. 7. Insinuar la existencia de los poderes de Beyonder y su buena voluntad hacia Joe Mingrui por la noche. 8. Con base en los resultados de experimentos previos y la información recopilada, formule un plan oficial de despertar. Este fue el esquema de acción para el equipo de Lumian. 8. Actualmente, las primeras cuatro partes se habían completado, sin que ningún miembro fuera expulsado del sueño ni restringido. La tercera parte se distribuyó en todos los pasos posteriores y los miembros del equipo responsables del contacto tuvieron que autoaislarse durante un día y una noche antes de continuar avanzando. El peligro fue aumentando gradualmente en las últimas partes. Lumian no pensó en evitarlo, porque determinar el grado y la fuente del peligro era uno de los propósitos del experimento. Solo sabiendo qué se podía hacer, qué no se podía hacer, qué llevaría a una expulsión inmediata y qué tardaría en explotar, su equipo pudo entrar oficialmente en la octava parte del esquema de acción y formular un plan de despertar específico. En esta etapa, Lumian no estaba preocupado ni tenía miedo al fracaso, estaba preocupado y tenía miedo de no poder encontrar las razones del fracaso. Con esta mentalidad, abordó muchas cosas con una actitud de prueba, incluyendo si el destructor de información funcionaba, si Estiano era confiable, qué relación tenía Anderson Hood con el camino del pintor, si Grimm se había convertido en una de las herramientas de la gran madre para influir en el sueño, etc. Después de obtener los resultados de la prueba, se pondrían en contacto con los titulares de las cartas de los arcanos mayores para comparar cuentas, lo que podría revelar algunos detalles interesantes y útiles. Si hubieran consultado a los portadores de las cartas de los arcanos mayores desde el principio, formándose nociones preconcebidas y patrones de pensamiento fijos, tal vez no hubieran probado algunas cosas, y por lo tanto no hubieran obtenido sus propios resultados. Sus mentes sólo tendrían las conclusiones dadas por los portadores de las cartas de los arcanos mayores, lo que podría hacer que pasaran por alto información clave. Mientras Lumian pensaba qué hacer a continuación, notó una persona adicional en una de las imágenes de vigilancia en el décimo piso. La cámara apuntaba a la entrada de la compañía Aurora, y una persona que vestía una túnica negra con una capucha ancha y profunda, completamente fuera de lugar entre los trabajadores de cuello blanco cercanos, salió. De repente, un montón de cosas cayeron desde el interior de la túnica de la persona y aterrizaron en el suelo. La persona se agachó rápidamente y el borde de la túnica cubrió los objetos caídos. Cuando se levantó, el suelo estaba limpio nuevamente, sin ningún objeto. Después de ver a esta persona salir del marco de vigilancia y verlo entrar al ascensor a través de la vigilancia del ascensor, Lumian se dijo en silencio, la imagen correspondiente de cierto señor de la orden Aurora en la ciudad de los sueños. El guardia de seguridad que estaba sentado a su lado siguió su mirada y se rió. Está bien, esos payasos de la compañía Aurora son así, no es nada, no es nada. Pensé que era algún tipo de arte escénico, dijo Lumian cuando vio a Luosan salir del ascensor y entrar al grupo Intis. En el departamento administrativo, oficina amplia, Luosan permaneció confundida junto a su posición, viendo su escritorio con menos artículos. Te ayudé a tirar todos esos cuadros, Franca se acercó a Luosan y le explicó con una sonrisa. De repente, Luosan se dio cuenta, me había olvidado de eso. Dibujaré algunos nuevos más tarde. Hizo una pausa, miró a su alrededor y preguntó en voz baja, ¿puedo, puedo pintar más tarde? Sí, ¿no afecta tu capacidad para usar tu poder? La consoló franca en voz baja, luego subió el volumen, el director San le pidió que me familiarizara con el proceso de trabajo. El título completo de San Chin era director adjunto del departamento administrativo del grupo Intis. Está bien, Luosan acercó a Franca y conversó abiertamente sobre varios rumores dentro de la empresa. Finalmente, Luosan dijo, olvidé decirte anoche que recientemente apareció un joven guardia de seguridad muy feroz, que incluso se atreve a enfrentarse a esa gente de la empresa MCN. Es muy guapo, pero no se lo digas a nadie, ya tiene un hijo de siete años, y solo tiene veintidós. En teoría hablando, soy la madre del niño, uno de ellos. La boca de Franca se torció levemente mientras repetía con emoción, eso no significa que tuvo un hijo en la escuela secundaria. Después de charlar sobre esto por un tiempo, Franca regresó a su asiento y entró en modo de trabajo de acuerdo con la guía de Luosan. Después de familiarizarse con el sistema de oficina, giró su silla y se puso de pie, queriendo ayudar a Luosan a compartir algo de trabajo. Vio a Luosan sosteniendo un lápiz, concentrado en dibujar en un papel blanco. ¿Qué está dibujando? Franca aflojó el paso y caminó en silencio hacia el lado de Luosan. Descubrió que Luosan estaba dibujando su propio retrato, y que la Luosan del dibujo tenía ojos hundidos, una expresión fría y una boca curvada. WHH Los ojos de Franca se enfocaron, e inmediatamente extendió su mano derecha y le dio una palmadita en el hombro a Luosan. ¿Qué estás dibujando? Luosan se sorprendió y rápidamente dejó de dibujar. Ella giró su cuerpo y al ver que era Franca, se relajó visiblemente y presionó su pecho diciendo, me asustaste. Pensé que el viejo San me había pillado holgazaneando. Mientras hablaba, Luosan miró el boceto sobre la mesa y su expresión rápidamente se volvió aterrorizada. ¿P por qué dibujaría esto? Franca reflexionó durante dos segundos y mostró una sonrisa que tranquilizó enormemente a Luosan. No te preocupes, puedes terminar los últimos trazos, yo me encargaré. Luosan, inseguro y asustado, se inclinó hacia adelante nuevamente y agregó los últimos trazos, haciendo que el retrato fuera más real. Tan pronto como terminó de dibujar, el Luosan en el boceto presentó un estado como si estuviera a punto de cobrar vida. Franca agarró el dibujo y llamas negras ardieron discretamente en su palma. La expresión de Luosan en el dibujo inmediatamente se volvió dolorosa, llena de resentimiento y odio, como si estuviera siendo quemada por las llamas. En un abrir y cerrar de ojos, el dibujo se enroscó, mostró signos de combustión espontánea, se convirtió rápidamente en cenizas y cayó a la basura. Mientras completaba esto, Franca usó el laberinto de espejos a través de la pantalla transparente al costado del escritorio, la pantalla del teléfono de Luosan y el espejo que usaba un colega cercano para retoques de maquillaje, para lidiar con la vigilancia de la cámara, sin dejar rastros de los poderes de Beyoncé en el metraje correspondiente. Luosan se quedó mirando fijamente mientras Franca se ocupaba del retrato y después de unos segundos dijo, siento que todo mi ser está mucho más ligero de nuevo, mi humor es mejor. Franca asintió y dijo, puedes tratarlo como otra liberación de emociones y deseos negativos. Lo pensó durante dos segundos y añadió, actualmente, sólo podemos tratar sus síntomas, no resolver la causa raíz del problema. En pocas palabras, sólo podemos tratar los síntomas, no curar la enfermedad. Por lo tanto, es necesario que esté atento a su propio estado, que se autoexamine de vez en cuando y, si encuentra algo que no va bien, acuda inmediatamente a nosotros para una nueva ronda de tratamiento. No se demore, de lo contrario, se repetirá un comportamiento como el de ahora y las consecuencias serán impredecibles. El poder es un arma de doble filo, puede dañar a los demás y también dañarse a uno mismo, esto nos acompañará toda la vida. Luosan escuchó en silencio, permaneció en silencio por un momento, luego bajó la cabeza y sonrió. Entiendo lo que quieres decir. Espero, espero poder aguantar unos años más, preferiblemente hasta jubilarme, no, déjame disfrutar de la vida durante cinco años más después de jubilarme. Al ver la sonrisa del Luosan, Franca de repente sintió que era un poco deslumbrante, lo que hizo que le dolieran los ojos. Ella lo consoló con una voz suave, si puedes aguantar, debes aguantar. Es como algunas enfermedades que eran terminales en años anteriores, pero si cooperas activamente con el tratamiento y tratas de prolongar la vida lo más posible, con el desarrollo de la tecnología, ahora se pueden curar o controlar mejor. En el futuro podríamos volvernos más fuertes o podríamos conocer personas más fuertes que tengan formas de resolver el problema de la corrupción en el poder. Luosan asintió lentamente y le sonrió a Franca. Me esforzaré mucho, y tú también deberías trabajar duro, trabajemos todos duro. Franca permaneció en silencio por un momento, desactivó el laberinto de espejos y regresó a su propio asiento. Tomó su teléfono y descubrió que Jenna, con el apodo de Nana y Lily, le había enviado un mensaje describiendo los peligros encontrados en el camino para entregar la pintura a Star Dream Provisions Store, la ayuda recibida y el resultado final. Franca sintió una oleada de miedo al leerlo, bastante arrepentida de no haber acompañado a Jenna. Había previsto un gran peligro, pero pensó que Jenna, que podía salir del sueño de forma activa, desperdiciaría como máximo una oportunidad. No esperaba que el poder que representaba al dios malvado de la asociación de fantasía pudiera impedirles regresar a la realidad. Jenna casi había muerto realmente. Afortunadamente, Amon y su padre están de nuestro lado. La experiencia de Jenna también nos proporcionó información importante. En el futuro, cuando nos encontremos con personas y objetos del camino del pintor, debemos tener cuidado de no poder salir del sueño. Franca, pensando en Lumian a punto de investigar o ya investigando a Anderson Hood, le reenvió rápidamente el mensaje de Jenna y le recordó que no olvidará borrarlo usando la destructora de información. Después de confirmar que Lumian estaba bien actualmente y había recibido la advertencia, Franca miró de reojo a Luosan, comprendiendo aproximadamente por qué su condición había recaído repentinamente antes. Coincidió con el momento en que ese cuadro le pareció anormal y Jenna casi muere, dentro de la sala de vigilancia. Después de borrar los mensajes de Franca y Jenna usando el destructor de información, Lumian contactó a Anthony. Continuó observando la vigilancia, buscando personas y eventos potencialmente anormales. En ese momento, Xu Xinjiang, el líder del equipo de seguridad 2, entró en la sala de vigilancia y les dio una palmadita en el hombro a sus dos subordinados. Después del trabajo de esta tarde, vayamos a visitar juntos al viejo Wan y al viejo Din, ahora están fuera de peligro. Después de visitar el hospital, reúnámonos con toda la gente que no está de turno. También es para darle la bienvenida a Little Li a nuestro equipo, viejo Wan y viejo Din. Lumian podía adivinar de quién estaba hablando el líder del equipo, pero aún así tuvo que poner una expresión confusa. Xu Xinjiang, con su complexión robusta, su rostro cuadrado y su piel muy bronceada, dijo con una mezcla de diversión e impotencia, no viste las noticias. Varios de los nuestros fueron alcanzados por un rayo. Afortunadamente, no fueron personas de nuestro equipo 2 las que murieron. Maldita sea, ¿cómo fue que los alcanzó un rayo? Oh, ahora lo recuerdo, preguntó Lumian, ¿en qué hospital están el viejo Wan y el viejo Din? Xu Xinjiang respondió simplemente, Hospital Musu. Capítulo 950, invitación a cenar círculo de inevitabilidad es realmente el Hospital Musu. Lumian no se sorprendió en absoluto por la respuesta de Xu Xinjiang, el gruñó en señal de reconocimiento. Está bien, líder del equipo, había pensado en ello. Como base importante para que los dioses malvados influyeran en la ciudad de los sueños, y con cierto grado de cooperación con los celestiales, el Hospital Musu podría ser inevitable para muchas cosas por venir. No era cuestión de evitarlo con cautela o no entrar, fingiendo que no existía. Entonces, en lugar de eso, ¿por qué no aprovechar el día, mientras sus acciones aún no habían llegado a una etapa crítica, mientras aún tenía otra oportunidad de entrar y mientras tenía una excusa razonable y legítima para ir a echar un vistazo e investigar en persona? Por supuesto, los pisos subterráneos que probablemente representaban el lado oscuro psicológico del abismo y el señor loco aún no podían ser ingresados imprudentemente. Después de despedir a Xu Xinjiang, Lumian se quedó en la sala de vigilancia hasta casi el mediodía. Él y su compañero de turno, el viejo Xia, esperaron a que sus colegas los relevaran y luego bajaron juntos a la cafetería del personal del grupo Intis, ubicada en el edificio anexo del edificio tecnológico, para almorzar. No recibían subsidios para comer y la cafetería no era gratuita, pero tenía una gran variedad de platos y los precios se mantenían bastante bajos gracias a los subsidios de la empresa. Así que, ya fueran de la sede central o de las sucursales, a todos los empleados de este edificio les gustaba comer en la cafetería. Incluso el propio señor Juan venía a comer allí de vez en cuando para comprobar la calidad de la comida. El único problema era que, durante la hora punta del almuerzo, la cafetería estaba abarrotada. Los empleados con mayores ingresos preferían pedir comida para llevar o cenar en los centros comerciales cercanos. Como guardias de seguridad, el momento en que podían ir a la cafetería dependía de cuándo llegaban sus compañeros a relevarlos. Todos acordaban tácitamente llegar un poco antes para evitar las horas punta. Lumian pidió huevos al vapor con carne picada, cebolletas amarillas salteadas y carne con pimientos encurtidos, muslo de pollo frito, sopa de pepino y cerdo y un gran tazón de arroz. Encontró un lugar en un rincón con el viejo Xia y lo escuchó charlar sobre las travesuras de la gente de la compañía Aurora mientras comía. El viejo Xia chasqueó la lengua y dijo, su jefe es un exhibicionista, o la MNSNM, a menudo con marcas de látigo en su cuerpo. Di más, calumnia un poco más, me encanta escucharlo. Lumian asintió mientras murmuraba por dentro. De repente, su teléfono vibró dos veces. Lo cogió y vio un mensaje de un nombre que deja una profunda impresión en ti. ¿Qué era Anderson Hood? ¿Ese amigo que mencionaste es en realidad tú mismo? Lumian sonrió y respondió usando la entrada de voz, podrías interpretarlo de esa manera. Sintió que en las conversaciones entre cazadores, quien se pusiera ansioso primero, quien se enojara primero, quien se sintiera culpable primero, perdería. Solo adaptándose a un estado donde nada importaba uno podía permanecer invicto. Después de unos 20-30 segundos, Anderson respondió, pintar requiere talento, espero que lo tengas. Nuestra escuela de tutoría no tiene clases de pintura, pero conozco un estudio decente, allí es donde aprendí. Si estás interesado, mañana por la noche a las 7, encuéntrame en la entrada de la comunidad Jinxiu Dongfang en la calle Shifang, y te llevaré a dar un paseo. De noche, Lumian reflexionó un momento antes de responder, está bien, gracias. Recordo que el Colorful Hostel estaba en la calle Shifang, pero la renovación y decoración interior aún no se habían completado. En el departamento administrativo, oficina amplia, Luo San se estiró perezosamente, caminó hacia el escritorio de Franca y preguntó con una sonrisa, ¿qué vas a comer para el almuerzo? No quiero unirme a la multitud en la cafetería. Sin esperar la respuesta de Franca, bajó la voz y dijo, los demás departamentos encuentran tiempo para realizar cenas de equipo para dar la bienvenida a los nuevos empleados, solo nuestro departamento administrativo no lo hace, principalmente porque esas damas no quieren o piensan mal de nosotros, lo cual está bien, pero la preocupación es que insistan en ir, queriendo encontrar algunos ayudantes gratis. ¿TSK? ¿Te imaginas cómo se desarrollaría eso? El sarcasmo y las puyas veladas son la norma, con gente llorando, discutiendo o incluso queriendo ponerse físicamente, no es algo raro. Dejó un montón de problemas con los que lidiar después, así que el viejo San simplemente dejó de organizar cenas departamentales. Aquellos que se llevan bien se reúnen en privado, como quieren. Franca escuchó con deleite y dijo expectante, me pregunto cuándo volverá el señor Juan al departamento administrativo. La escena entonces seguramente sería espectacular, ella quería presenciarla. Las diablesas inevitablemente tendían a tener una cierta inclinación hacia el caos, lo cual era muy justificable cuando se trataba de ver drama. El señor Juan probablemente no vendrá en los próximos días. Tiene que entretener a gente importante, e incluso si viene a la empresa, irá al piso 16, reveló Lugosan sobre el paradero del señor Juan. Zaratustra. Franca se mostró muy atenta y seria en este asunto. Además de los elementos enumerados en el esquema de acciones, también tenían que protegerse contra los dioses celestiales y los dioses malvados que hacían cosas malas a Jou Mingrui en la ciudad de los sueños. Necesitaban descubrirlo y prevenirlo a tiempo. Además, esto también podría acumular inspiración para ayudarlos a formular un plan de despertar, como lo hicieron los subordinados del celestial Wordy, y podrían intentar hacer lo contrario que lástima dijo Franca con expresión de pesar. Luego preguntó con curiosidad, ¿el señor Juan no traerá un VIP para que visite la empresa? ¿Ya lo ha hecho antes? Lugosan hizo una pausa de repente, su voz se volvió aún más baja, ese día, Jou Mingrui estaba de baja por enfermedad. Franca, ¿podría ese VIP de nombre largo ser el destructor que mencionaste, enviado del futuro al presente por fuerzas del mal, la baja por enfermedad de Jou Mingrui fue organizada por tu gente? La intuición espiritual de un pintor es bastante fuerte. Franca sonrió y dijo, ese VIP se llama Zaratustra. Lugosan asintió solemnemente. Entonces lo es, confirmó Franca su suposición anterior. Lugosan se quedó en silencio durante unos segundos, luego sus ojos se iluminaron y dijo, ¿por qué no le pido a Jou Mingrui que cene con nosotros? De esa manera tendrás la oportunidad de conocerlo y charlar con él. Madre mía, tan rápido, tan directo. Franca se sintió un poco sorprendida. Ella había pensado que a ella y a Lumian les tomaría una semana o dos contactar naturalmente a Jou Mingrui a través de asuntos laborales antes de llegar a un punto donde pudieran agregarse mutuamente en WeChat o tener charlas casuales. ¿Quién iba a pensar que en su primer día de trabajo, Lugosan invitaría a Jou Mingrui a cenar juntos? Es demasiado, demasiado rápido. Este progreso está demasiado avanzado, aún no estoy listo. Al ver que Franca no había respondido, Lugosan sonrió y dijo, Jou Mingrui me debe varias comidas. Cada vez que me pide información, dice que me invitará a comer la próxima vez, pero hasta ahora solo lo ha hecho una vez. Mmm, darle la bienvenida a mi mejor amiga a la empresa es una buena razón. Mientras hablaba, tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Jou Mingrui. Después de un rato, Lugosan agitó su teléfono y dijo, estuvo de acuerdo, pero dijo que cenaríamos mañana, porque tiene que trabajar horas extras esta noche y la gente de tecnología tiene muy poco tiempo para almorzar para ir a comer algo rico. Él aceptó sin más, sin reacción de estrés, sin excusas. Franca recordó de repente un viejo dicho, la mejor manera de acercarse a alguien es conocer a las personas que lo rodean. Ayudar a Lugosan fue, sin duda, la decisión correcta. Esta es la bondad que recompensa el karma. Franca reflexionó un momento y luego le dijo a Lugosan, Jou Mingrui parecía un poco preocupado por esas pinturas que tenías en tu escritorio antes. No rechazó tu invitación, sino que aceptó. Tal vez también quiera confirmar o investigar algo. Sin esperar la respuesta de Lugosan, Franca añadió, si ese es realmente el caso, es algo bueno. La única pregunta es la cena cuenta como noche. Esto va en contra del plan de acción y podría generar confusión y ambigüedad en los resultados experimentales. No debería contar si no está completamente oscuro, ¿verdad? A las 4 y 30 de la tarde, después de otra ronda de patrullaje por los pisos, Lugosan y Olxia llegaron al estacionamiento subterráneo del edificio tecnológico. Vieron al líder del equipo Xuxin Yang sentado en una camioneta gris oscuro, extendiendo la mano desde el asiento del pasajero y saludándolos. Por aquí, Lugosan y el viejo Xuxia se acercaron y se sentaron en el espacioso asiento trasero. ¿Solo nosotros? El viejo Xuxia miró por la ventana. Xuxin Yang se rió. ¿Quién va a visitar a los pacientes a un hospital en un grupo grande? Las enfermeras no nos dejaron entrar. Solo nosotros cuatro, Shao conduce, los demás esperarán directamente en el lugar de la cena. Shao era el joven sentado en el asiento del conductor, que parecía un poco regordete desde un lado. En ese momento, las carreteras todavía estaban bastante despejadas. Antes de las cinco, Lugosan y los demás habían llegado a las afueras del hospital de Musu. Detrás de Xuxin Yang y Olxia, dos jóvenes que llevaban cada uno una caja de fruta y una bolsa de suplementos nutricionales entraron. El vestíbulo del hospital Musu no era diferente al de la última vez que Lugosan llegó, era normal, con gente entrando y saliendo. Solo de vez en cuando se podía ver a algunos enfermeros con miradas indiferentes y movimientos ligeramente mecánicos. Lumion retiró la mirada, confirmando que su espiritualidad no daba ninguna advertencia y no había anormalidades alrededor. Luego entró al ascensor que subía y llegó al piso 12. Al salir de la zona del ascensor y girar hacia la sala, tras empujar la puerta para abrirla, lo que encontró fue una tranquila estación de enfermeras y un pasillo que se extendía hacia la oscuridad. La luz al final del pasillo parecía estar rota, aún no reparada. Liderados por una enfermera que parecía muy normal, entraron en una habitación doble donde estaban el viejo Wan y el viejo Din. Antes de que Lumion, Shao y el viejo Xia pudieran tener una visión clara de la condición de los pacientes, dos familiares que estaban al lado de la cama se apresuraron frente a Xu Xinjiang, hablando uno tras otro, líder de equipo Xiu. Esta es definitivamente una lesión relacionada con el trabajo para nuestro viejo Wan. Be Wu, líder del equipo Xiu, nuestro viejo Din casi muere, míralo, míralo, quién sabe cuánto tiempo le llevará recuperarse. Xux Xinjiang finalmente encontró una oportunidad y presionó su mano derecha hacia abajo. Señoras, esto sin duda se considerará una lesión laboral. El señor Juan dijo que no sólo habrá una compensación de acuerdo con los estándares nacionales, sino que la empresa también dará una suma adicional, además de cubrir todos los gastos médicos más allá del seguro, y seguirá pagando los salarios normales hasta que Old One y Old Din se recuperen por completo y puedan volver a trabajar. No permitiremos que ninguno de nosotros sangre, sude y llore. Mientras Xux Xinjiang consolaba a los miembros de la familia, Lumion y los demás dirigieron su mirada hacia las camas del hospital y vieron a los dos pacientes envueltos de la cabeza a los pies con vendas blancas, con sólo sus ojos, narices y bocas expuestos. El viejo Xux Xinjiang no pudo evitar acercarse a Lumion y decir en voz baja, no quiero ser cruel, pero se ven muy graciosos así. Pensé que sólo los programas de televisión envolvían a la gente así. No esperaba verlo también en la vida real. Lumion no le respondió al viejo Xux Xinjiang porque pensó en las momias. Momias que se decía que tenían conexiones estrechas con la vía espectro controlada por el árbol madre del deseo. Y este era el hospital Musu. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.